Comprensión, la cosa levantó uno de sus brazos, aunque las extremidades vagamente cilíndricas apenas podrían llamarse así, como si extendiera una mano hacia Asuna. La chica de cabello castaño podría haber hecho muchas cosas en ese momento. El que más se inclinaba su cerebro estaba corriendo como el infierno, pero decidió mirar fijamente a lente a los ojos y levantar su propia mano, tocando la ofrecida. Vagamente pensó que tal vez no debería haberse considerado a sí misma como si fuera su invencible sensei cuando sintió como si una oleada eléctrica se extendiera por todo su ser. La sensación era como si, de repente, algo estuviera mirando en las partes más profundas de su ser, observando cada rincón de su mente, observando su alma y examinando en el nivel más profundo y básico, que era Asuna. Y tan pronto como había comenzado, el momento había terminado, la entidad se alejaba de ella como si se hubiera quemado. Sorprendido, el ex usuario del stock vio como su cuerpo cambiaba, volviéndose más definido, menos extraño, más, humano. Como si fuera la cosa más fascinante del mundo, la cosa levantó el brazo con el que había tocado a Asuna, y la chica con los ojos muy abiertos vio como ahora en realidad parecía un brazo, una mano perfectamente definida y de aspecto delicado con todas las de sus dedos, cerrándose en un puño y abriéndose repetidamente. Luego, empezando por la punta de sus dedos, Skin comenzó a aparecer sobre el desorden similar a una pantalla que formaba el cuerpo de la cosa. Empezó a reírse, un sonido tan de otro mundo, tan mal, que los ojos de Asuna se apartaron del proceso extremadamente lento de transformación que estaba sufriendo para mirar su rostro, algo que ahora parecía brillar en las profundidades de su cuerpo. Ojos. Sin embargo, lo más aterrador fue que parecía más aterrador ahora que los sonidos que hacía sonaban mucho más parecidos a los humanos. ¿Sí? Véalo. Puede verlo. Todo tan claro. Todo, solo una parte del rompecabezas, tan simple, desde el principio, interrumpiéndose, la entidad cambiante volvió su mirada hacia el ex usuario del estoque, quien lentamente había comenzado a alejarse de él, la chica se congeló en el momento en que sintió sus ojos sobre ella una vez más. Yo, ¿estaba yendo a casa? Comentó Asuna mientras debatía si debería intentar correr ahora, maldiciendo no tener ni siquiera su vieja silla para usar como ama. Gracias, recompensa la niña todavía estaba tratando de contener su sorpresa por las palabras inesperadas cuando la entidad levantó su brazo medio transformado hacia ella, un rayo de datos puros golpeó a Asuna de lleno, enviándola volando hacia atrás sobre la enorme rama. Por un instante, la chica sintió una extraña y pesada sensación envolviendo sus brazos y piernas, y podría haber jurado que vagamente vio como si estuviera usando algo así como una versión más pesada de sus viejos guantes y botas metálicas, antes de que el momento fuera y se estrelló contra la superficie de madera del árbol del mundo. Al segundo siguiente, Asuna estaba de nuevo de pie, con los brazos extendidos hacia los lados mientras miraba hacia donde había estado la cosa, esta vez lista para cualquier cosa, solo para descubrir que se había ido, no quedaba rastro de él. Totalmente confundida, la chica se miró a sí misma con preocupación, pero no se notó ningún cambio e incluso cuando se llevó las manos a la cara, seguía siendo el mismo avatar delicado y estúpidamente desnudo que su gol había adaptado del anterior. Sacudiendo la cabeza, la chica de cabello castaño decidió ignorar eso por el momento, diciéndose a sí misma que se preocuparía por eso más tarde. Ya había perdido demasiado tiempo con esto. Mientras comenzaba a correr por la rama hacia el camino que claramente conducía al interior del árbol, otra prueba más de la estupidez de Sugou, por no solo aislar el lugar, Asuna nunca notó que sus pies hacían un sonido bastante extraño cuando golpeaban el suelo. Suelo de malera. Como el sonido del metal golpeando una superficie dura, desde que tenía memoria, ella había estado allí. Era algo en lo que realmente nunca se había detenido a pensar, pero probablemente había estado con ella desde que nació. Todavía tenía un año cuando eso sucedió, pero a pesar de eso, si se esforzaba mucho, casi podía verse en los brazos de su padre adoptivo, mirando con curiosidad al bebé que lloraba en los brazos de su madre. No eran realmente hermanos, pero en ese entonces no lo sabían. Y como muchos hermanos en sus edades tempranas, eran inseparables. Hicieron muchas cosas por primera vez juntos. Se reían de muchas cosas juntos. Compartían casi todo juntos. Todavía podía recordarla claramente de pie frente a él, diciéndole con vehemencia a su abuelo que practicaría kendo para los dos, el día que decidió abandonar el duro y, para él, aburrido deporte. Lo había hecho sentir extremadamente agradecido, pero al mismo tiempo molesto. Se suponía que el hermano mayor protegía al menor, no al revés, o al menos eso decían sus padres. Obtuvo su deseo de la manera más aterradora posible. Un día, algún tiempo después de la muerte de su abuelo, estaba practicando sola, como siempre, en el jardín, cerca del estanque, con una expresión concentrada en su rostro mientras balanceaba su pequeño Shinai. A pesar de que ya no tenía a nadie que la obligara a hacerlo, decidió continuar con la práctica. Tal era su determinación, algo que él nunca le había dicho que realmente admiraba de ella. Y luego, de un momento a otro, cayó al estanque. No sabía cómo ni por qué. Acaba de suceder. Nunca se había sentido tan asustado como en esos agonizantes diez segundos que tardó en correr gritando hacia el estanque. Ni siquiera cuando escuchó el anuncio de Callaba al principio y pensó que estaba condenado, sintió el terror que sintió cuando se zambulló en el agua fría, alcanzó su cuerpo hundido y la arrastró fuera del estanque, llorando y gritando su nombre. Repetidamente. Para su yo joven, las horas después de que su madre la llevó al hospital fueron las más largas de su vida. Cuando ella estaba de vuelta y descansando en su habitación, él solo podía sentarse a su lado con extrema preocupación mientras ella dormía, como si temiera que algo malo iba a pasar si la perdía de vista por un segundo. Cuando ella despertó, lo miró y sonrió agradecida, había sentido el mayor alivio de toda su vida. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, cuando descubrió la verdad un año después, la apartó, demasiado ocupado hundiéndose en sus propios miedos para recordar cuánto se preocupaba por ella, cuánto se preocupaba ella por él, todo esto pasó por la mente de Kirito en un lapso de cinco segundos, incluso mientras sus pensamientos caóticos y su mente gritaba tratando de dar sentido a lo que había sucedido. De repente, los recuerdos recientes adquirieron un significado completamente nuevo. Sus lágrimas cuando lo vio salir de la cama del hospital. Sus dulces sonrisas. Sus suaves toques. Sus conversaciones felices. La alegría que la llenaba cuando estaban juntos. El apoyo que ella le brindó en todo lo relacionado con su recuperación. El miedo y la ira en ella cuando se dio cuenta de que él estaba usando su nervejear nuevamente. Los reconfortantes abrazos tanto en su habitación como en el hospital, en ese momento, Spriggan sintió que tan top tijer podría haber comenzado a llamarlo idiota y no habría podido callarlo. Siendo justos, no era el mejor en ese tipo de cosas. Después de todo, habiendo incursionado en los juegos a la edad de diez años para escapar de su agitada realidad, sus interacciones con personas de su edad se habían limitado a la escuela, e incluso allí solo se abrió lo mínimo necesario. El chico nunca tuvo nada parecido a un enamoramiento de cachorros o incluso una amiga, y toda la revolución de la realidad virtual había ocurrido justo cuando se había convertido en un adolescente, así que, bueno, entiendes la esencia. El punto era que Kirito chupaba tanto el amor como Genos al mantener sus brazos pegados a su cuerpo. Ni siquiera sabía correctamente cómo actuar con chicas de su edad antes de quedar atrapado en Aincrad y aprenderlo desde cero. O, todavía era un adolescente hormonal, por supuesto, nada podía cambiar eso, ni siquiera quedar atrapado en un mundo virtual mortal u obtener poderes similares a los de Saitama. Tampoco estaba ciego, y estaría mintiendo si dijera que no miró a sus compañeras de gremio con ojos de admiración más de una vez, cada una de las chicas de su segunda familia tenía su propio tipo de encanto. De hecho, estaba bastante seguro de que estaba enamorado de Asuna, pero siempre había estado demasiado ocupado lidiando con la locura que lo rodeaba y tratando de actuar como un buen amigo y un maestro para la chica como para tratar de actuar. Sobre eso, a pesar de todo esto, ni siquiera había considerado que su Wu, de todas las personas, pudiera sentirse como, eso por él. Habiendo estado demasiado ocupado con los sentimientos extraños que tenía cada vez que estaban juntos desde que regresó al mundo real y culpándolos de las estúpidas bromas de Asuna y la maldición de ser un adolescente, el chico no podría haber sospechado que ella sentía incluso la más mínima atracción hacia él. El mero pensamiento era casi ridículo. Después de todo, ella era la que tenía un futuro brillante. Ella era la estrella de la familia. Chica optimista, tan hermosa y linda al mismo tiempo como cualquier chica de su edad desearía, segundo lugar en los nacionales de Kendo, mientras que él era solo un chico al que le gustaban los videojuegos, e incluso eso había perdido la mayor parte de su encanto desde que quedó atrapado en Sao, y que actualmente le faltaban dos años de su educación normal. Las únicas cosas especiales que realmente tenía en su vida eran sus amigos, y el poder de destruir todo con un solo golpe en el mundo virtual. No podrías obtener exactamente un futuro estable solo con eso. Su cerebro finalmente volvió a funcionar, el jugador con los ojos muy abiertos se dio cuenta de que probablemente había estado parado allí como un idiota durante varios minutos. Su mirada se disparó hacia un lado, notó como Estrea y Yui lo miraban en silencio con expresiones preocupadas, como esperando que él reaccionara. Se llamó a sí mismo idiota varias veces mientras abría rápidamente su menú y tocaba el botón cerrar sesión. Y ya vuelvo. Gritó el esprigan mientras desaparecía. En el momento en que el cuerpo de Kirito desapareció de su vista, ambas hermanas virtuales intercambiaron otra mirada de preocupación antes de asentir para sí mismas. Muchas cosas dependerían de lo que pasará ahora, pero... Oye, Yui, ¿sí? ¿Quieres tratar de rescatar a Asuna nosotros mismos como un regalo para Kirito cuando regrese? Una sonrisa apareció de repente en su rostro, el pequeño duendecillo de repente brilló y fue reemplazado por la forma humana de Yui, flotando suavemente en el suelo mientras miraba a su hermana. Esa fue toda la respuesta que Estrea necesitaba. Mirando alrededor de otra esquina, Asuna hizo todo lo posible para no dejar escapar un grito de frustración. Hasta el momento, la disposición laberíntica del lugar no había servido para otro propósito que el de molestarla, y ver cómo parecía que no había nadie más alrededor, una vez más atestiguaba la estupidez de Sugou, ya que los pasillos eran totalmente inútiles si no tenía personal para viajar a través de ellos. Pensando en las divagaciones del bastardo, probablemente sólo tenía un par de personas en las que podía confiar, pagar lo suficiente, ayudándolo, así que realmente, ¿no sería más simple tener las áreas necesarias e iniciar y cerrar sesión directamente desde ellos? Hacer el lugar así sólo estaba pidiendo que alguien se escabullera. Interesante, parece que los acontecimientos de hoy también son bastante alentadores, parpadeando al escuchar la voz, el ex usuario del estoque dobló otra esquina, jadeando al ver una nueva área masiva llena de extrañas máquinas en todas partes, todas idénticas, y una gran consola en el lado más lejano. Pero lo que más llamó la atención fueron las dos figuras que inspeccionaban las máquinas, que tenían muestras holográficas de cerebros muy obvias, probablemente científicos que trabajaban con Sugou si su conversación era algo a seguir, pero lo que realmente molestó a Asuna fue, ¿por qué diablos están usando monstruos babosas como avatares? Su pregunta fue ignorada por el mundo, la chica de cabello castaño esperó pacientemente a que los esperuznantes chicos babosas salieran de la habitación antes de entrar y moverse rápidamente a través de ella, su mirada cayendo en las varias pantallas y él, para ella, datos en su mayoría incomprensibles que mostraban. Uno no necesitaba ser un genio para saber que estos eran los otros sobrevivientes de Sao que Sugou había capturado y cuyas mentes estaba usando para sus experimentos enfermizos. Es como si, les doliera o algo, susurró la chica antes de apretar los puños mientras miraba hacia la consola al otro lado de la habitación, en cuyo costado parecía estar insertada una especie de tarjeta de acceso. No se preocupen, los sacaré a todos de aquí. Dicho esto, Asuna corrió hacia la consola y, con la velocidad de reacción irreal que le había dado dual blades y su sensei la había ayudado a entrenar durante meses, comenzó a desplazarse por las muchas opciones sin sentido de los menús y submenús complejos que tenía ante ella. Cualquiera normal habría tratado de encontrar una manera de salir de allí primero. Sin embargo, la heroína llamada Mewtiflash decidió buscar primero para ver si había una manera de sacar a las personas atrapadas en el brain lab de sus prisiones. Lamentablemente, Asuna no era muy experta con las computadoras o cosas similares. De hecho, además de los usos habituales relacionados con la escuela, en realidad nunca tuvo ningún interés en ellos, y haber perdido dos años de educación significaba que actualmente estaba aún más perdida de lo que Kibaou hubiera estado en una competencia por gente agradable. Ark. ¡Maldita sea! Gritó enojada la chica mientras cerraba los ojos y golpeaba con los puños la consola, su rostro mirando hacia abajo. ¿Cómo es posible que no pueda hacer nada por ellos? Asuna nunca notó como algo parecía pulsar fuera de sus manos, o como la pantalla holográfica de la consola de repente se volvió roja por un instante. Sin embargo, lo que notó fue un pitido repentino cuando un nuevo menú reemplazó al anterior, su mirada se llenó de incredulidad cuando lo levantó y vio como aparecía una barra de progresión y comenzaba a llenarse. ¡Qué demonios! Las palabras de la chica se cortaron abruptamente cuando sus instintos una vez más le gritaron, haciendo que Asuna saltara hacia atrás y girara su cuerpo en el aire, evadiendo los tentáculos de color rosa púrpura que habían estado a punto de agarrarla. Aterrizando en cuclillas, el ex usuario del stock miró hacia adelante, viendo que, en algún momento durante su huida, Slugguya y Slugguive habían regresado al laboratorio, y ahora la miraban con diversión llenando sus repulsivos ojos. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Una pequeña rata husmeando donde no debe? Parece que la mascota del jefe se ha escapado de su jaula. Le dije que pusiera más seguridad después de su segundo intento, ¿pero me escuchó? No, por supuesto que no. Está bien, me rindo. Dijo inexpresivamente la chica de cabello castaño, haciendo que los científicos parpadearan confundidos. ¿Por qué en el nombre del infierno ustedes dos están usando bobas gigantes como avatares? Aparentemente tomados por sorpresa con esa pregunta, los Slugguis intercambiaron una mirada durante varios segundos antes de encogerse de hombros. ¿Por qué no? Es práctico. No sabes lo relajante que es poder arrastrarse en lugar de caminar, comentó vagamente el primero. Además, tenemos, como, mucho mejor multitarea con estos tentáculos que con las manos. Agregó el otro mientras agitaba sus muchos zarcillos gelatinosos. Fue un poco extraño al principio, pero ahora podemos operar como una docena de pantallas al mismo tiempo. Pasaron varios segundos de silencio mientras el ex usuario del stock los miraba fijamente después de sus respuestas. No debía haber preguntado. Dijo Asuna mientras negaba con la cabeza. Ahora puedo entender totalmente por qué ustedes dos trabajan para su go, bueno, trata de sonar arrogante todo lo que quieras, niña, pero eso no cambiará nada. Sonriendo esperuznantemente, Slugguia preparó sus tentáculos cuando Asuna se tensó, dándose cuenta de que la superaban en número, desarmada y sin su antigua fuerza, solo le quedaban sus reflejos e instintos. Vas a volver a tu jaula, ahora. Los zarcillos se dispararon a velocidades que uno no asociaría con su apariencia aviscosa y, por instinto, Mugti Flash rugió, arremetiendo con las manos vacías, y los atravesó sin ningún esfuerzo en un destello de esmeralda y negro, el científico chilló sorprendido mientras el otro miraba boquiabierto a Asuna con incredulidad. La niña, por su parte, estaba confundida, habiendo sentido por un momento como si sus brazos se abrieran y ahora, una simple mirada hacia abajo fue suficiente para confirmar su sospecha, el peso familiar en sus manos finalmente se registró en su mente. Fafnir's fan y el lucidator la saludaron, sus espadas de confianza una vez más en sus manos como si nunca las hubiera soltado. Asuna miró a los hombres, una sonrisa depredadora apareció en su rostro mientras adoptaba su antigua postura de Dual Blades. ¿Qué demonios? ¿De dónde sacó esas espadas? Ni siquiera debería tener un menú. Olvídalo. ¿Viste lo que le pasó a sus brazos? Me estoy volviendo loca. Vamos a calmarnos. Todavía superamos en número a esta chica, y tenemos una consola que nos permitirá ponerla de rodillas justo detrás. La barra en la consola principal terminó de cargarse en ese instante, un brillo del 100% en su pantalla cuando apareció el mensaje restaurando datos de avatares. 299 ráfagas de polígonos explotaron alrededor del enorme laboratorio, casi 300 personas de todas las edades y portando todo tipo de armas y equipos parpadeando confundidos. ¿A nosotros? ¿Estabas diciendo? Sonrió Asuna mientras lucía una sonrisa triunfante. U. Q. ¿Qué acaba de pasar? N. No sé, recuerdo haber escuchado que el juego estaba terminando y. ¿Dónde diablos estamos? Asuna. Con los ojos muy abiertos, la niña miró hacia un lado y fue recibida por Keita, Sasamaru, Tetsuo y Duker con cara de asombro a su alrededor. ¿Qué qué pasó? ¿Por qué te ves como un elfo? ¿Y por qué llevas puesto, eso? Keita, me encantaría responder todas esas preguntas, pero primero, señalando a los Slugwuis sorprendidos y boquiabiertos, la Dualu y el Der de repente gritó a todo pulmón. Supervivientes de Sao. Esos bastardos son parte de un complot que nos ha mantenido a todos dentro del mundo virtual incluso después de que se completó el juego, por razones estúpidas. Muchos ojos se volvieron hacia ella en estado de shock, la mayoría de los presentes reconocieron a Frontliner y vice líder de la Asociación de Héroes Unidos a pesar de su apariencia extraña. Consíguelos. Mierda. Simplemente murmuró Slugwia antes de ser rodeado por jugadores enojados. Mi mierda. Gritó Slugwui B mientras disparaba sus tentáculos hacia la consola. Necesito apagar él. Un escudo bloqueó sus zarcillos y una espada los cortó, una Diabel de aspecto molesto lo miró fijamente mientras muchos más jugadores levantaban sus armas. No lo creo, cara esperuznante. Están, Asuna desconectó lo que fuera que el hombre estaba a punto de decir cuando estalló en gritos mientras los jugadores caían sobre él, caminando hacia sus antiguos compañeros de gremio mientras miraban a su alrededor con incredulidad. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? Preguntó Duker confundido mientras miraba hacia ella. Es una larga historia, tendré que explicar en el camino. Respondió la chica de cabello castaño mientras regresaba rápidamente a la consola y comenzaba a mirar el último menú nuevamente. Espera, ¿de camino a dónde? Preguntó confundido Tetsuo mientras ellos y otros jugadores se reunían cerca de Asuna, alguien que afortunadamente había sido lo suficientemente inteligente como para no matar a los Slug Guris y simplemente dejarlos tirados en el suelo, sin poder cerrar la sesión. ¿No puede sacarnos a todos de ahí con esa consola? Tetsuo, esta cosa se hizo específicamente para monitorear este laboratorio. Incluso si Sugou es un idiota retrasado, dudo seriamente que haya agregado una opción para cerrar la sesión de cualquier persona encerrada aquí, especialmente cuando alguien que se supone que trabaja aquí puede simplemente hacerlo. ¿Eso de sus propios menús, quién diablo Sugou? La voz confundida de Sasamaru hizo eco de la pregunta de todos incluso cuando el Dual Wilder se detuvo, parpadeando antes de sonreír suavemente. HMM, ¿abre la puerta interior del árbol, eh? Sí, creo que esto puede funcionar, agarrando sus espadas de nuevo después de seleccionar la extraña opción, Asuna se dio la vuelta y miró a la gente reunida. En cuanto a tu pregunta, él es el tipo más molesto que jamás haya existido. Y ahora, síganme todos, tenemos que salir y contactar a alguien. ¿Eh, qué? Escucha, no tenemos tiempo para largas explicaciones, pero esta es la historia corta. Estamos dentro de otro juego de realidad virtual llamado Alfei Mondiné, y estamos dentro de un árbol gigante en el centro del mundo, justo encima la ciudad más poblada, así que supongo que si logramos bajar y comenzar a gritar, otros jugadores se darán cuenta, y alguien podrá llamar a la policía o algo para realmente sacarnos de aquí y arrestar a ese bastardo, haciendo un puchero por un momento. Al imaginarse incapaz de mutilar a su go por sí misma antes de que lo detuvieran, la chica de cabello castaño negó con la cabeza, recordándose que la libertad de varias personas estaba en riesgo. Entonces, vamos a salir de aquí y hacer eso. ¿Quién está conmigo? Pasaron un par de segundos de silencio atónito antes de que todos comenzaran a gritar, gritar o gritar su acuerdo, todos más que ansiosos por salir finalmente del mundo virtual. Asuna, por su parte, solo podía sonreír ferozmente mientras agarraba sus espadas. Después de todo, la parte más difícil ya había pasado, ¿cierto? Acurrucándose como una bola mientras abrazaba a uno de sus peluches más grandes, Kirigaya Sugua sintió como si cada segundo durara una eternidad, las lágrimas corrían por su rostro sonrojado mientras gritaba en su mente, llamándose idiota por haber hecho eso. Vagamente, podría jurar que estaba escuchando los sonidos de una campana de bicicleta, sonando repetidamente desde el lado de la casa más cercano a su ventana, pero lo atribuyó a la locura que sentía que debía estar consumiéndola. Ella le había dado, más bien forzado, su primer beso a su Oni-chan, y también le había robado el suyo, o eso esperaba. Incapaz de contener la vergüenza ardiente y la felicidad que sintió por eso, todo parecía importar poco en comparación con lo que sabía que iba a pasar ahora. Kazuto probablemente dejaría de hablarle, tal vez incluso comenzaría a evitarla activamente, tal vez incluso más que antes de ver One Punch Man juntos. Es decir, si él no comenzó activamente a llamarla rara o algo peor. Probablemente acababa de arruinar para siempre su relación, justo cuando se estaba volviendo más agradable que nunca, y todo porque había seguido el estúpido consejo de lo que probablemente era el resultado de una imaginación demasiado viva. Lo único bueno de todo era que siempre tendría ese pequeño y hermoso recuerdo de sus labios conectando y el calor que sentía en su corazón al hacerlo, para atesorarlo por el resto de su vida, varios golpes rápidos y repentinos en su puerta interrumpieron su tren de pensamientos, una voz casi histérica pero familiar llamando desde el otro lado. Sugu. Pe por favor, dime que estás ahí. Abre la puerta, por favor, tenemos que hablar. Por un instante, se sintió tentada a quedarse allí, inmóvil y en silencio, una pequeña parte de ella deseaba esconderse del dolor todo el tiempo que pudiera. Sin embargo, la otra parte de ella, la que era más grande y que la definía hoy en día, le gritaba que se pusiera de pie. Esto fue. Esta era su batalla desesperada contra el Rey del Mar, la situación que estaba segura no tenía forma de terminar bien para ella. Sin embargo, a diferencia de Licensele's Reader, ella no lo estaba haciendo para proteger nada más que sus propios sentimientos. Se puso de pie de todos modos, caminando en silencio hacia la puerta, sin siquiera molestarse en ocultar sus lágrimas. Ella era Kirigaya Sugua. Ella era Elea Falasílfide. Ella era la chica de la bicicleta. Ella fue alguien que trajo justicia para los inocentes. Después de todo, no se trataba de ganar o perder. Se trataba de ser honesto y no dudar, enfrentar lo que sucediera sin miedo. Al abrir la puerta, fue recibida con el rostro angustiado y preocupado de su hermano, quien se estremeció al ver su rostro manchado de lágrimas. Abrió la boca para decir algo, pero ella decidió interrumpirlo antes de que pudiera. Lo sé, Oni y Chan. Sé la verdad. Sé que en realidad no somos hermanos, sino primos. Sé que mamá y papá te adoptaron después de que tus verdaderos padres murieran, y por eso nos alejaste a todos. Mirando hacia abajo en silencio mientras el chico la miraba en estado de shock, Sugua de repente sintió que ya no necesitaba ocultar nada. Lo supe desde poco tiempo después de que quedarás atrapado en Sao, y en cierto modo, así es como, esto comenzó. Susugú, comenzó a decir Kazuto, solo para ser interrumpido nuevamente. Es estúpido, lo sé, pero yo simplemente, no pude detenerlo, no pude evitarlo. Pero después de todo, yo, yo sé que nunca me verás como nada más que tu hermana pequeña, pero yo no elegí amarte. Simplemente, sucedió. Riendo tristemente por eso, la joven Kendoka miró hacia el jugador silencioso, con un toque de diversión vacía en sus ojos. La parte más loca es que, cuando me sentía en conflicto y solo, también recurrí a One Punch Man, lo único que teníamos en común, para mantenerme cuerdo, ¿sabes? Pues, yo, comencé a dar vueltas por mi cuenta. Bicicleta, vistiendo un estúpido disfraz y usando mi shinai para detener delitos menores, al notar como los ojos del chico se abrieron ante esto, Sugua no pudo evitar sentirse un poco herida, pero no iba a detenerse ahora. Empezó como algo pequeño, al igual que algunas personas practicaban parkour of rerunning, ella andaba en bicicleta y golpeaba a los delincuentes con un shinai. La diferencia era que, por más estúpido y loco que sonara, nunca lo había hecho por la emoción de hacerlo o para sentirse importante en absoluto, lo hizo porque sintió que era algo que necesitaba hacer. Incluso la parte de distraerme de mis preocupaciones perdió su significado pronto, ya que incluso después de comenzar a jugar a lo y abrazar su amor por volar, todavía lo había seguido haciendo. Porque, por loca que fuera la idea en realidad, la gente necesitaba héroes. Aquellos que no podían defenderse necesitaban a alguien que los salvara, que los inspirara, que trajera justicia en esos casos en que la sociedad falló o fue demasiado lenta para ayudarlos en algo desagradable. Fue eso, esa mirada agradecida en sus ojos, esa pequeña mirada de felicidad en ellos, lo que la impulsó a seguir adelante. Porque, por pequeños e inútiles que fueran sus esfuerzos en el gran esquema de las cosas, ella hizo una pequeña diferencia para ellos. Al igual que Licensele's Reader había hecho cada vez que se ponía el casco y montaba en bicicleta, incluso contra amenazas contra las que no tenía ninguna posibilidad. Porque el esfuerzo más pequeño podría, al final, ser toda la diferencia que importaba. Eres la chica de la bicicleta de la que la gente había estado hablando, susurró Kazuto con total incredulidad, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos. Sí. La siguiente reacción no era algo que Sugua hubiera estado esperando. ¿Qué estabas pensando? Gritó el chico mientras agarraba con fuerza sus brazos, sorprendiéndola con la ira y el miedo en su voz y mirada. Sugua, esto no es un asunto de broma. ¿Tienes alguna idea de lo que has estado haciendo? Esto no es un juego, por el amor de Dios. Te has estado poniendo en riesgo. ¿Qué pasaría si hubieras sido lastimado o herido? ¿Realmente no puedes decirme eso sin ser un hipócrita, sabes, Oni-chan? Murmuró suavemente el Kendoka, deteniendo a Kazuto en seco. Gritos de es diferente. Yo era invencible. O incluso no es lo mismo en la realidad que en un juego. Casi se le sale de la boca, pero rápidamente se dio cuenta de que seguirían siendo muy hipócritas. Después de todo, Sao no había sido un juego, solo una realidad mucho más letal. Y nunca había estado realmente seguro de su invencibilidad, incluso después de aceptarlo al principio. El pequeño y persistente temor de que perdería sus poderes de un momento a otro y se encontraría muriendo en medio de una batalla nunca se había desvanecido, solo había sido reprimido por el bien de todos y por su deseo de volver a su familia, a ella. En cierto modo, ambos habían hecho lo mismo, en situaciones muy diferentes pero similares. Ambos se habían inspirado para hacer algo bueno en sus personajes favoritos de la serie que, irónicamente, los había vuelto a unir después de años de distancia. Ambos se habían puesto en riesgo, no sin pensar en las consecuencias, sino que eligieron ignorarlos tanto por su bien como por el de los demás. Eran mucho más parecidos de lo que jamás había pensado, pero ese no era realmente el punto ahora, ¿o sí? Su Wu, lo que dices, sobre mí, es, está bien, Oni-chan, lo sé, murmuró mientras se esforzaba por no romper la voz, mirándolo con una amplia sonrisa e incluso cuando las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos nuevamente. E incluso si piensas menos de mí, incluso si no quieres volver a hablar conmigo, estoy feliz de haberte dicho mi tarifa, Su Wu no esperaba el abrazo. De todas las formas en que había esperado que él reaccionara, esto nunca había pasado por su mente, al menos no más que como una fantasía pasajera. La conmoción en su rostro era casi imposible de describir mientras Kazuto acariciaba suavemente su cabeza, mirándola con aire de culpabilidad. Su Wu, nunca haría eso. Yo, no hay manera de que alguna vez pensara mal de ti, o tratara de alejarte de mí otra vez. Tú, significaste demasiado para mí por eso. Es solo que, yo yo solo no puedo entender que, lo que podrías ver en, bueno, yo. Apartando la mirada de sus ojos muy abiertos, el jugador se sonrojó de vergüenza mientras hacía todo lo posible por no soltar a la chica y simplemente huir. Solo soy, un idiota que no pudo aceptar algo que no fue culpa de mi familia. He estado tratando de cambiar eso, pero eso no cambia el hecho de que no soy nadie especial. Yo, solo no puedo ver como alguien podría estar realmente interesado en mí, en ese momento, en varios lugares de la ciudad y en los pasillos dentro de Idrasil, varias chicas estornudaron antes de mirar confundidas a su alrededor. Estás hablando en serio. Susurró la joven Kendoka mientras miraba a su hermano adoptivo con total incredulidad. C por supuesto que lo soy. Después de todo, es la verdad. Yo nunca serías, a feliz conmigo, podrías aspirar a algo mucho mejor. E eres lindo y un Kendoka increíble. A pesar de ser apenas terminando la secundaria, probablemente podrías encontrar a alguien mucho mejor y especial que yo para, sin embargo, el chico sorprendido se dio cuenta con un shock repentino, cada vez que intentaba formar en su mente la imagen de su gu estando con cualquier chico, el pensamiento siempre terminaba con él de repente golpeando seriamente al bastardo sin rostro. Eso, eso estaba mucho más allá del nivel de hermano mayor sobre protector. Oh Dios, él, estaba enamorado de su hermana barra prima adoptiva. ¿Quién por casualidad le había confesado que lo amaba ni siquiera hace 20 minutos? Si bien todavía tenía que salvar a su mejor amigo barra discípulo, además de todos los demás jugadores de Shao que todavía estaban dormidos de quien, estaba bastante seguro, también estaba enamorado, del bastardo que quería casarse con ella. Sintiéndose repentinamente extremadamente mareado, Kirigaya Kazuto podría jurar que estaba escuchando al universo riéndose de él en ese momento, el poder de romper incluso la realidad con un solo golpe nunca había parecido más insignificante. Saitama nunca tuvo que lidiar con algo como esto, maldita sea. ¿Onichan? Susurró Sugun mientras lentamente comenzaba a sonreír, una pequeña semilla de esperanza comenzaba a llenar su corazón. N no seas idiota, ¿de acuerdo? Incluso si no te das cuenta, eres alguien realmente especial y griega. Sugu. Separándola repentinamente de él, aunque todavía sujetando suavemente sus brazos, el jugador sorprendió a la chica parpadeante mirándola con una sonrisa muy nerviosa, con el rostro todo rojo. ¿Podemos, seguir hablando de esto más tarde? Nosotros, un, todavía tenemos que salvar a todos y, em, jeje, sí, por supuesto que podemos, Onichan. Felizmente respondió Sugua, su amplia sonrisa hizo que el corazón de Kazuto se acelerara. En este momento, solo saber que no me odias, que piensas tanto en mí, es más que suficiente para hacerme la chica más feliz del mundo. Zafándose de su débil agarre, la joven Kendoka se dio la vuelta y caminó hacia su cama, antes de girar la cabeza hacia él y darle un pequeño guiño. Pero, quiero escuchar tu respuesta cuando esto termine, ¿de acuerdo? No no soy lo suficientemente bueno para ti, pero tus verdaderos sentimientos al respecto, ¿de acuerdo? Tragando saliva y asintiendo mientras no podía apartar la mirada de su rostro tímido y sonrojado, Kazuto usó toda su fuerza de voluntad para darse la vuelta y caminar casi robóticamente de regreso a su habitación. Sí, este fue quizás un movimiento extremadamente cobarde, no decir la verdad en ese momento, pero siendo honesto, hubiera preferido pelear contra Boros en Meteoric Burst sin los poderes de Saitama que tratar de resolver su actual problema emocional. Ser un adolescente emocionalmente reprimido apestaba mucho más de lo que jamás había pensado, suspirando, Leafa abrió los ojos y se tomó un momento para mirar sus manos, antes de mirar hacia el cielo virtual de Alfeim, Alne abriéndose a su alrededor y la sombra de Hidrasil arriba. La Silfide nunca se había sentido más ligera antes, y casi se sentía como si fuera a salir volando y no volver a tocar el suelo si no tenía cuidado. Tuvo que reprimir una risita ante eso. Quien hubiera dicho que ser abierto y honesto acerca de los propios sentimientos podría hacer tanto bien por Leafa Chan. Congelada, la chica rubia se dio la vuelta para mirar con incredulidad como cierto chico Sil volaba cerca de ella, jadeando repetidamente antes de levantar su mirada hacia ella con una mirada vibrante, el alivio aparentemente inundando su ser. Re-reconocimiento. Gritó Leafa mientras trataba de entender su presencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo yo estaba realmente preocupada por ti. Juntando sus manos con las de él, Recon parecía claramente nervioso mientras miraba a todos lados, confundiendo tanto a la chica que no trató de soltarlo. De repente tuve un mal presentimiento y temí que algo malo hubiera pasado. Uhum, bueno, como puedes ver, no pasa nada, así que, ¿dónde está ese chico Spriggan? Se fue. Ante la repentina pregunta, el rostro de Leafa se puso rojo y miró tímidamente hacia un lado, aparentemente sin darse cuenta de que el chico tampoco había preguntado por la presencia de Estrea. Ah, él te hizo algo malo. N no, en realidad no, es solo que, un, debería volver pronto Y. Diriega. No te preocupes, Leafa-chan. No importa lo aterrador que sea, yo me aseguraré de que no haga nada que no quieras. Heroicamente declaró Recon, o casi hubiera sonado así si no estuviera temblando como una hoja al recordar las palabras de Spriggan la última vez que lo vio. Ese por qué, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Oh. Parpadeó la chica Silp confundida por la elección de las palabras, girándose para mirar a su llorón amigo, solo para ver cómo se acercaba poco a poco a su rostro con los ojos cerrados. Chillando en estado de shock, Leafa estaba a punto de negar respetuosamente el beso empujando a Recon por las escaleras, cuando una especie de bendición sónica resonó en el área y la dejó parpadeando y su cabello casi cayéndose de su cola de caballo, las manos del chico Silp, aún sujetándolas de ella. Siendo lo único que quedó de él, un puño enguantado reemplazando el lugar que había ocupado. Ella solo se molestó en mirar a un lado por un momento para ver cómo Rema Inflame de Recon ya estaba a mitad de camino hacia Lecretchaun Territory, sus manos desvaneciéndose en polígonos rotos, antes de mirar hacia el parpadeante dueño del puño, la cara de Kirito se llenó rápidamente de rojo mientras miraba. Se levantó y empezó a agitar las manos. Yo, uh. N no iba a llegar tan lejos, lo juro. Yo solo, no pude detenerme, un. Riendo alegremente ante los pobres intentos del chico de explicar por qué había tratado de dejar en el olvido incluso la memoria de Recon, la chica Silp simplemente se inclinó más cerca y lo atrapó en un abrazo, dejándolo congelado cuando claramente sentían el latido virtual del otro. Gracias, Oni-chan. Tal vez fue un poco exagerado, pero estoy seguro de que estará bien. Separándose de él y poniendo una mano sobre la empuñadura de su katana que tarareaba alegremente, Leafa lanzó una sonrisa determinada hacia Spriggan. Ahora, vamos a salvar a tus amigos. Sí, tienes razón. El chico asintió suavemente mientras respiraba hondo y se calmaba, cualquier pensamiento sobre sus sentimientos estúpidamente complicados se reprimía a favor de una mirada seria para la tarea en cuestión, incluso cuando se dio la vuelta y levantó un puño. Hagamos esto, Sugu. Lo haremos. Espera, ¿dónde están Estrea-san y Yuichan? Parpadeando ante la pregunta de su hermana adoptiva, el jugador tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de que ni el duendecillo ni el gnomo estaban a la vista antes de que el eco de una explosión seguida de varios gritos llegara a sus oídos, ahora que se molestaron en pagar. Atención, puerta abierta del árbol. Intercambiando una mirada de asombro, ambos adolescentes corrieron hacia la mazmorra abierta, Leafa apenas se molestó en arrancarse la cinta desatada y dejar que su cabello fluyera libremente, sin tener tiempo suficiente para volver a hacer su cola de caballo cuando entraron en el baúl hueco y miraron en estado de shock al absolutamente. Escena caótica que se desarrolla sobre ellos. Era caos puro, sin otra forma de describirlo. Aparentemente, una especie de caballeros voladores de metal, armados con arcos de luz o espadas brillantes, estaban apareciendo por todas partes desde las paredes internas del árbol y desatando el infierno contra una mezcla de hadas que luchaban ferozmente. Kirito rápidamente vio a Estrea y Yui, la última en su forma humana, peleando como dos diosas de la guerra, la niña balanceaba sus brazos a los lados y enviaba repetidamente a volar a cualquier enemigo que se acercaba demasiado, aplastándolos uno contra el otro, mientras que el mayor la ha y gritó asesina mientras dejaba que el borde de Graham mordiera la carne virtual de sus enemigos, cortándolos en pedazos mientras protegía a su hermana mayor mientras se abrían camino hacia arriba. Más sorprendente para los hermanos, sin embargo, fue ver un pequeño ejército de kitesids, librando dragones de aspecto mortal, y sylps, divididos entre luchadores cercanos y lanzadores de hechizos, Sakuya y Alicia Rue liderando ferozmente a sus tropas mientras respaldaban a las hermanas virtuales contra la aparentemente interminable ola de Guardian Knigs. Tantos, susurró Leafa con una mezcla de asombro e incredulidad, levantando las alas de justicia distraídamente. Había escuchado muchas historias al respecto, pero en realidad nunca lo probé yo mismo, demasiados. Frunciendo el ceño, Kirito dejó que sus ojos recorrieran la caótica batalla por un instante, sus sentidos hiperacelerados le permitieron ver lo que otros solo sospechaban o bromeaban. Es imposible. ¿Esperarlo? Sorprendida, la rubia sylps se giró para mirar a su hermano, quien tenía una mirada oscura y decepcionada en su rostro. ¿A qué te refieres con? Esta gran misión, está hecha para ser imbatible. La cantidad de enemigos que aparecen, las constantes oleadas de ataques, la forma en que la tasa de aparición crece exponencialmente a medida que ascienden, está hecha para dar la impresión de ser muy difícil, cuando en realidad está hecho específicamente para acabar con los jugadores. No hay forma de que una incursión normal pueda superar esto. ¿Estás diciendo que, la gran búsqueda es una mentira? Murmurió Leafa con un tono repentinamente hueco. ¿No hay, ninguna forma de obtener vuelo ilimitado? Esa revelación en realidad hirió a la chica en lo más profundo. Después de todo, desde el momento en que comenzó a jugar Halo, su mayor sueño, bueno, el segundo más grande, había sido poder volar libremente por el cielo, siendo los cielos el único límite que podía encontrar. Saber que lo que prometía no había sido más que una mentira era, el Spriggan, mientras tanto, también estaba furioso. Su orgullo de jugador estaba rugiendo, esto era un insulto más allá de cualquier otro. Por supuesto, tenía sentido, en retrospectiva. Después de todo, lo que sea que su gol estaba haciendo allí arriba, había estado planeando hacerlo durante bastante tiempo, si hubiera estado listo para capturar a Asuna y otros 299 sobrevivientes de Sao en el momento en que terminó el juego, por lo que era lógico que necesitaría una forma de asegurarse no solo de no ser descubierto, sino también de que nadie sospechara al respecto. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que escondiéndose a simple vista? Todos los jugadores de Halo solo pensaban en la gran búsqueda cuando miraban el árbol del mundo, sus únicos pensamientos sobre llegar a la cima de Idrasil estaban relacionados con obtener la capacidad de volar sin límites. Nadie sospechó que todo era solo una gran mentira, una ilusión para proteger los oscuros planes de un bastardo. La mirada traicionada y deteccionada en el rostro de su hermana solo se sumó a las ya muchas razones que Kirito tenía para odio a Sugounogoyuki con todas sus fuerzas. Sin embargo, sus pensamientos enojados fueron interrumpidos por el repentino grito de una voz familiar. ¡Papá! ¡Oh jamana! Aparentemente haciendo un esfuerzo inhumano solo para mirar en su dirección mientras trataba de mantener a raya al sinfín de caballeros guardianes, Lui señaló temblorosamente hacia el techo del baúl hueco. ¡Está abriendo! ¿Qué? Dijo el confundido Spriggan, empujando rápidamente hacia abajo la parte de su mente que intentaba incluso comenzar a pensar por qué Lui había llamado a su hermana así, y cuyas implicaciones dijo que la chica con los ojos muy abiertos ya estaba fantaseando, a favor de mirar hacia arriba, viendo con sorpresa como la semiesfera que actuaba como la supuesta puerta en la parte superior de la matmorra se abrió como una cáscara de nuevo que se rompe, revelando un enorme agujero oscuro. Docenas de rostros confundidos de repente miraron a través de él. Muchos de los Guardian Knicks parecieron congelarse en el aire por un momento, sucia aparentemente tratando de entender de dónde habían venido los cientos de nuevos enemigos, antes de que una buena parte de ellos simplemente decidiera lanzarse hacia adelante y comenzar a atacar a los sorprendidos. Sao Survivors, para sorpresa de los confundidos Halo Players. ¿Qué demonios? ¿Quiénes son esos tipos? Gritó una confundida Alicia mientras su dragón derribaba a otros tres enemigos, ella distraídamente arrancaba la cara de otro con garras muy similares a las que solía usar algo mientras miraba hacia arriba con incredulidad. Esto es parte de la búsqueda. No, algo así nunca había sucedido hasta donde yo sé. Respondió Sakuya mientras usaba su katana para defenderse y decapitar rápidamente a uno de los caballeros que había intentado cambiar de objetivo. Además, mira. La líder Silpa apuntó con su espada hacia los jugadores que ahora se defendían ferozmente y gritaban, con el rostro en shock. No son hadas. Sus avatares parecen personas normales. ¿Qué es esto? Salieron. Esos son el resto de los sobrevivientes de Sao. Gritó Estrea mientras atacaba a otro enemigo, la clara desventaja de su estilo de lucha bestial se hizo evidente gracias a la falta de aliados y a cómo tenía que proteger constantemente a Yui. ¿Cómo lo hicieron, Yui Ne? No estoy seguro, pero apostaría todo a que fue gracias a Asuna Ma. Con los ojos muy abiertos, Yui dejó de hablar y se giró para ver una andanada de cientos de flechas de luz disparadas hacia ella. Demasiados para que ella se detuviera. Incluso si era teóricamente posible hacerlo con su control de gravedad derecho, el número era demasiado para que una persona normal lo hiciera. Su antiguo yo, vacío y sin emociones, que solo se ejecutaba en líneas preprogramadas, pudo haber sido capaz de hacerlo, pero la actual Yui era demasiado humana. Incluso si todavía poseía una capacidad de procesamiento que podría avergonzar a la mayoría de los motores de búsqueda del mundo, ya no podía procesar cientos de ellos en segundos. Necesitaba realmente mirar a través de todo, para entenderlo correctamente. El precio de su humanidad y todo lo que venía con ella había sido perder la capacidad de pensar como una máquina. E incluso si era algo que nunca cambiaría, inmediatamente podía ver claramente lo que estaba a punto de suceder debido a eso. Ella sería golpeada por el aluvión interminable y borrada del sistema, sin poseer un avatar adecuado, lo que haría que el cardenal de ese mundo borrara su existencia en el momento en que registrara su muerte, como cualquier mafia simple en Alfein. Ella iba a... ¡Waaaaa! Gritando como una loca, casi rugiendo como una bestia, Estrea salió disparada hacia adelante, gran balanceándose salvajemente mientras se colocaba entre Yui y las flechas. Las primeras docenas fueron aplastadas por la de Monique Swart. Los primeros cientos fueron bloqueados y desviados por pura suerte, dejando cortes por todo el cuerpo del gnomo. Y el resto la empaló por completo, convirtiendo a la chica de ojos rojos en un alfiletero ante la forma congelada de su hermana. No, susurró el viejo MHCP incluso cuando Estrea se giró para mirarla con una sonrisa, su cuerpo se desvaneció en Rema Inflame. Gracias a Dios, estás bien, Yui Ne. Fueron las últimas palabras que dijo antes de convertirse completamente en el fuego etéreo. No era lógico. Ese era el pensamiento que corría por la mente de Yui, incluso cuando era consciente de los gritos provenientes de los sobrevivientes de Sao allá arriba, de los gritos que resonaban de los Sips y Kaixits abajo, de su padre Salto y comenzando a erradicar a los Archer Knigs que habían intentado para eliminarla en el momento en que se dieron cuenta de que ella era la mayor amenaza. Los sentimientos que se arremolinaban dentro de ella no eran lógicos. Estrea estaba bien. Ella tenía un player avatar adecuado, a diferencia de ella, por lo que se había convertido en un Rema Inflame, que actualmente estaba aterrizando en sus manos. Incluso si nadie cercano la resucitaba, cuando terminara la cuenta regresiva, simplemente regresaría a su último punto de reaparición, que habían establecido en Alme la noche anterior. Y sin embargo, sin embargo, miró hacia arriba, aterrorizada mientras Callaba se preparaba para enviarla de regreso a Cardinal, a la oscuridad fría y solitaria, y con un rugido animal, ella estaba allí para protegerla, liberándose de la parálisis impuesta por el sistema sólo para detener al loco. No porque la hubiera programado para hacerlo, sino porque era su hermana. Su preciosa hermana, si alguien hubiera visto los ojos de Yui en ese momento, habría visto, además de las lágrimas, como una especie de fuego parecía arder detrás de ellos. Leafa seguía su camino tras el camino de destrucción que su hermano había hecho a través de los guardianes para ayudar a Yui, volando con su asombrosa destreza mientras cortaba atajos a las turbas afortunadas que habían escapado de la carga directa de Spriggan, cuando un grito de indignación la hizo mirar hacia el lado en estado de shock. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi hermana? Todo sacudió. El Silb no estaba ciego, por supuesto. De hecho, tenía una mente bastante aguda. La otra noche, a través de la historia de su hermano, se había dado cuenta de que, de una manera extraña e hilarante, muchas de las cosas que pasaban en su vida mientras estaba en Sao parecían paralelos retorcidos a fragmentos de One Punch Man. La niña llamada Yui, de la que le habían dicho que en realidad era una IA impresionantemente avanzada creada para ser una pseudo psicóloga, y sus supuestos poderes psíquicos obviamente le recordaban a Tatsumaki, también conocido como Tornado of Terror, pero había decidido no mencionárselo a Kazuto porque obviamente él también lo había notado y parecía tener suficientes preocupaciones en este momento. En realidad, verla haciendo todo eso antes le permitió ver las similitudes más claramente, pero también las diferencias. Al igual que su hermano no era Saitama, Yui no era Tatsumaki. La niña pequeña podía usar esa cosa de control de gravedad para simular poderes similares a los de la heroína de clase S de segundo clasificado, pero no era ni remotamente tan poderosa como lo había sido el Tornado of Terror real. Por eso, verla brillar con un aura de color negro puro rodeándola mientras levantaba los brazos, todos los guardianes en la habitación estaban cubiertos por el mismo fenómeno, la dejó sin palabras. En el silencio repentino y conmocionado, vio que incluso Kirito había dejado de dar puñetazos en el aire y comenzó a caer mientras miraba con los ojos muy abiertos a su hija virtual. Con un rugido de pura rabia, Lui señaló hacia arriba con las manos. Los cientos de caballeros guardianes se dispararon hacia el techo como si fueran un grupo de moscas arrastradas por un huracán, por un tornado, los supervivientes de Sao se apartaron del camino cuando más de una pareja atravesó el agujero, antes de que todos se rompieran en polígonos como golpean cualquier superficie sólida. Luego, el aura extraña se desvaneció y Lui cayó como una marioneta con los hilos cortados, aparentemente inconsciente y soltando la llama a permanecer de estrella. Un dragón pasó por debajo de ella a tiempo para que Alicia Rue, muda y con los ojos muy abiertos, la atrapara. Sakuya hizo lo mismo con la llama de estrella, incluso reuniendo la concentración suficiente para tomar un objeto de avivamiento y arrojarlo sobre ella. Como uno solo, los ojos de ambos líderes se volvieron hacia Leafa, sus ojos pidiendo una explicación que tuviera sentido. La rubia así solo pudo mirar hacia atrás en estado de shock, igualmente confundida. Entonces, una voz que nunca antes había escuchado gritó algo desde arriba. Era Yui-chan. Pasó un instante de silencio cuando Estrea se levantó de nuevo y salió disparada hacia su hermana mayor, arrancándola de los brazos de Alicia, antes de que el zumbido interminable de cada uno de los espejos engendrados en el árbol se activara nuevamente, después de que el error que acababa de ocurrir, llenara el espacio. Aire. Todos, fuera del camino. Todos los ojos se dispararon, viendo como Kirito se agachó y bajó su brazo izquierdo, su puño apuntando hacia arriba mientras cambiaba a esa forma inhumana que a veces tenía, su rostro era una alfombra de oscuridad y sus ojos dos vacíos de nada. Todos los jugadores, tanto de Halo como de Shao, incluso aquellos que no conocían personalmente a Spriggan, corrieron o volaron lo más lejos posible de su camino, incluso cuando lo que ahora parecían miles de guardianes comenzaron a emerger y se prepararon para atacar. De nuevo. La única que no lo hizo fue Leafa. Porque ella quería, no, necesitaba ver esto. Para ver la prueba, super habilidad, serie sería, que los límites entre la realidad y la fantasía eran más delgados de lo que nadie pensaba. Corte superior serio. Al mismo tiempo, Kirito saltó y golpeó. Llamar al chico un misil hubiera sido un insulto. En cambio, lo más cercano con lo que uno podría haber comparado a Spriggan era un meteorito, una fuerza fuera de este mundo que se movía a velocidades que uno podía imaginar pero no comprender realmente, incluso mientras ascendía y todo en su camino fue destruido. Los guardianes se hicieron anicos como si sus propias existencias se rompieran cuando el niño pasó. Los espejos de los que engendraron se rompieron como el cristal en un terremoto. Todos los jugadores dentro del árbol sintieron que iban a salir volando solo por estar cerca de la irreal y devastadora ola de poder. Asombrada más allá de lo creíble, Leafa miró, todo transcurría en cámara lenta para ella cuando vio al chico que amaba romper las leyes de la realidad virtual con solo un puñetazo, incluso mientras ascendía más y más cerca de donde ella estaba. Si ella no se movía pronto, las absurdas ondas de choque que estaba creando la atraparían y griega. Ahora. La Silfide acababa de reconocer la voz en su mente como la de Justice cuando se movió hacia adelante y extendió la mano. En el momento exacto, en el instante imposible. Sus dedos se cerraron alrededor del borde de la capa blanca de Kirito en el mismo momento en que pasó junto a ella, cada centímetro de su fuerza virtual y su voluntad se usaron solo para mantener su agarre mientras gritaba, sus ojos entrecerrados vieron a los interminables guardianes siendo destruidos y desapareciendo como la forma poderosa e imparable de su hermano se disparó a través de ellos, más y más espejos engendrados se rompieron hasta que no quedó ninguno. En el momento en que vio que todo a su alrededor se oscurecía, Leafa la soltó, sintiendo que sus alas se cerraban mientras caía y se estrellaba duro contra el suelo. Vagamente, se dio cuenta de que su HP estaba en rojo, que ahora estaba rodeada por muchas personas con los ojos muy abiertos y conmocionados y que la mayoría de ellos miraban hacia arriba, hacia un agujero en el techo del área improvisada en la que se encontraban. En la distancia, todavía se podía escuchar el sonido de cosas que se suponía que no debían romperse siendo destruidas mientras Kirito seguía ascendiendo por las entrañas del árbol del mundo. De vuelta en el suelo, los Silps y Kaixit seguían mirando la absoluta ruina en la que se había convertido la hasta entonces imbatible Grand Quest, sin guardianes apareciendo de nuevo ahora que los datos que componían sus puntos de aparición habían sido totalmente destruidos. Y todo desde el poder de un solo jugador. Yo tanto necesito que trabaje para nosotros. Declaró suavemente Alicia en el silencio que siguió. Como el infierno, te dejaré. Respondió rotundamente Sakuya en la misma voz baja. Jejeje, Kirito es realmente increíble, ¿eh? Estrea murmuró con cansancio mientras acariciaba la cabeza de Yui. Mientras tanto, Leafa acababa de dejar de ver las estrellas y comenzó a tratar de ponerse de pie cuando alguien le ofreció una mano, la misma voz que había escuchado antes de llamar a Yui hablándole. Em, ¿estás bien? Sí, gracias. Solo estaba, sus palabras muriendo en su garganta en el momento en que se puso de pie, la Silphide se encontró cara a cara con el rostro preocupado de Yuki Asuna, la chica frente a ella era idéntica a la que ella. Visto en el hospital excepto por la mirada de hada. Asuna-san. U. C. C. Cómo sabes mi nombre. O. Un, bueno, verás, soy yo. Eh, la hermana pequeña de Kirito-kun. Puedes llamarme Leafa aquí. Aclaró la rubia Silphide mientras se rascaba la nuca, solo para parpadear sorprendida cuando la chica de cabello castaño retrocedió y la miró con los ojos muy abiertos, otros cuatro chicos que reconoció como los otros amigos de su hermano parpadearon sorprendidos hacia ella antes volviendo su atención hacia arriba. U, así que realmente era Kirito, comentó distraídamente Keita sin mirar a propósito al notablemente atractivo avatar de la hermana pequeña de su amigo. ¿Cuáles son las probabilidades de que logremos escapar, de repente nos encontremos enfrentando probabilidades insuperables y luego aparezca de repente para salvarnos? Bueno, eso es lo suyo, es una especie de héroe, ¿recuerdas? Agregó Tetsuo mientras Dukerdi y Sasamaru se reían nerviosamente. Finalmente, Asuna decidió recordar que tenía la habilidad de hablar. Eh. Eh, tú eres, la hermana pequeña de Sensei. Mirándola de arriba abajo con incredulidad, la Dualu Yelder de repente sacudió la cabeza y dejó escapar una risa nerviosa, como si acabara de darse cuenta de algo, incluso cuando Lea Fala miró confundida. Ah, oh, por supuesto, tu avatar aquí no es como tú en el mundo real, lo siento por eso, ningún problema. Aseguró la confundida Silp, preguntándose por qué sintió una extraña sensación de Dejabu cuando conoció a las otras chicas del antiguo gremio de su hermano. Espera un minuto, acabas de llamarlos En. Y cualquier otra cosa que quisiera decir se interrumpió cuando un peso aplastante cayó repentinamente sobre su cuerpo, haciéndola gritar y caer de brufes al suelo, todos los demás a su alrededor sufrieron el mismo destino. Leafa era vagamente consciente de los gritos que provenían de abajo, probablemente del grupo de Alicia y Sakuya, antes de que se cerrara la puerta que había dejado entrar a los guardianes y que conectaba con la parte oficial de la mazmorra. La confundida Silp todavía estaba tratando de entender qué había sucedido cuando una voz fuerte y desagradable resonó en el área. Felicitaciones, Asuna. Tengo que aceptar, de todos los diferentes problemas que podrías haber causado, esto, supera con creces cualquiera de mis expectativas. La ira y la molestia llenaron su voz, la forma poderosa de Oberon descendió sobre ellos, los ojos de los sobrevivientes de Shao se dispararon hacia él mientras pasaba junto a ellos y se detuvo al lado de Leafa, aunque sus ojos nunca dejaron la mirada de odio de Asuna. Por otra parte, supongo que es de esperar de una chica tan loca como tú, cállate la boca, Sugou. Gruñó la Dual Wielder mientras intentaba alcanzar sus espadas, el aplastante peso de la gravedad le impedía hacerlo. ¿Qué, qué diablos es esto? ¿Te gusta? Es un nuevo hechizo de gravedad que estaba planeando agregar en el próximo parche del juego, aunque por supuesto un poco mejorado. Lo que me recuerda, es realmente una pena, ¿sabes? Poniendo sus pies sobre la cabeza de Leafa, la Silphie gritando indignada, Oberon pareció disfrutar de la mirada sorprendida de Asuna. Por tu culpa, esta pobre chica aquí y todos los jugadores de Halo que los vieron aquí hoy van a tener, accidentes. ¿Qué lástima, no crees? ¿Qué? Déjate de tonterías, no puedes hacerles nada. No te saldrías con la tuya y lo sabes. Oh, pero ahí es donde te equivocas, querida. Ya ves, los Silphie Kitesits allá abajo ya se encuentran incapaces de salir del árbol del mundo y no pueden cerrar sesión. Solo necesito mantenerlos atrapados aquí por unas horas y pedir algunos favores para encontrar a cada uno en la vida real y luego asegurarse de que ninguno de ellos diga una palabra sobre lo que vieron, sus labios se curvaron en una sonrisa maníaca ante las miradas de horror y conmoción. En los Sao Survivors, el rey de las hadas dejó escapar una fuerte carcajada. Ah, ¿qué, no me crees? La tecnología que estoy tratando de desarrollar y sus resultados son bastante deseados por muchas personas con poder, ¿sabes? Y hacer algo así será un juego de niños para personas como ellos. Me enfermas. Parpadeando, Oberon miró a la chica que estaba pisando, solo para ver cómo ella había girado la cabeza hacia un lado y le estaba enviando una mirada de ira y disgusto, y lo más aterrador era que no parecía tener mucho que ver. Ver con el hecho de que su propia vida acababa de ser amenazada. Gente como tú, son el cáncer de este mundo. Oh, qué amable de tu parte decir eso, comentó alegremente el hombre antes de agacharse y agarrar la katana de Leaza. Pero tus padres no te enseñaron a. No interrumpir a un adulto. Comando del sistema. Absorción del dolor, cambia el nivel 8. En el momento en que dijo esas palabras, con una alegría claramente retorcida en su rostro, Oberon confió en la extraña katana, atravesando la espalda de la chica. Una punzada de dolor llenó cada fibra del cerebro de Leaza. Fue algo tan inesperado, un sentimiento tan extraño para ella, que inmediatamente gritó de dolor absoluto, todos gritando horrorizados incluso cuando el hombre quitó la hoja con una risa oscura, dejando a la niña sin aliento. Bastardo. Gritó Asuna mientras sentía que la invadía una ola de rabia absoluta, varios casos en los que su sensei le había hablado sobre su hermana pequeña vinieron a su mente cuando vio a la niña tratando de contener un sollozo. Tú, ¿cómo te atreves? Genial, ¿eh? Por lo general, uno no siente dolor en el mundo virtual, pero es solo otra configuración que puede ser ajustada por alguien con los derechos sobre él, como yo. Sonriendo locamente hacia Asuna, Oberon juguetonamente tocó la parte posterior de la cabeza de Silb con la punta de la katana. Aún más interesante, cuando el absorvedor de dolor se establece en el nivel 3, el daño afectará incluso a tu cuerpo en el mundo real, probamos cuánto puede soportar esta chica antes de que se rompa. No. Sugou, bastardo, ella no tiene nada que ver con esto. Gritó Asuna mientras miraba con ojos horrorizados. Pero gracias a ti, ella tiene que ver con esto, mi querida Asuna. La próxima vez, deberías pensar primero en las consecuencias antes de intentar escapar de tu ca. Yo, no te tengo miedo, todos los ojos en el área se dispararon hacia la débil voz de la temblorosa Leafa, incluso cuando se giró para mirar una vez más al rey de las hadas, con una extraña sonrisa en su rostro. Solo eres, un hombre patético creyéndose más de lo que es, ni siquiera eres un villano, solo eres basura. Una mirada de ira llenó los ojos del hombre ante esas palabras, incluso cuando la Silfide soltó una pequeña risita. Y la justicia, siempre se ocupa de la basura, o si. Gritó Oberon mientras agarraba a la chica por su largo cabello, obligándola a levantarse incluso cuando Asuna y muchos más comenzaron a gritar y gritar para que se detuviera, especialmente cuando vieron que puso el filo de la katana contra su cuello. Dime, ¿dónde estás justicia ahora, pequeña niña? Comando del sistema. Absorción del dolor, cambia al nivel 3. Los ojos de todos se abrieron como platos, la mirada en el rostro de Oberon se volvió completamente loca mientras miraba a Leaza. Veamos qué pasa si te corto la cabeza así. No te atrevas. Gritó Kate mientras trataba inútilmente de ponerse de pie. Déjala, hijo de puta. Es solo una niña, por el amor de Dios. ¿Qué clase de monstruo eres? Silencio. Aquí, yo soy el rey. Tengo el poder sobre todo. Y ninguno de ustedes puede cambiar eso. Gritó el hombre mientras miraba asesinamente a todos. Y ahora, mira como mi voluntad está hecha. No. De. Ayudaban a Leafa mientras miraba en su dirección con una sonrisa de puchero. Perdón por no haber venido antes, no, no es eso, quería ser yo quien le diera una paliza. Gritó el dual Wielder mientras lo miraba con ojos traicionados, haciéndolo parpadear y muchas personas en la habitación para culparse. Leafa incluso dejó escapar una risa feliz. Eh, lo siento mucho. Comentó el chico mientras miraba esperanzado a su discípulo y amigo. Más te vale. Susurró Asuna mientras lo miraba directamente. Luego, ella agarró sus mejillas y lo besó. Cualquier rastro de humor se congeló y se derritió del rostro de la rubia Silp en menos de un segundo, Gritó se paralizó cuando su mente sufrió una pantalla azul de la muerte por lo que simplemente no podía aceptar que estaba sucediendo de nuevo, incluso cuando muchas personas en la sala explotaron en aplausos o gritos de los había. Sin ayudar mucho mientras sus ojos temblorosos se movían hacia su hermana pequeña, que estaba mirando la espalda de Asuna con una mirada que probablemente habría hecho huir al maldito Garo asustado, o lo habría atraído a pelear. Lo que fuera peor. Ni siquiera se atrevió a moverse un centímetro cuando la chica de cabello castaño separó su rostro sonrojado del suyo, dedicándole una sonrisa muy incómoda. He estado esperando hacer eso durante dos meses. Felizmente declaró Asuna. Ah. Fue toda la respuesta que el chico pudo dar, incluso cuando vio que Keita y los demás aparentemente notaron que algo estaba mal y se alejaron lentamente de la forma oscura de leaza. Eh, yo, yo, de todos modos. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Gritó Keita con la voz más alta que pudo reunir, aunque no estaba claro si estaba realmente preocupado por eso o estaba tratando de ayudar a su amigo y líder. Ninguno de los otros ex-miembros masculinos de la Asociación de Héroes Unidos tenía alguna esperanza de que funcionara y ya se estaban preparando para mantenerse lo más lejos posible del infierno que estaba a punto de estallar, cuando la voz más inesperada respondió. Quizás pueda ayudarlos a todos con eso, Keita Kun. Congelándose, la cabeza de Kirito giró bruscamente, su cerebro amablemente y felizmente pateando cualquier pensamiento sobre emociones sin sentido y chicas que no tenían sentido fuera de su mente, a pesar de saber que se arrepentiría más tarde, mientras miraba la figura que aparecía repentinamente en el blanco. Bata de laboratorio. Todos parecían totalmente confundidos por la apariencia del hombre desconocido antes de que Spriggan caminara hacia él, deteniéndose a cinco pasos de su cuerpo mientras lo miraba de arriba a abajo. Callaba. Habló el chico con un tono neutral, todas las personas en la habitación se congelaron y luego miraron al hombre, las armas estaban fuertemente agarradas mientras el héroe se cruzaba de brazos. Estás vivo. Técnicamente hablando, no, no lo estoy. Morí el día que terminó Sao, y el equipo forense que el gobierno envió para revisar mi cuerpo te dirá lo mismo. Yo soy llamado que te habías convertido en un fantasma virtual. Suspiró Kirito mientras negaba con la cabeza, todos miraban con confusión o incredulidad. Entonces, ¿hay alguna razón por la que estés aquí además de tratar de actuar como un buen chico de repente? Oh, no estoy actuando, Kirito Kun. De hecho, mira. Con un movimiento de su mano, un menú se materializó al lado del hombre y, antes de que alguien pudiera intentar detenerlo, todas las personas en la habitación desaparecieron en una ola de polígonos, incluso los amigos sorprendidos del niño y su hermana pequeña que gritaba, a excepción de Asuna, que ahora miraba alrededor con sorpresa. ¿Ves? Todos ellos han sido desconectados. Ya sabes, lo único que me has demostrado con eso es que perfectamente podrías haberlo sacado a todos en cualquier momento durante estos últimos dos meses, pero simplemente te sentaste y observaste sin hacer nada. Frunciendo el ceño fuertemente hacia él, el Spriggan tuvo que hacer un gran esfuerzo para no solo golpear al hombre en la cara. ¿Alguna excusa para eso? Ser un fantasma virtual, como dices, es realmente aburrido. He estado ocupado preparando algo especial, y además sabía que terminarías viniendo a resolver el problema. Con una gran sonrisa en su rostro normalmente tranquilo, Callaba logró asustar al jugador a niveles muy inesperados. Después de todo, eso es lo que hace un héroe, ¿no? Estoy tan tentado de golpearte ahora mismo, bueno, si quieres, entonces se mi invitado. Pero primero, alcanzando la nada, el hombre de repente sacó algo y lo empujó hacia Kirito, con una mirada tranquila en su rostro mientras lo soltaba. El Spriggan, por su parte, miró con asombro la cosa parecida a un huevo, de la que salía un suave brillo dorado anaranjado. Notó que Asuna caminaba más cerca de él para mirarlo también, incluso cuando vio los colores extraños e infinitos que parecían a remolinarse alrededor de su núcleo esférico. Tan hermosa, murmuró Asuna con absoluto asombro. ¿Qué es esto? Cuestionó el jugador mientras miraba a su viejo enemigo, sintiendo como si la cosa en sus manos casi tuviera vida propia. Lo llamo la semilla del mundo. ¿Podrías decir que es mi regalo para el mundo, una pequeña forma de tratar de pagar mis pecados, dejando vivir la forma más pura de mi sueño, pero depende de ti lo que pase con Kirito-kun? Como dije, el mundo está cambiando. Y serás tú quien decida cómo cambia. Tienes razón sobre lo del fantasma virtual. Dijo inexpresivamente Kirito mientras lo miraba. Tienes que estar realmente aburrido, si puedes empezar a decir frases tan locas de repente. Tal vez tengas razón. Esta no es la más cómoda o fácil de las existencias, por otra parte, tal vez si tuviera a alguien a mi alrededor, como Yuichan y Estreakun hacen contigo y tus amigos, entonces esta vida sería más fácil. Sacudiendo la cabeza con diversión, Callaba dejó que su mano volara sobre su menú una vez más. Bueno, entonces, es hora de seguir adelante. Dito adiós por ahora, Asuna-kun, te dejo salir, además, esa nueva apariencia realmente te queda bien. Sí, también me preguntaba sobre eso, comenzó a decir Kirito, antes de congelarse ante la mirada repentinamente vibrante que la chica le envió, su mente entró en pánico cuando ella tomó su mano y le recordó que había sucedido antes. Sensei, tal vez sea un poco tarde, pero, ¿vendrás a verme? ¿Cómo prometiste? Mirando sus ojos llenos de esperanza, el chico solo pudo asentir. Sin embargo, deseaba no sentirse como si estuviera cavando su propia tumba cuando lo hizo. Con un último y feliz asentimiento, Asuna miró hacia Callaba con un rostro neutral antes de que el hombre asintiera y presionara el botón, dejando que su forma se dispersara en polígonos. Por un instante de atmósfera solemne y tensa, solo quedaron el hombre y el niño. El héroe y el creador, que una vez chocaron en un nivel más allá de lo que cualquier mortal podría imaginar, y al hacerlo se entendieron mejor que. Ella mucho te va a matar cuando se entere del beso. Comentó inocentemente el hombre antes de desaparecer, su sonrisa burlona quemándose en las retinas de Kirito. El grito de Callaba. Resonó en todo Alfeim, el grupo de Alicia y Sakuya, que acababan de salir del árbol después de que la puerta inferior se abrió de nuevo, mirando hacia arriba con confusión incluso cuando Estrea inclinó la cabeza hacia un lado, Luy aún dormía en sus brazos. Maldiciendo el infierno virtual de donde había venido el bastardo y deseando fervientemente no volver a verlo nunca más, Spriggan abrió su menú y se desconectó, sin importarle más y decidiendo que necesitaba enfrentar cualquier cosa que se le ocurriera como lo haría Saitama, de frente y de frente. Sin miedo como. Abrió los ojos a tiempo para sentir que alguien le quitaba el nervejear de la cabeza, su guá se elevaba oscuramente sobre él mientras ponía el casco a un lado y lo miraba. De repente entendió el terror absoluto que King debe haber sentido en casi todos los momentos desde que se unió a la asociación de héroes. Estuvo muy tentado de gritar y tratar de huir o incluso saltar por la ventana justo en ese momento. Sin embargo, lo que sea que estaba esperando, definitivamente no era que la chica lo alcanzara y lo besara otra vez. Su cerebro pedía alegremente unas vacaciones mientras su parte menos pensante sentía cada instante de los dos segundos que sus labios estaban en contacto, muy diferente y a la vez muy similar a como había sido en el mundo virtual. Entonces su gulo soltó, su rostro se sonrojó locamente mientras parecía estar haciendo un gran intento por mantener su respiración uniforme. Está bien. N ahora, estoy por delante de Asunasan en ambos mundos. Declaró audazmente la joven Kendoka, su tiempo como vigilante ayudó a las maravillas al no mostrar cómo estaba chillando internamente y rodando sobre sí misma como una niña avergonzada. ¿Eh? Fue todo lo que Kazuto pudo decir. Mientras comenzaba a recuperar el pensamiento coherente, su mente le recordaba alegremente que había pasado de tener cualquier contacto imaginario con el sexo opuesto más allá de la amistad a que le robaron su primer beso, dos veces, si se cuenta la diferencia. Entre virtual y real, de su hermana pequeña, quien aparentemente estaba enamorada de él, y también una segunda dada por su discípulo barra mejor amigo barra crush secreto, quien también parecía sentir algo por él. Todo en el lapso de unas pocas horas. Era demasiado tarde para desear un ataque repentino de criaturas subterráneas que deseaban acabar con la humanidad. Oni-chan. De repente gritó Sugun mientras se volvía hacia él, su rostro aún sonrojado y sus ojos brillando. ¿Quién cuyo beso fue mejor? M mío o el de Asunasan. El jugador no necesitaba la conciencia emocional de un adulto o los gritos de esa pequeña y nostálgica parte de su cerebro para saber que no debe responder esa pregunta. Especialmente cuando la respuesta honesta hubiera sido algo como disfruté de ambos a su manera como una de las cosas más increíbles de mi vida. Eso fue tan estúpido como pedirles a los Tank Top Brothers que se enfrentaran solos a toda la asociación de monstruos. Afortunadamente, su cerebro ahora podía reaccionar y pensar a una velocidad superior a la que cualquier ser humano normal podría, y la motivación amenazante para la vida también ayudó mucho. He así es, Sugu. Asuna. Necesito ir al hospital y ver si ella y los demás están bien. Gritó rápidamente el niño mientras agarraba los hombros de su hermana adoptiva y se sentaba, haciendo la parpadear sorprendida, como si se hubiera olvidado de la situación, antes de fruncirle el ceño levemente. Yo, quiero decir, no puedo confiar completamente en que Callaba simplemente la dejó a ella y a todos así, necesito asegurarme de eso. No es realmente una mentira, ya que sería un tonto si realmente confiara en Callaba con cualquier cosa, pero tampoco la verdad porque estaba bastante seguro de que el fantasma virtual no estaba mintiendo cuando dijo eso antes, ya que Sugu también había cerrado la sesión de manera segura. Por un momento, el rostro de la niña pareció transformarse en un ceño fruncido de pensamiento profundo antes de sonreír y asentir con la cabeza hacia su hermano adoptivo, poniéndose de pie mientras él dejaba escapar un suspiro de alivio. Está bien, entonces, vamos, Oni-chan. Sí, vamos a... Esperar, ¿qué? ¿HMM? ¿Por qué estás tan sorprendido, Oni-chan? Es obvio que voy contigo. Aclaró alegremente el joven Kendoka ante la reacción de sorpresa de Kazuto. Después de todo, también ayudé a salvarlos, sería grosero de mi parte no ir a saludarlos ahora que se despertaron después de estar años en coma. Pe pero Sugu, murmuró el chico increíblemente nervioso con una sonrisa forzada, sabiendo realmente que eso no terminaría bien para él de ninguna manera. No hay autobuses a esta hora y el único vehículo que tenemos es subir bicicleta, no estaba planeando solo correr allí, ¿sabes? Entonces, cuando vio que Sugua comenzaba a sonreír aún más, el jugador se dio cuenta de que podría haber dicho algo incorrecto, era una noche muy fría en Japón, un claro recordatorio de que se acercaba el final del año. Hacía tanto frío que, de hecho, había empezado a nevar levemente desde hacía un tiempo, por lo que la mayoría de las carreteras entre Kawagoe y Tokorozawa estaban desiertas. Como tal, nadie estuvo presente para presenciar la extraña vista de una bicicleta acelerando por la carretera, dos adolescentes montándola mientras cruzaban el camino hacia su destino con determinación. Aunque a uno le puede haber parecido extraño que fuera la niña más joven la que montaba la bicicleta y que el niño flacucho estaba parado en la parte de metal especialmente añadida de la rueda trasera, sosteniéndose de sus hombros como si fuera su vida. Cualquiera que haya visto la escena también puede haber jurado, por alguna razón, que podía escuchar una música de fondo épica haciendo eco mientras la niña pedaleaba ferozmente por la calle. Kazuto no estaba seguro de si debería sentirse avergonzado de su posición actual, preocupado de que podría terminar siendo golpeado hasta una pulgada de su vida antes de que terminara la noche o asustado de caerse del vehículo y estrellarse contra el suelo. Suguu, realmente creo que debería ser yo quien cabalgue, ah, Arf, ¿en serio? Tú y tu cuerpo aún en recuperación de dos años en la cama, Arf, en lugar de mí, el kendoka de nivel nacional. Sí, claro. Dándole una mirada juguetona, la joven una vez más volvió a concentrar su atención en la carretera. No te preocupes, Oni y Chan, llegaremos allí en poco tiempo. Resistiendo el impulso de hacer face palm, porque lo más probable es que se hubiera caído si lo hubiera hecho, el jugador juró que iba a obtener una licencia de bicicleta o comenzaría a entrenar seriamente su cuerpo por sí mismo. Y eso no tenía nada que ver con el hecho de que podía sentir que el vehículo en el que estaba parado lo estaba mirando con odio, no señor. No estaba tan loco. Suguu, por su parte, siguió sonriendo mientras sentía que justicia la animaba y la felicitaba por su audacia, aunque se preguntaba por qué sentía que su viaje no estaba siendo totalmente honesto con esa última parte. Por cierto, Oni y Chan, Asuna sante estaba llamando sensei antes, ¿verdad? Sí, ella, hace eso. Solo, un, olvidé decírtelo. Ya veo, y, ¿no se veía de repente como un kiborg allí atrás? Ella estaba, aunque no tengo idea de cómo sucedió. Yo tampoco, simplemente, sucedió, y fui yo. Yui-chan se volvió completamente Tatsumaki antes. Suguu, ¿podemos por favor no hablar de lo loca que se está volviendo mi vida y todo lo que la rodea mientras andamos en la bicicleta que usas para dar vueltas y golpear a los criminales? Recibiendo un tímido silencio como respuesta, el pelinegro resistió de nuevo el impulso de darle una palmada en la cara. Menos de 15 minutos después, la bicicleta se detuvo con un chirrido en la entrada del hospital, Kazuto saltó y miró preocupado a su hermana jadeante, que sudaba un poco a pesar del frío. Estaba a punto de acercarse y ayudarla cuando la chica levantó la cara y le dio un pulgar hacia arriba. Está bien, Oni-chan, Argo, solo estoy, recuperando el aliento. De adelante y yo, te alcanzaré en un momento, por un segundo, el jugador estuvo tentado de discutir sobre eso, pero lo pensó mejor y solo asintió antes de comenzar a correr hacia el hospital, cruzando rápidamente el área de estacionamiento. Si seguía adelante, puede ser capaz de pensar en algo que no terminó con él muy jodido, pero siendo honesto, dudaba que fuera capaz de, con sus instintos gritando de repente, Kazuto sintió que el mundo a su alrededor se ralentizaba y, sin dudarlo, siguió las órdenes de su cerebro de esquivar a un lado. Maldijo todo cuando casi tropezó porque sus estúpidos instintos todavía creían que podía moverse más rápido que una bala sin esfuerzo, pero corrigió rápidamente el error, dejando que su cuerpo se moviera solo lo suficiente para no recibir un corte salvaje de un pequeño cuchillo. Derrapando hasta detenerse cuando se dio la vuelta, el niño sorprendido miró con incredulidad algo que no esperaba ver. Allí, temblando en el lugar y con los ojos inyectados en sangre, Sugou Noboyuki estaba de pie, aparentemente incapaz de mantenerse de pie en un lugar mientras sus pies no dejaban de moverse de un lado a otro o en el lugar mientras miraba con odio al jugador. De hecho, el hombre parecía apenas capaz de mantener su mano cerrada alrededor del cuchillo que había usado para tratar de apuñalar al chico de cabello negro, su otra mano se cerraba y abría salvajemente. Uno no necesitaba ser médico para saber que el hombre estaba drogado con analgésicos o tal vez algo más fuerte. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Kazuto, además del hecho de que Sugou estaba de pie, fue, ¿Cómo diablos llegaste aquí en ese estado? Preguntó el jugador con honesta confusión, porque hubiera esperado que el hombre chocara contra algo y sufriera algún accidente severo si intentaba conducir en ese estado. Cállate. ¿Te tienes alguna idea de qué has hecho, jodido niño? Gruñó el hombre con una voz absolutamente enloquecida, la ira y los químicos no eran una buena combinación para su cerebro. Te tú lo arruinarás todo. Y yo iba a ser uno de los más grandes. Q cuando mi tecnología de manipulación de la mente se completó conjuntamente, yo ese habría sido. Espera, espera, me estás diciendo que, secuestraste a 300 personas, trataste de casarte con Asuna y tomar el control de la compañía de su padre, para desarrollar un verdadero lavado de cerebro? Mirando inexpresivamente al hombre, Kazuto no pudo evitar la incredulidad en su voz. Sí, luego me dirás que también estabas planeando venderlo a gente sospechosa en otros países y griega. Oh Dios, no estás bromeando. Incapaz de contenerse más, el chico de cabello negro le dio una palmada en la cara mientras Hugo parpadeaba confundido. Maldita sea, ¿por qué mi vida parece estar convirtiéndose en una cursi trama de anime? Hola. Te voy a matar. ¿Por qué estás actuando como si no te estuviera amenazando con un cuchillo? No lo entiendes. Agitando el arma como para dejar claro un punto, el hombre con anteojos miró con furia al jugador de nuevo. Aquí eres nada más que un mocoso, y yo soy el adulto con un hueá. Sugou, ¿puedo ser honesto contigo? Incluso si no fueras tan alto como para parecer que vas a colapsar si das un solo paso, aún así no te tendría miedo. ¿Sabes por qué? Sin siquiera darle al hombre la oportunidad de hablar, Kazuto continuó cuando de repente lo miró con una cara absolutamente aburrida y sin emociones. Porque me enfrenté a monstruos de todo tipo, salté montañas, corrí sobre el agua, me enfrenté a un dios y partí el cielo de un puñetazo. Y no importa lo que digan o piensen los demás, fue lo suficientemente real como para poner vidas en juego. No me asustas, porque soy un héroe y, comparado con todo eso, tú eres, basura. Por un momento, el hombre vaciló, esa misma sensación terrible que había tenido en el árbol del mundo inundó su mente intoxicada nuevamente. Porque a pesar de lo indefenso e inofensivo que parecía el chico, una parte de su mente le decía que sería destruido si intentaba enfrentarse a él. Entonces, la ira y las drogas vencieron su sentido común una vez más y simplemente se reió como un loco. ¡Ah! ¡Oh, sí! Y dime, héroe, ¿te sientes lo suficientemente valiente como para actuar como tal y esquivar este cuchillo otra vez? ¡Ah! ¡Realmente no necesito hacerlo! Confesó el chico mientras Hugo parpadeaba, repentinamente consciente del sonido entrante de ruedas derrapando. ¿Por qué hay alguien que es mucho mejor siendo un héroe en realidad aquí mismo? ¿Qué? ¡Accidente de justicia! Gritó su guá con una mezcla de rabia y júbilo, justicia rugió en el aire antes de estrellar la rueda primero contra la cara del bastardo, el sonido de vasos y algo más rompiéndose llenó el área incluso mientras gritaba y se tambaleaba hacia atrás, la nueva ola de dolor casi superando los analgésicos. ¡Eso era para antes, bastardo! ¡Gaa! ¡Qué demonios! ¡Bam! ¡Cállate ya! Susurró con calma Cazuto mientras separaba su puño de la cara de su go, el hombre se desplomó en el suelo inconsciente y con sangre por todas partes. ¡Ugh! ¡Ahora necesito lavarme la mano! Girando hacia un lado, el jugador le sonrió a su hermana mientras ella agarraba su bicicleta nuevamente, dándole una sonrisa similar. ¡Buen lanzamiento, Sugu! ¡Rider estaría orgulloso de ti! ¡Y Saitama de ti, Oni-chan! ¡Ese fue un buen golpe! ¿De acuerdo? Preguntó el kendoka sonriente mientras señalaba hacia el hospital. Ambos hermanos entraron felizmente, asegurándose de accidentalmente pasar por encima de su go mientras entraban, antes de comenzar a correr una vez que estuvieron dentro. El niño fue vagamente consciente de cómo Sugu sacó su teléfono y llamó a la policía mientras corrían por la última esquina y se detuvo frente a una habitación específica. Al abrirlo, Cazuto fue recibido por la vista de Asuna sentada en su cama, mirando la luna a través de la ventana como si fuera la cosa más maravillosa del mundo, su nervejear olvidado a su lado. Dándose la vuelta al escuchar la puerta, la chica pálida parpadeó un par de veces antes de enviarle una brillante sonrisa. ¡Hola, Sensei! ¡Es bueno verte! El chico caminó a su lado y la abrazó. Después de todo, dejando de lado sus estúpidos problemas emocionales, ella era su mejor amiga y la persona en la que más había confiado mientras estuvo en Sao. Era muy consciente de que ella le devolvía el abrazo. Bienvenida a casa, Asuna. Al escuchar las suaves risas en su voz debilitada, el jugador sintió como si realmente hubiera logrado algo que un héroe haría, en, sí, bienvenida, Asuna-san. Es agradable verte aquí en realidad. Añadió alegremente su bu detrás de ellos, haciendo que Cazuto volviera a la realidad, recordándole que, de hecho, todavía estaba jodido, con actos heroicos o no. Soy Kirigaya Sugua. Oh, tu hermanita. Dijo felizmente la chica de cabello castaño mientras soltaba al jugador congelado, girándose para mirar detrás de él con preocupación. Fuiste muy valiente ahí atrás, pero estás, bien. Sugua miró alegremente a Asuna, antes de parpadear confundido por un momento. Asuna le devolvió la mirada, sus ojos vagando de arriba a abajo, la chica que sabía, de las muchas conversaciones que había tenido con su autoproclamado maestro, era dos años menor que ella. Miró un poco más antes de lograr una sonrisa increíblemente nerviosa. ¿Ocurre algo? Preguntó el Kendoka con honesta confusión. N no, es un placer conocerte. Fí finalmente, Sugua-chan. Se siente, tu hermano, es decir, me ha hablado mucho de ti, dijo torpemente la chica mientras intentaba reírse del asunto. Manteniendo sus ojos deliberadamente en la cara de Sugua y repetidamente diciéndose a sí misma que ella fue la que había comenzado las bromas de Siscon. Je, gracias por tu ayuda antes. Oh, no fue un problema. Después de todo, haría cualquier cosa para ayudar a Mionichan cuando me necesita, mientras decía eso, el Kendoka de repente abrazó la espalda de Kazuto, sin dejar de sonreír mientras ella se sonrojaba, el chico reaccionó. De la misma manera que Asuna se quedó boquiabierta en la escena. ¿Verdad, Onichan? Ah, un, ese sí. Kirito-kun, palideciendo ante el tono repentinamente oscuro en la voz de su discípulo, el jugador se dio la vuelta para ver cómo Asuna le estaba sonriendo. No me digas que realmente no pudiste no ceder en tu naturaleza pecaminosa con tu propia hermana. N no, yo, eso es. Onichan es mío. Declaró repentinamente Sugua con un tono feroz, apretando al chico con más fuerza cuando su cerebro se detuvo con un chirrido y la chica de cabello castaño se congeló, su cabeza girando hacia la chica más joven con absoluta incredulidad. Él me dio su primer beso y yo hice lo mismo, dos veces. Kazuto no se molestó en corregirla por el hecho de que había sido más como si hubiera robado angos. No solo sabía que no ayudaría, sino que también sonaba un poco patético para alguien que tenía reflejos lo suficientemente agudos como para detener un corte supersónico con las manos desnudas. En en serio. Bueno, yo también le di mi primer beso, ¿sabes? Su voz de alguna manera peligrosa, a pesar de ser extremadamente alegre, Asuna y Sugua de repente parecían estar en un encuentro de miradas que incluía chispas y efectos de sonido. Bueno, no es mi culpa que no. Sí, ¿no es una sorpresa? Todos en la habitación se congelaron, tres cabezas se giraron para ver a Shiori, Keiko, Saori, Rika y Kotone mirando fijamente detrás de ella mientras miraban la escena con diferentes expresiones. Parece que todos ustedes han estado realmente ocupados, ¿eh? De todos, murmuró Asuna mientras sudaba, como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho en voz alta. ¿Qué, cómo están todos aquí? Sí. Estrea-san nos llamó. Susurró Keiko con voz plana, agitando débilmente un teléfono en su mano. ¡Ey! ¿Qué está pasando ahí? Dijo la débil voz de la chica desde el dispositivo. Te dije que pusieras los parlantes, Sílica. De repente, Kazuto se sintió muy tentado de probar si podía sobrevivir saltando por la ventana. Un par de habitaciones más allá, Keita disfrutó de la sensación de aire limpio después de dos años atrapado en el mundo virtual antes de parpadear al escuchar varios gritos y voces discutiendo, voces familiares, provenientes del pasillo. Se encogió de hombros y decidió recostarse en su cama una vez más, para esperar a que alguien viniera y se diera cuenta de que todos los supervivientes de Sao restantes acababan de despertarse. Todo estaba bien con el mundo, 2 de abril de 2025. Los cielos de Alfeim, 23, 52, la luna brillaba hermosamente sobre la tierra de las hadas, arrojando un brillo pacífico sobre todo. Volando por los cielos con los ojos medio cerrados, Leafa disfrutó de la libertad de un limited flick, incluso mientras pensaba en las muchas cosas que habían sucedido en los últimos cuatro meses. El bastardo de Sugou fue arrestado, Rekt Incorporated. Sufrió grandes pérdidas cuando sus acciones se hicieron públicas, a lo se cerró pero afortunadamente se abrió nuevamente bajo una nueva administración, una compañía llamada Ymir fundada por un grupo de jugadores antiguos, así fue como ahora todos podían volar tanto como quisieran, sin embargo, los eventos que más destacaron sobre los demás para ella fueron solo dos. El lanzamiento gratuito de la semilla mundial por parte de su hermano Ishiori Barra Argo, quienes habían descubierto que era un paquete virtual que contenía todos los datos y programas necesarios para crear un entorno de realidad virtual, siempre y cuando se tuviera la información necesaria. Equipo para mantener un servidor. Gracias a ellos, y la ayuda de Agil Barra Ender U para cargarlo en un servidor lo suficientemente grande, la industria de la realidad virtual en general, no solo los juegos, se salvó de la muerte cercana que las acciones de Sugoro habían causado. Kazuto incluso había dicho que, en cierto modo, Callaba les había dado los medios para salvar su sueño y usarlo para lo que debería haber sido usado desde el principio, para darle a la gente nuevos sueños. El segundo evento había sido, por supuesto, la fiesta de celebración para Sao Survivors en el café de Ender U hace dos meses. Todos los amigos de Kazuto, su gremio y algunos que ella no conocía, habían estado allí, celebrando estar juntos de nuevo en el mundo real y haber sobrevivido a Ainkrad. Por supuesto, el héroe del momento había estado muy nervioso por la tensión que lo rodeaba cuando ella y Asuna estaban cerca. Las otras chicas también tenían una tensión muy aguda al estar cerca una de la otra, pero no tan fuerte como la que había entre ellas dos. Era un poco extraño, como podían actuar como muy buenos amigos y ver que tenían bastantes cosas en común, a menos que su hermano estuviera involucrado. Luego, se convirtieron en peores enemigos que Saitama y el mosquito del episodio 2. Oh sí, eso también había sido gracioso. Cuando Estrea y Yui asistiendo a la fiesta a través de una llamada telefónica, le pidieron al chico que les explicara quién era Saitama. Había roto la tensión alrededor del grupo de una manera muy cómica, especialmente cuando Kazuto, con aspecto de derrotado, tomó el primer volumen de One Punch Man de la mochila que llevaba y se lo mostró a su gremio, y a cualquiera lo suficientemente curioso como para haberlo conseguido. Más cerca, con su ayuda para explicar algunas cosas. Las reacciones habían sido muy diversas entre la asociación de héroes únicos. De la incredulidad a la diversión, a la negación e incluso una pequeña cantidad de miedo, especialmente cuando muchos señalaron los paralelos absurdos que iban más allá de su hermano y se extendían a muchos de ellos de una forma u otra, a su Na y Yui sobre todo, por razones obvias. Aún así, más o menos terminaron aceptándolo a su manera, todos parecían acercarse a su líder y amigo después de que él revelara ese extraño secreto. También estaba bastante segura de que todas y cada una de las chicas habían devorado el manga y el anime de la serie en la semana siguiente, porque las había visto hablar inocentemente con Kazuto sobre cosas relacionadas después de la revelación, pero no había sido así. La molestaba tanto como había pensado que lo haría. Después de todo, ella lo amaba. Eso fue un hecho. Estaba segura de que Asuna sentía lo mismo. No tenía sentido tratar de negar eso. En cuanto al resto de ellos, sabía que al menos estaban enamorados de su hermano adoptivo. Si iba más allá de eso, no podía decirlo, pero ninguno de ellos tenía malas intenciones o eran malas personas. En cuanto a él, bueno, a Leafa le gustaba pensar que al menos sentía algo para ella. Nunca había logrado que él dijera directamente algo así, pero la forma en que él actuaba con ella había cambiado de muchas maneras sutiles desde su confesión, aunque le molestó notar que lo mismo podía aplicarse a Asuna. Las otras chicas tampoco estaban muy contentas con eso, pero Kazuto, y Brasil bendiga su idiotez, no parecía darse cuenta de que también se sentían atraídas por él de alguna manera, su cerebro aparentemente todavía tenía problemas para pensar solo en ella y Asuna. Él no había tratado de hacer nada completamente romántico con ninguno de ellos, por supuesto, y ella sabía que si lo dejaba solo, el pobre idiota probablemente nunca intentaría nada, pero no estaba dispuesta a darse por vencida solo por eso. Asuna y, en menor medida, los demás eran sus rivales. El corazón de Kazuto era el objetivo. Ella no retrocedería ante eso, sin importar lo que pensaran los demás. Sus sentimientos eran reales y puros, por lo que lucharía por ellos. Después de todo, no se trataba de ganar o perder. Sino de darlo todo por aquello en lo que creías. Con un suave tarareo, Justice decidió recordarle que estaba volando con los ojos cerrados, solo para que si el parpadeante notara que de repente había comenzado a elevarse más allá del nuevo, y mucho más alto, límite de altitud de vuelo. Esta vez no había una pared invisible, solo una sensación de pérdida de velocidad y luego sus alas se detuvieron repentinamente cuando los límites del mundo le impidieron ir más lejos. Levantando las manos hacia arriba, Leafa pensó que casi podía agarrar la luna y las estrellas con las manos, tal vez algún día, maestro. Las palabras de su confiable paseo barra espada resonaron en su mente, la rubia así cerró los ojos con satisfacción cuando sintió que comenzaba a caer. Pudo sentir el aire a su alrededor durante varios segundos, y estaba a punto de tomar vuelo una vez más, cuando unos fuertes brazos se cerraron alrededor de su cuerpo y la arrastraron por el aire, haciéndola jadear y abrir los ojos, solo para ver a un familiar y sonriente. Rostro mirándola. Hola, Leafa. Saludó a Kirito mientras se elevaban por el aire, su capa blanca ondeando detrás de él. ¿Necesitabas ayuda? Sabes que no me va a pasar nada si dejas que siga cayendo, ¿verdad? Hizo un puchero la sílfide con una voz molesta, aunque no hizo ningún movimiento para salir de sus brazos. De hecho, parecía moverse para estar aún más cerca. Además, ¿qué pasó con restablecer tu personaje? Pareces tan Saitama como siempre, Oni-chan. Lo intenté. Dijo inexpresivamente el Spriggan mientras sacudía la cabeza y miraba hacia un lado. Cuatro veces. En todas ellas, el sistema me dijo que el proceso fue exitoso, pero todavía estaba así cada vez que iniciaba sesión, así que pensé que sería mejor simplemente resignarme. Lo dices como si no esperaras que eso sucediera exactamente. Rió Leafa antes de salir volando de sus brazos y agarrarlo, deteniendo su caída y arrastrándolo por el aire con una sonrisa. Avergonzado, el jugador miró hacia un lado. Era cierto que una parte de él estaba más que segura de que su avatar se quedaría así, pero aún así había intentado hacer todo el asunto del reinicio. Después de todo, si hubiera sido capaz de eliminar sus poderes, entonces habría demostrado que las locas palabras de Callaba eran sólo eso, locura. El hecho de que no lo hubiera hecho, combinado con su reunión con Koujiro Rinko unos días antes de lanzar de Seed para hablar sobre Callaba, sólo lo inquietó más sobre el futuro. Todavía podía recordar que, después de que ella terminó de hablarle tristemente sobre el hombre, lo miró y murmuró algo que lo puso muy nervioso. Él siempre decía que, superarías todas sus expectativas. Realmente esperaba que fuera una coincidencia sin sentido que recibió esas palabras siniestras de alguien cercano a un enemigo derrotado el mismo día que intentó por primera vez reiniciar su avatar. Realmente no le gustaba como su vida parecía tener más y más similitudes con algún tipo de trama de acción retorcida. El niño realmente esperaba que la escuela especial a la que él y los demás iban a comenzar a asistir la próxima semana lo ayudara a recuperar un poco de normalidad en su vida, porque si no lo hacía, lo siguiente que supo es que podría terminar persiguiéndolo. ¿Un asesino en serie de algo, Oni-chan? Las palabras de Leafa lo sacaron de sus tumultuosos pensamientos, Kirito se dio cuenta de que en algún momento habían volado más cerca del árbol del mundo, la nueva e impresionante ciudad hidrasil ahora visible en sus ramas medias. ¿Qué estabas pensando? Oh, nada, sólo un poco sobre el futuro. Respondió tímidamente el Esprigan, sólo para que sus ojos se abrieran cuando la Silphide lo arrastró más cerca de ella y lo abrazó, sus rostros estaban a sólo centímetros de distancia mientras los mantenía a ambos a flote. Oh. En serio. ¿Y qué estabas pensando exactamente sobre el futuro, Kirito-kun? Preguntó Leafa con voz suave, mirándolo directamente a los ojos con una sonrisa celestial. Con el rostro rojo ardiendo, el niño recordó otra cosa más que se había convertido en un problema bastante loco en su vida. Tanto la actitud de Suguu como la de Asuna hacia él había cambiado drásticamente desde ese fatídico día. Aunque las chicas seguían siendo las mismas la mayor parte del tiempo, podía notar claramente cómo cambiaba su comportamiento cuando estaban solas, la forma en que lo miraban con esos ojos que lo hacían sentir perdido, la forma en que sus manos se movían inconscientemente. Buscar el suyo, cómo se ponerían más cerca de él, esto lo estaba volviendo loco. No era lo suficientemente malo que estuviera seguro de que había terminado enamorado de su hermana adoptiva y su mejor amigo, pero para empeorar las cosas, ninguno de los dos parecía ser sutil sobre la extraña y silenciosa pelea que tenían. Aparentemente estaban teniendo sobre él. La peor parte, sin embargo, fue que no se atrevió a decirles que realmente le gustaban, como en ambos. En parte porque tenía miedo de cómo reaccionarían y en parte porque no quería lastimarlos solo porque no podía decidirse como una persona normal y simplemente estar enamorado de una chica, no importa el hecho. Que no quería pensar qué pasaría si elegía uno y su madre o la familia de Asuna se enteraban. Realmente odiaba el hecho de que el primer problema que encontró en dos años y que sus puños no podían arreglar era algo que le estaba jodiendo tanto la cabeza y que potencialmente podría lastimar a dos de las personas que más quería en el mundo, o terminar con él golpeado en el suelo a una pulgada de su vida. Y estaba seguro de que, si eso sí sucedía y su guía Asuna no acababan con él, el resto de sus amigas probablemente terminarían el trabajo, aunque su mente gritaba repetidamente cuando trataba de pensar en eso más allá de la rabia femenina. Yo, un, ya ves, hola, sensei, lea fachan. Felizmente anunció Asuna con un grito, separándolos y haciendo chillar a ambos hermanos, Kirito comenzando a caer antes de que Undine de cabello azul lo agarrara del brazo, la chica vestía los colores de su raza pero con un par de botas metálicas y guanteletes como en Shao. Veo que la trajiste a tiempo, Kirito-kun. Aunque no deberías perder el tiempo sin sentido de esa manera cuando algo grande está por suceder, ¿sabes? ¡Ey! ¿Quién estaba perdiendo el tiempo, Asuna-san? Gritó la sílfide mientras agarraba el otro brazo de Esprigan antes de que pudiera abrir la boca, de alguna manera sonriendo alegremente mientras proyectaba ira en sus palabras hacia la otra chica. Estábamos teniendo un, espera. ¿Qué quieres decir con algo grande está a punto de? Antes de que la chica pudiera terminar su pregunta, una enorme sombra que de repente bloqueó la luz de la luna hizo que los tres se dieran la vuelta, la sorpresa en el rostro de Leafa mientras Kirito y Asuna miraban hacia arriba con sentimientos encontrados en sus rostros. Allí, flotando en lo alto del cielo, se alzaba un castillo imposible. Muchas luces iluminaron repentinamente su extraña forma como si fuera una especie de máquina mágica convocada desde más allá de los cielos. De ninguna manera, es eso. El castillo flotante de Aincrad. Declaró Asuna con una voz repentinamente solemne. El mundo donde tuvo lugar es Wordar Online. Un lugar lleno de recuerdos tristes, y también de un sinfín de buenos. Las palabras de Kirito también tenían un tono bastante profundo, pero el efecto se redujo un poco porque todavía estaba colgando de sus brazos mientras las dos hadas lo mantenían a flote. Un lugar donde los amigos se reunían, donde los seres queridos se apoyaban mutuamente, donde florecía la esperanza, donde los héroes se levantaron. Parpadeando, el trío giró la cabeza a tiempo para ver la forma de duendecillo de Yui pasar volando junto a ellos, mirando alegremente en su dirección mientras comenzaba a ascender. Eso es lo más importante. Luine tiene razón, ¿sabes? Agregó Estrea mientras flotaba a máxima velocidad y atrapaba a los tres en un abrazo de oso, haciendo que el trío chillara de sorpresa. Esta vez, sin embargo, completemos todos los pisos 100 solo por diversión, ¿de acuerdo? Jejejeje, sí, eso suena genial, Estrea. Asuna asintió antes de parpadear y mirar emocionada hacia el Esprigan. Oh, y esta vez también podrías participar en Boss Battles, Sensei. Sí, creo que sería lo mejor para el disfrute de todo si no hago eso. Le hizo una gota de sudor al chico mientras Leafa se reía tortemente. Tienes razón, Kiibou. Volando a su lado con una de sus sonrisas habituales, aunque un poco tensa mientras miraba hacia el abrazo grupal, Argo los miró con los brazos cruzados, su nuevo avatar Kaixit parecía bastante irónico para alguien que había sido apodado la rata. Ahora que no hay vidas en peligro, los jugadores estarían bastante molestos si acabas con los jefes de un solo golpe. Sin embargo, me gustaría ver a Kirito-sama hacer eso de vez en cuando. Agregó Sachi mientras se acercaba a ellos, su tímida voz estaba en desacuerdo con su nuevo avatar Salamander, una lanza casi el doble de larga que ella agarraba con fuerza en sus manos. Simplemente no sería lo mismo si dejáramos de verlo, sí, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos nuestra dosis de Kirito golpeándolo todo, verdad? Comentó Lisbeth mientras se apoyaba en el hombro de Sachi, el Leprecha aún se rió entre dientes cuando la otra chica echó un grito por su gesto. Ciertamente. El camino ninja de Kirito-san es el de sus golpes. Siguió la señal de Silica mientras aparecía aparentemente de la nada detrás de ellos, el susto que le dio al grupo y su tono cool cuando su nueva bufanda ondeaba detrás de su cuerpo probablemente no fue tan efectivo como pensaba debido a lo linda que se veía como una Kaixit y porque estaba disimulando mal un puchero de celos hacia las chicas que abrazaban a Kirito. Aunque, por supuesto, también incluye que yo, que nosotros siempre estamos a su lado para ayudarlo a abrirse camino a través de las cosas. ¿Kyu? Dijo inexpresivamente cierto dragón azul mientras flotaba al lado de su dueño. ¡Cállate, Pina! Gritó la Kunoichi, aunque todos podían notar la felicidad en su voz al poder discutir una vez más con su amigo dragón. ¿Podrías dejar de hablar como si golpear cosas fuera todo en lo que soy bueno? Preguntó el Esprigan con un tono deprimido, mirando hacia abajo. ¿No lo eres? Podrías haberme engañado. Bromeó Filia mientras pasaba junto a ellos y agitaba su cabeza, ganando una mirada molesta de las dos chicas actualmente atrapadas en el abrazo con el chico y una sonrisa alegre de estrella, la chica Esprigan les devolvía la sonrisa. Ahora, ¿qué estamos todos esperando? ¿Para que alguien dé un discurso conmovedor, tal vez? Aventuró Keita mientras se detenía cerca del grupo, el niño le precha un seguido por los otros miembros masculinos del antiguo gremio, que fueron lo suficientemente inteligentes como para no interponerse en el camino para tratar de ayudar a su amigo. ¿O alguien que diga algún eslogan antes de partir hacia esta nueva aventura? Amigo, no digas cosas así. Suplicó Duker mientras miraba inexpresivamente a su amigo, su avatar ingrándole una especie de mirada gótica. Te hace sonar realmente tonto. Sí, solo Kirito puede decir cosas así sin sonar loco. Asintió Tetsuo mientras se cruzaba de brazos, su nuevo avatar de Nomo lo hacía parecer más duro de lo que realmente era. Chicos, todavía estoy aquí, repitió el jugador mientras se preguntaba seriamente qué tipo de imagen tenían sus amigos de él hoy en día. Bueno, no es como si estuvieran mintiendo. Añadió inútilmente Sasamaru, el chico undine encogiéndose de hombros mientras, alrededor del grupo de amigos, todo tipo de jugadores comenzaban a volar desde Idrasil City, dirigiéndose con alegre determinación hacia el castillo flotante. ¿Nos vamos? ¿Sí? Déjame decirlo. Gritó Yuya antes de mirar a todos con los ojos brillantes, ninguno de ellos capaz de negar el deseo de la pequeña. Asociación de Héroes Unidos. Adelante. Hurra. Vitoreo Estrea mientras todos hacían lo mismo a su manera, Asuna y Leafa estaban tan ocupadas haciéndolo y mirando a Yu y que no se dieron cuenta de que habían dejado ir a su enamorado compartido, quien estaba haciendo lo mismo mientras solo la chica Nomo lo apoyaba. Ahora. Oh, y casi lo olvido. Kirito. ¿Sí, Estrea? Preguntó felizmente el chico mientras la miraba, antes de que ella le estampara un beso con la fuerza suficiente para sacarle el aliento de sus pulmones virtuales. El sonido de la realidad deteniéndose con un chirrido pareció hacer eco alrededor del grupo mientras todos se congelaron, las chicas miraron mientras la alegreía soltaba al chico petrificado, sin perder su sonrisa en ningún momento. Yo también te amo. Declaró antes de soltar a Spriggan, mirando a todos como si él comenzara a caer desde esa altura profana, no fuera algo de que preocuparse o si ella no hubiera hecho nada realmente especial. Corran todos ustedes a la ciudad de inicio. Finalmente gritó antes de acelerar hacia Ainkrad. Ah. No es justo, Estrea Ne. Se quejó Yu mientras volaba tras ella, dejando atrás al silencioso y tenso grupo. Hey, hey, espéranos. No perderemos. Gritó Keita mientras pretendía seguir el juego, él y los otros chicos rápidamente salieron de allí. Pasaron dos segundos más antes de que las chicas reaccionaran, Asuna y Leafa fueron las primeras en girarse y miraron en dirección al gnomo que se reía. Regresa aquí. Gritó el dúo al unísono antes de volar tras Estrea como un par de perros rabiosos. No es justo. Se quejó Silica mientras miraba hacia abajo. Yo también quiero un beso de Kirito-san. Añadió antes de disparar tras Silpy undine, como si ganar la carrera tuviera un premio. Dime, ¿crees que es demasiado tarde para ir con la idea de chica loca de compartirlo? Liz, por favor, deja de decir eso con un tono tan convencido o empezaré a pensar que hablas en serio, uh uh. ¿Ella no lo es? Parpadeando al ver que todos se volvían hacia ella, Sachi comenzó a reírse torpemente antes de alejarse volando. Quiero decir, por supuesto que no lo es, ah ah. Algo me dice que este va a ser un momento muy interesante para volver a la escuela, comentó distraídamente Filia antes de disparar tras la risa de Salamander. Liz. Sí, Argo. No estabas bromeando, ¿verdad? Punto punto punto, vamos a ir y unirnos a los demás antes de que Aachan y Lea Fakim maten a Estrea, ¿de acuerdo? Y con esas palabras dichas, Kaichiti y Lecretchaun corrieron tras sus amigos, decidiendo dejar de lado esos pensamientos, por ahora. Varios cientos de metros más abajo, en un campo en medio de la meseta de Alme, Kirito miró al cielo desde donde se había estrellado, su rostro en su mejor expresión de Saitama mientras su pobre cerebro aparentemente había renunciado a intentar hacer sentido de su vida. Creo que empezaré a hacer flexiones mañana. Asintiendo ante la idea y dejando que una sonrisa se extendiera por su rostro mientras entraba en ese hermoso estado humano conocido como abnegación, el chico se puso de pie, miró hacia Aincra y salto. Nadie estaba realmente sorprendido cuando él fue el que llegó primero. Y en su trono por encima de todo, el destino cruzó los dedos. Porque el final de un capítulo solo significaba que otro, más emocionante, estaba a punto de comenzar, no había nada en el vacío virtual. El tiempo no tenía sentido aquí. Meses en realidad no podrían diferenciarse de meros instantes en este lugar, y tal fue el caso de la extraña cosa con forma de huevo que flotaba en medio de la nada, que latía con una esperuznante luz plateada. Con un sonido de vidrio rompiéndose, la entidad emergió de su capullo, con el pelo largo y blanco ondeando detrás de él. Dos ojos perfectamente humanos se abrieron, sus colores heterocromáticos miraron sus manos con el asombro de un niño recién nacido. Empezó a reírse. Y no con esos extraños y reverberantes sonidos que hacía antes, sino con una voz perfectamente humana, que se perdía en el vacío sin sentido. Dijo mucho al respecto, que solo lo hizo sonar mucho más siniestro. Ejeje, jejejeje, ajajajajajajajajajaja. Incluso cuando una ola de plata pura comenzó a engullir y cubrir su nuevo cuerpo como una armadura viviente, la entidad inclinó la cabeza hacia un lado, sus ojos anaranjados barra verdes reflejaron puro deleite mientras el extraño metal cubría todo su rostro a excepción de ellos. Ahora bien, por un instante, miró. Hacia nada específico, solo, allí. Como si pensara que alguien lo estaba mirando. ¿Deberíamos empezar? Avance del próximo episodio. Propósito, objetivos, recuerdos, tiempo y espacio, secretos y mentiras, HMM. Oh, hola. ¿Te doy un adelanto del próximo capítulo? Bueno, si insistes, la próxima vez en One Punch Gamer. Interlude P hace full justicia. Incluso los héroes necesitan relajarse después de un trabajo bien hecho, ¿verdad? Pero uno no debe pensar que todo ha terminado, para la vida de un héroe nunca es fácil, ¿oh? ¿Quién soy yo? Bueno, ¿no te gustaría saberlo? Fin de la vista previa interludio. Justicia pacífica 7 de abril de 2025. Nishitokyo, Tokio. 7, 45, el sol de la mañana ya había salido, iluminando las calles de la apacible ciudad de Nishitokyo, en la prefectura de Tokio. Este lugar no tenía nada especial que lo hiciera destacar de otras ciudades más notorias de Japón, como Kioto o el mismo Tokio, excepto por la escuela más nueva que se había abierto este año, y cuyo primer período escolar comenzaba hoy. Muchas personas de todo el país conocían esta ciudad sólo por este edificio por una sola razón específica. Iba a ser el lugar donde todos y cada uno de los sobrevivientes de SAO menores de edad asistieran, si querían, para recibir clases especiales y recuperar el tiempo en su educación que habían perdido mientras estaban atrapados dentro del juego de la muerte. Mientras se dirigía hacia este lugar exacto, Kirigaya Kazuto no pudo evitar soltar un suspiro. Ciertamente, la escuela estaba clasificada como Escuela Nacional Vocacional bajo la Ley de Educación Escolar, pero no se dejó engañar por eso, y estaba seguro de que muchos otros de nuevos estudiantes tampoco. Diga lo que diga el gobierno, la escuela obviamente tenía la intención oculta de facilitar la gestión de la mayoría de SAO Survivors en un solo lugar. El extremadamente buen trato que tenía hacia ellos, sin exámenes de ingreso, falta de cuotas escolares, cualquier estudiante elegible para tomar los exámenes de ingreso a la universidad después de graduarse, se debió principalmente a que las personas en lugares importantes estaban preocupadas por cómo el estar atrapados durante dos años en condiciones tan siniestras había afectado su salud mental, cualquiera que asistiera a la escuela estaría obligado a participar en una sesión de asesoramiento semanal, por Dios. En retrospectiva, el chico supuso que realmente no podía culparlos por eso, especialmente cuando era una oportunidad increíblemente buena no solo para él y sus amigos, sino también para cualquiera de los estudiantes pobres de secundaria y preparatoria que tuvieron la desgracia de quedar atrapados en el engaño retorcido de Callaba. Al detenerse antes de cruzar la calle mientras miraba distraídamente el semáforo lento, el niño también se dio cuenta de que tal vez un poco de asesoramiento le haría bien, porque acababa de sorprenderse pensando por cuarta vez desde esa mañana en lo fácil que habría sido. Sido simplemente correr y saltar todo el camino a la escuela. Todavía estaba debatiendo si no sería peor para él a la larga ser totalmente sincero en las próximas sesiones de asesoramiento cuando alguien le puso una mano en el hombro y una voz familiar llegó a sus oídos. Él allí, Kirito. ¿Cómo está nuestro valiente líder esta mañana? Girando la cabeza hacia un lado, Kazuto se encontró cara a cara con Toyonaga Toshiyuki, también conocido como Keita para los amigos. Detrás de él, el resto de sus amigos varones también estaban presentes, aparentemente habiéndose reunido hasta allí. De todos ellos, solo Eguchi Takuya, Duker, como lo conocía en su mayoría, era diferente de alguna manera de su antiguo avatar de Shao, su cabello era un poco más claro que el amarillo oscuro de su avatar, el chico aparentemente miraba algo en su teléfono antes de mirar. Levantándose y dándole una de sus habituales sonrisas alegres. Tanto a Kabane Kenji, Tetsuo, como Tsubasa Yonaga, Sasamaru, también le sonreían, aunque Kazuto tuvo que aceptar que era un poco extraño para él verlos con esos uniformes escolares en lugar de sus ropas y armaduras habituales. Hola chicos. Y estoy bien, de verdad. Nada loco está pasando estos días, por ahora. Esa es una forma bastante positiva de ver las cosas, ¿sabes? Tos y goteaba de sudor mientras negaba con la cabeza. Así que, ¿también te extrañaste por ir por ahí con esto puesto? Aventuró Takuya mientras señalaba a los uniformados, incluso cuando el grupo cruzó la calle y siguió caminando. Lo juro, cuando tuve que ponérmelo antes y me miré en el espejo, no pude evitar desear al menos llevar mirada. Se siente tan, extraño. Creo que deberíamos preocuparnos por sentirnos raros solo por usar uniformes escolares, pero, de nuevo, supongo que solo necesitamos tiempo para adaptarnos. Continuó Kenji mientras veían a otros estudiantes dirigirse en la misma dirección a medida que se acercaban a la escuela. Nos llevará tiempo recordar que se supone que debemos estudiar y prestar atención a la clase en lugar de ir por ahí matando monstruos o preocupándonos por vos figs, ¿eh? Inclinando la cabeza hacia un lado, Yonaga pareció estar sumido en sus pensamientos por un momento. Y para acostumbrarme a no ver a Kirito con su disfraz golpeando cosas. Sí. Así es. Lo más difícil a lo que vamos a tener que acostumbrarnos. Está bien, ahora solo están tratando de molestarme. Murmuró el jugador mientras los miraba con una ceja torcida. Además, ¿dónde está Sachi? ¿No vivía cerca de donde tú vives? Sí, lo hace, pero su madre aparentemente es una inquieta, así que la llevará directamente a la escuela por algún tiempo. Aclaró Toshi mientras recordaba la conversación que tuvo con su amigo del antiguo club de computación. Y hablando de las chicas que viven cerca, ¿tu hermana estaba preocupada por qué vinieras a la escuela hoy? Ver a Kazuto congelarse a medio paso y casi caerse de cara hizo que el chico de cabello castaño reprimiera una risita, los otros chicos hicieron lo mismo. Sí, respetaba al chico más joven, tal vez más de lo que había respetado a nadie desde el día en que les salvó la vida, pero en realidad, sentía que todos merecían un poco de diversión a su costa después de toda la locura que habían pasado juntos. Y las varias veces que se había ido solo para hacer heroides y los dejó solos con las chicas. Tal vez todos eran buenos amigos, pero en serio, escucharlos discretamente hablando de sus cosas de chicas, el propio chico la mayor parte del tiempo, había hecho que los cuatro chicos desearan más de una vez poder salir de la escena como fácilmente como lo podría hacer One Punch Gamer. El hecho de que ahora estaba reducido para estar al mismo nivel que todos ellos y que, finalmente, había comenzado a darse cuenta de sus problemas relacionados con las chicas se sentía como un poco de justicia divina para los cuatro chicos. Por supuesto, habían jurado que ayudarían a su amigo y líder si alguna vez terminaba siendo seriamente asesinado por sus muchas amigas, pero de lo contrario, simplemente se sentarían y se mantenerían fuera del camino tanto como fuera posible. Kazuto, por su parte, estaba haciendo todo lo posible para concentrarse en mirar a sus amigos y no pensar en cómo Suguu felizmente lo había besado en la mejilla y le había deseado un buen día esa mañana. Después de darle un almuerzo casero que había preparado especialmente para él, sus palabras, la noche anterior. Realmente no necesitaba tener un sonrojo perpetuo tan temprano en la mañana, especialmente cuando estaban a punto de llegar a la escuela y griega. ¡Ey! Enérgicamente gritó una voz demasiado familiar. ¡Sensei, muchachos! ¡Por aquí! Dándose la vuelta, el chico de cabello negro y sus amigos fueron recibidos por la vista de Asuna, Shiori, Saori y Kotone parados cerca de la pared más cercana del edificio de la escuela, finalmente a la vista, la chica de cabello castaño felizmente saludando con la mano. Bueno, echa un vistazo a esto. Comentó Shiori mientras miraba a su alrededor mientras los chicos se acercaban, la diversión llenaba sus ojos. Los grandes héroes de Aincrad, todos vestidos con uniformes y listos para entrar a la escuela, por favor, no hagas una broma sobre cómo han caído los poderosos, ahugo. Suspiró Kotone mientras sacudía la cabeza, molesta pero aún sonriendo. Yo, por mi parte, estoy agradecido por el regreso de un poco de normalidad a nuestras vidas, pero Filia-chan, girándose hacia la chica con cabello de diente de león después de saludar a sus amigas, Saori parecía claramente confundida por algo. ¿No has estado, un, buscando nerviosamente tu katana como siete veces ahora, solo para recordar que no tienes una aquí cada vez? Kazuto se obligó a ignorar cualquier pensamiento sobre lo linda que era Kotone cuando se sonrojaba y chillaba de vergüenza mientras gritaba cosas como no seas tonta, Sachi. Tenía suficientes problemas en su vida personal con la guerra silenciosa de Suguyasuna como para dejar que otros pensamientos tontos sobre el resto de sus amigas llenaran su mente. Entonces, Sensei, ¿crees que me veo linda con este uniforme? Preguntó Asuna mientras aparecía misteriosamente al lado del jugador, haciéndolo parpadear en estado de shock ya que sus reflejos inhumanos aparentemente no habían captado cómo hizo eso. No es tan práctico como mi armadura, pero, un, si, te ves bien, Asuna, comentó torpemente el chico mientras miraba hacia un lado, muy consciente de que apestaba al pensar en cualquier tema no relacionado con la supervivencia para hablar con la chica, pero no realmente consciente de las muchas miradas que el resto de sus amigas les estaban dando. Además, no puedes dejar la parte de Sensei aquí. Por favor, dime que no planeas seguir llamándome así por el resto de nuestras vidas, eso fue una proposición, Kazuto-kun. Preguntó audazmente la chica de cabello castaño mientras sonreía, el resto del grupo se congeló en la parada mientras el jugador hizo un trabajo impresionante al perder todo el color de su rostro al darse cuenta de cómo podrían interpretarse sus palabras. Porque realmente no me importaría estar a tu lado por el resto de, Asuna-san, estamos en la escuela. Gritó una voz joven familiar en un tono de regaño, haciendo que todos parpadearan y miraran a su alrededor, confundidos. Intenta actuar de una manera más madura. Debes respetar cualquier cosa que Kirito-san quiera hacer con su ninja guay. Silica, ¿cómo llegaste allí? Cuestionó Kazuto con un tono realmente confundido, sus palabras finalmente hicieron que todos voltearan a mirar la pared, arriba de la pared, encima de la cual Keiko estaba de pie mientras los miraba con los brazos cruzados, de una manera muy fría. Mencionamos que la pared era casi el doble de alta que ella. Eh, una kunoichi nunca revela todos sus secretos, Kirito-san, respondió la chica con lo que pensó que era una sonrisa madura, pero solo se veía extremadamente linda. Se subió a un árbol en el otro lado y luego se quedó allí esperando a que todos ustedes aparecieran. Durante 15 minutos. Sonrió Rika mientras caminaba cerca de ellos, ignorando los gritos de Mouru, Liz Saahan. Su amiga de la trenza la envió. Por cierto, Silica, ¿sabes que cualquiera que mire un poco más de cerca puede ver tus bragas, verdad? Hubo un momento de silencio mientras todos parpadeaban. La naturaleza humana actuando en piloto automático, casi todos en el grupo miraron hacia arriba. Keiko chilló y trató de cubrirse la falda con las manos. Obviamente, a la gravedad no le gustó eso, por lo que Rika se dio cuenta demasiado tarde de que su broma podría haberse salido un poco de control cuando la joven gritó y comenzó a caer hacia adelante. Los miembros de la Asociación de Héroes Unidos, recientemente restaurada en New Halo, apenas habían comenzado a gritar el nombre de su amigo más joven cuando su líder se movió. No había supervelocidad. No había un elegante desenfoque de color que nadie pudiera ver. No hay boom de velocidad supersónica. Pero a pesar de todo eso, los sobrevivientes de Sao sintieron que se estaban moviendo increíblemente lento y que su líder estaba en un lugar algo normal. Si alguien tuviera que marcar la diferencia, habría sido algo parecido a un caracol compitiendo con una tortuga. El punto era que, cuando apenas habían comenzado a asimilar que Kazuto se estaba moviendo, él ya estaba allí, atrapando a la chica de la trenza que gritaba en sus brazos, luciendo tenso por un momento pero manteniéndose firme y sin caerse. Pasó otro instante y el pelinegro dejó escapar un suspiro de alivio antes de mirar a Keiko con preocupación. ¿Estás bien, Silica? Sí, estoy bien, susurró la autoproclamada Kunoichi mientras miraba su rostro con las mejillas sonrosadas, toda su actitud ninja genial aparentemente se había desvanecido ahora que estaba en los brazos del jugador. Gracias por atraparme, Kirito-san, ningún problema. Kazuto asintió con un tono solemne, música de fondo extrañamente heroica resonando en alguna parte. Siempre cuidaré de mis amigos. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a seguir cargándola como una princesa? Curiosamente preguntó Asuna mientras sonreía desde donde había aparecido al lado de la pareja, haciendo que Keiko chillara y saltara de los brazos del chico con una agilidad que uno hubiera atribuido a un verdadero ninja, dejando atrás a un jugador confundido, la chica más joven parpadeando de repente. Y frunciendo el ceño hacia Asuna. ¿Nadie va a señalar lo genial y casi imposible que fue para Kirito haber hecho eso? Preguntó Keita mientras todos parpadeaban de nuevo, el mencionado jugador solo rascándose la cabeza. Mierda, eso fue increíble. Gritó Takuya con la emoción que usualmente mostraba al encontrar un tesoro raro. Hombre, ¿has estado entrenando o algo así? Era casi como si estuvieras en el mundo virtual. Estás exagerando. Él es mucho más rápido allí, murmuró suavemente Shiori, sus ojos nunca dejaron la forma de Kazuto. Aún así, tiene razón, Ki y Bow, eso fue bastante sorprendente, ¿cuál es tu secreto? ¿Entrenamiento de superhéroe en realidad? Eno fue nada, de verdad. Solo un reflejo, nada de que preocuparse, dijo Kazuto mientras comenzaba a caminar hacia la escuela, sus amigos lo seguían de cerca mientras lo miraban con un poco de escepticismo. A decir verdad, el chico no les había contado a sus amigos sobre su último secreto, como el haber pasado tanto tiempo en Sao con poderes similares a los de Saitama lo había afectado en realidad. No estaba seguro de por qué no lo había hecho todo el tiempo desde que estaban todos reunidos en realidad, tal vez porque nunca fue algo en lo que pensó mucho, aunque hoy en día era principalmente por la otra cosa que el secreto había llevado. Y que estaba haciendo actualmente, aunque estaba seguro de que probablemente tendría que parar pronto ahora que estaba de vuelta en la escuela. Después de todo, si les contara sobre eso, se reirían de él, lo apoyarían mucho, o lo golpearían por haber estado haciendo algo tan estúpido, las chicas, principalmente. Bueno, él tampoco les había contado sobre la identidad secreta de su hermana adoptiva, pero eso era principalmente porque ese era el secreto de su Wu, no de él, y además ella había prometido dejar de hacerlo, y nunca le mentiría. Sobre algo así, ¿verdad? Bueno, como sea que lo hayas hecho, me alegro de que estés cerca, como siempre. Murmuló Rika con una pequeña sonrisa antes de atrapar a Keiko en un abrazo, la joven chillando sorprendida. Lo siento, Silica. Supongo que no debería actuar como si todavía tuvieras la agilidad de un ninja en realidad, N no, Liz-san, eso también fue culpa mía, N no debería haber intentado subir allí en primer lugar. Pero si no hubiera hecho esa broma, entonces no habrías. Sabes, cuando Liz no está bromeando todo el tiempo, ella y Silica casi se ven como hermanas. Susurró Kenji a sus amigos, incluso cuando entraron en los terrenos de la escuela. Bueno, estaban viviendo y viajando juntos durante la mayor parte. El ejemplo que había comenzado en primer lugar, porque quería volver a ver a su familia y por cierto Cappet Baldy. Ahora, al ver la escena frente a él, muchos de los adolescentes alrededor, algunos más jóvenes y otros mayores que él, felices de estar de vuelta en el lugar al que pertenecían, realmente podría decir que no se arrepintió de nada de eso. Porque algunos héroes tal vez empezaron a hacerlo por diversión, pero, al final, lo siguieron haciendo por otra cosa, 21 de abril de 2025. Nishi Tokio, Tokio. Escuela de sobrevivientes de Shao, 12, lentamente, una motocicleta se detuvo en el área de estacionamiento de la escuela, Kazuto suspiró aliviado mientras se quitaba el casco, su pasajera hizo lo mismo mientras lo soltaba, Sugua frunció el ceño mientras se bajaba de la bicicleta. Mou, Oni y Chan, podríamos haber venido en Jus, mi bicicleta, ¿sabes? Se quejó la chica mientras tomaban sus maletas y comenzaban a caminar hacia el edificio. No habrías tenido que gastar combustible para tu bicicleta de esa manera, Suguu, estamos al doble de la distancia entre el hospital y tu casa, ¿recuerdas? Y apenas pudiste llevarnos allí esa noche a toda velocidad al quedar exhausto. No te haré pasar por eso otra vez si puedo. Solo llévanos aquí en mi bicicleta. Respondió el pelinegro con convicción, haciendo aparecer una sonrisa en el rostro de su hermana pequeña. Por supuesto, el jugador no dijo que también era porque realmente no quería que la gente lo viera parado en la parte trasera de una bicicleta mientras su hermana adoptiva la montaba, o porque estaba seguro de que podía sentir el odio de dicho vehículo. Hacia sí mismo cada vez que lo montaba. Había algunas cosas que era mejor no decir. Agua, eso es dulce de tu parte, Oni y Chan. Dijo Sugua mientras se acercaba a su hermano adoptivo y, para su sorpresa, tomó su brazo derecho con el de ella mientras se apoyaba contra su costado. Si sabes cómo ser un caballero a veces. Oye, me molesta eso, susurró el chico mientras intentaba muy fuerte ignorar la sensación de cierta parte del cuerpo de la chica presionando contra su brazo. Sé cómo respetar adecuadamente a una chica, ya sabes, jeje, sí, y además, de esa manera podríamos llegar hasta el final conmigo abrazándote. Sonrió la joven Kendoka con inocencia, haciendo que el rostro de Kazuto enrojeciera nuevamente al recordar cómo ella se había estado presionando contra su espalda con un poco más de fuerza de la estrictamente necesaria. ¿No fue agradable, Oni y Chan? N. Bien. Tartamudeó el jugador mientras la miraba, repentinamente consciente de lo cerca que estaba su rostro del suyo y el leve rubor en sus mejillas mientras lo miraba fijamente. Ese sí, supongo que, fue, Oni y Chan, susurró su guá mientras se inclinaba más cerca de él. Lentamente, a pesar de lo que gritaba su sentido común, Kazuto podía sentir que también se acercaba poco a poco y griega. N. Sorprendidas por la repentina tos, las hermanas chillaron y se separaron, volteándose a tiempo para ver a Shiori mirándolas desde una esquina, el resto de las chicas del gremio venían detrás de ella, pero sus expresiones confusas les dijeron que sólo la corredor de información había visto lo que casi sucedió. Hola, es bueno ver que ustedes dos ya están aquí. Dime, Ki y Bow, ¿no te llamaron para recibir asesoramiento de emergencia? Será mejor que vayas pronto si quieres tener algo de tiempo en la piscina. Sí, no me lo recuerdes, suspiró el chico después de saludar al resto de sus amigos, el abrazo demasiado entusiasta que recibió de Asuna hizo que su guz frunciera el ceño, y el resto también, aunque no lo notó, recordó con molestia de que, de hecho, le habían dicho esa mañana sobre eso. Justo el día que prometí ayudarte, su gu, no te preocupes por eso, Kirito-san. Dijo con confianza Keiko mientras le sonreía. Todos estamos aquí, así que también ayudaremos a Sugua-san con su problema. Sí, para eso están los amigos. Agregó alegremente Saori mientras Sugua les enviaba una sonrisa agradecida, los problemas románticos se olvidaron momentáneamente. Aunque me pregunto por qué Keita y el resto no pudieron venir, ahora eso es un misterio. Frunció el ceño al jugador mientras cruzaba los brazos. Mientras tanto, en otro lugar, los otros cuatro miembros masculinos de la Asociación de Héroes Unidos estaban felizmente haciendo la segunda cosa que más les gustaba, además de luchar junto a sus amigos en el mundo virtual. Juguetear con las computadoras. Entonces, ¿cuán alta crees que es la probabilidad de que Kirito termine muy jodido hoy? Veamos. Está solo, con todas las chicas, en la piscina, su hermana adoptiva y Asuna tratando activamente de llamar su atención, si recuerdas por qué decidimos poner una excusa para no ir, ¿verdad, Duker? Bueno, sí, pero, si llama diciendo que lo van a asesinar, iremos a ayudarlo, ¿verdad? Sí, lo haremos totalmente, creo que tal vez debería dejar mi teléfono con el volumen al máximo. De vuelta en los terrenos de la escuela, Asuna se despidió de un suspirante Kazuto, quien comenzó a dirigirse hacia el edificio propiamente dicho mientras las chicas se dirigían a la piscina. No se demore mucho, Sensei. Lo estaremos esperando y luego almorzaremos juntos. Cuidaremos bien de su Guachan aquí, no te preocupes. Añadió Kotone al ver cierta incertidumbre en los ojos del chico, poniendo una mano sobre los hombros de dicha chica. Entonces, de verdad, deja de ser tan preocupante. Oni-chan, solo ve y termina de una vez. Hizo un puchero el joven Kendoka mientras lo miraba burlonamente. De lo contrario, ni siquiera tendrás tiempo para venir con nosotros. Sí, y también extrañarás vernos en nuestros trajes de baño. Bromeó Rika con una amplia sonrisa, sintiéndose orgullosa de sí misma cuando todas las chicas en el área se sonrojaron en diferentes niveles por eso, y el único chico sintió que su rostro ardía con fuerza antes de darse la vuelta y caminar rígidamente hacia el edificio, Asuna y Shiri se volvieron hacia Mireia Lerrero después de eso. Jeje, ¿viste su cara? ¿No es lindo cuando trata de fingir que es solo un superhéroe y no un adolescente? Vamos a entrar allí y cambiarnos, ¿de acuerdo? Suspiró la chica de cabello castaño antes de volverse hacia Sugua, quien la miró en silencio. Una sonrisa floreció en los rostros de ambos cuando su animosidad habitual pareció evaporarse. Vamos a ayudarte con tu problema de natación, Sugua-chan. Gracias, Asuna-san, a todos. Asintió suavemente a la chica antes de caminar detrás de las chicas, los sobrevivientes de Sao la guiaron a los vestuarios de la piscina. Mientras tanto, dentro del edificio, Kazuto sacudía la cabeza varias veces y respiraba profundamente mientras se dirigía a la oficina de enfermería, tratando de desterrar cualquier pensamiento de su hermana y amigos vestidos con trajes de baño reveladores y recordándose repetidamente que no era un pervertido. Todavía estaba maldiciendo las hormonas de la adolescencia cuando abrió la puerta y, además de la enfermera de la escuela, encontró a alguien que no esperaba ver en la habitación. Congelado, el chico supo que se encontraría con algo molesto cuando vio que el hombre con anteojos sentado frente a una computadora se giraba para mirarlo. Kikuoka. Frunció el ceño al jugador mientras se cruzaba de brazos, dándose cuenta de repente de que había sido engañado. Bueno, hola, Kirigaya Kun. Respondió Kikuoka se giró mientras cruzaba los brazos y se recostaba en su silla, incluso cuando la enfermera se excusó y salió mientras cerraba la puerta. Perdón por la pequeña mentira, pero como nunca respondiste mis, un, nuestras llamadas para explicar algunas cosas sobre los detalles de lo que pasó en Sao, y tu querida hermana siempre recolgaba el teléfono cuando la llamaba para decirle que llamara para ti, era necesario. Ahora, no necesito saber que su Wu, a quien supuestamente ayudaste a saber sobre mi situación en Sao por buena voluntad, no le gustas tanto como para saber que hay algo sospechoso en ti, Kikuoka. Vaya, ¿de qué podrías estar hablando, Kirigaya Kun? Solo soy un trabajador más humilde del gobierno, solo otra pieza en la maquinaria masiva que es nuestro país, nada más. Entonces, ¿por qué insistes tanto en que te explique cosas sobre Sao, que en realidad ya no le importan a nadie, seis meses después de que se despejó el juego? Preguntó tranquilamente el chico mientras levantaba una ceja. Es para propósitos importantes. Necesitamos, un, dejar en claro algunos detalles que no pudimos obtener de otros jugadores, para estar seguros de que tampoco sucedió nada traumático. Respondió nerviosamente el hombre de anteojos mientras trataba de mantener la calma. Después de todo, solo los jugadores menores de edad que vienen a esta escuela reciben asesoramiento regular, así que, está bien, entonces, terminemos esto y acabemos rápido, ¿de acuerdo? Renunció Kazuto antes de caminar más cerca del hombre con molestia. Prometí ayudar a mi hermana pequeña a aprender a nadar hoy, y no quiero que mis amigos tengan que hacer todo eso solos. Perfecto. Bueno, ¿por qué no empiezas contándome sobre tu primer día en SAO después del anuncio Y? Esperar. Interrumpió al jugador, su rostro se iluminó de repente como si hubiera sido golpeado por una epifamía. Si vamos a hacer eso, entonces es mejor si primero te hablo sobre One Punch Man. ¿Eh? ¿Qué, qué diablos es One Punch Man? Por toda respuesta, el pelinegro solo sonrió antes de caminar hacia la computadora, en ese momento, en los vestuarios de la piscina, el grupo de chicas estaba terminando de ponerse los trajes de baño mientras hablaban de lo que planeaban hacer ese fin de semana. Entonces, ¿alguien se anima a ir a ver una película o algo así? Preguntó Saori mientras se daba la vuelta, su traje de baño de una pieza azul negro finalmente puesto. Ha pasado mucho tiempo desde que salimos todos juntos en el mundo real, si puedes convencer a Keita y a los demás de que aparezcan esta vez, entonces sí. Sonrió Shiori mientras terminaba de poner su bolso en el casillero y sacaba su toalla, el dos piezas amarillo y gris que vestía acentuaba su figura femenina normalmente cubierta. De esa manera, podemos hacer que paguen por todo. ¿Siempre debes ser tan malvado, Argo? Cuestionó Cotone con una sonrisa divertida, ahora, apoyándose en un casillero, la pieza naranja y blanca que vestía, similar en diseño a la de Rika, la hacía lucir bastante tranquila y relajada. Nunca tendrás novio si actúas de esa manera. Un pequeño momento de silencio voló sobre las chicas ante esas palabras, cada una de ellas mirando a las demás, como animales agarrándose unos a otros, Asuna simplemente cruzándose de brazos con una sonrisa confiada mientras Keiko intentaba mantenerse firme y mirar fijamente a los más desarrollados. Chicas sin miedo, ¿O crees que puedo ir contigo? Preguntó Sugua, habiendo escuchado solo un poco de la conversación de Saori, mientras terminaba de cambiarse y caminaba cerca del grupo, haciendo que la miraran, y se congelaran. Quiero relajarme un poco antes de mi próximo torneo de Kendo y Griega. ¿Pasa algo? Confundida por el silencio, la Kendoka solo miró a las otras chicas mientras inclinaba la cabeza. Ellos, por su parte, estaban demasiado ocupados mirando su bikini verde-negro. No era indecente por ningún tramo de la imaginación, pero dado el cuerpo muy desarrollado de la chica, ciertamente era muy, llamativo. Keiko salió rápidamente de la habitación sin decir una palabra, dirigiéndose a la piscina mientras murmuraba cosas sobre la injusticia del mundo y las sombras oscuras que nublaban su ninja guay. A pesar de que actualmente no existe activamente en el mundo virtual porque su maestro no estaba en línea, Pina de alguna manera se las arregló para hacer facetal con su ala. Ese traje de baño se ve muy bien en ti, su guachan. Comentó alegremente Asuna mientras recordaba que ella misma se suponía que era la chica madura en la habitación, incluso si sus cejas se movían locamente. Oh, gracias. De hecho, salí a comprarlo ayer después de que Oni-chan me dijera que íbamos a venir aquí, comentó la chica mientras se sonrojaba suavemente y miraba hacia un lado, sabiendo que sería mejor no revelar que habría terminado. Viniendo con un traje de baño escolar si no le hubiera preguntado a Kazuto qué usarían para la piscina. Me pregunto si le gustará, me preocuparía por sus inclinaciones si a él no le gusta, comentó Shiri rotundamente con sólo un toque de amargura, para gran confusión de su guá. Se ven tan blandos, susurró suavemente rica, haciendo que Saori y Kotone, los que estaban más cerca de ella, dieran un paso cauteloso alejándose de su amiga al ver sus manos moviéndose en un movimiento de agarre. ¿Qué come exactamente esta chica? Um, de todos modos, deberíamos empezar a movernos, ¿sabes? Interrumpió Asuna lo que sea que estaba pasando por la cabeza de su amiga Herrera, moviéndose para agarrar el brazo de la joven Kendoka y recordándose repetidamente que ella era la niña mayor. Necesitamos mucho trabajo si queremos ayudarte a aprender a nadar y divertirnos también. Un rato después, las cosas estaban en pleno apogeo en la piscina de la escuela. Kotone, Rika y Keiko corrían a un lado, sorpresivamente la chica más joven tomaba la delantera, como alimentada por un dolor desconocido, mientras Shiri descansaba en el borde y disfrutaba del sol, mirando con una sonrisa como Asuna y Saori ayudaban a un su guá de aspecto decidido a tratar de nadar sola. Vamos su guáchan, lo estás haciendo muy bien. Vitoreó la usuaria de la lanza cuando su amiga de cabello castaño soltó a la chica más joven, que logró nadar libremente varios metros antes de darse la vuelta y jadear mientras apoyaba los pies donde podía pararse sin hundirse. Vaya, has recorrido un largo camino en menos de 30 minutos. Je gracias, sonrió débilmente la chica mientras sacudía la cabeza y tiraba un poco de agua, tomando otra respiración profunda. Está yendo mejor de lo que pensaba con todos ustedes ayudándome, si, lo estás haciendo bastante bien, aceptó Asuna sin mirar a propósito lo que el movimiento de antes le hizo a cierta parte de la anatomía del kendoka. Pero para ser honesto, me sorprende que alguien como tú tenga problemas para nadar, no era un secreto para las otras chicas que su guá no solo practicaba activamente el kendo, sino que también era lo suficientemente buena como para haber logrado el segundo lugar en los nacionales de su categoría el año pasado. Por otra parte, después de verla pelear en halo, pudieron entenderlo bastante. Ella había pedido entrenar con muchos de ellos más de una vez, y todos se habían visto obligados a usar sus habilidades únicas para no ser derrotados varias veces. La única excepción había sido Asuna, quien siempre terminaba derrotando brutalmente a Silk cuando usaba Dual Blades. Aunque esto, por alguna razón, había molestado a Undine, y no había intentado usarlo nuevamente contra ella desde la última vez, usando solo su estoque, dejando su puntaje de victorias y derrotas con Leafa bastante parejo. Cuando la chica más joven preguntó sin rodeos un día, mientras Kirito no estaba cerca, por supuesto, si se estaba apiadando de ella por no hacer todo lo posible, acababa de responder que deseaba vencerla en el mismo nivel. Después de un rato, la Silphide asintió y volvieron a hacerlo. Ese duelo terminó con un empate. Es, por algo que pasó cuando era pequeña, murmuró la kendoka mientras miraba hacia un lado, sus ojos perdidos en el agua como si recordara algo desagradable. Pero, quiero cambiar muchas cosas de mi vida en estos días. No soy el mismo que era antes. Y esto es solo una cosa más que necesito superar para recordarme a mí mismo que puedo ser realmente feliz dándolo todo. Sugua-san, susurró Asuna mientras miraba a la joven, quien rápidamente le devolvió la mirada. En ese pequeño instante, ambas chicas pudieron sentir como si estuvieran al borde de una epifanía impresionante, como si fueran capaces de entenderse realmente, hola a todos, siento llegar tarde. Y luego la voz familiar de la razón principal por la que no eran amigos la mitad del tiempo lo sacó de ese estado, sus ojos se dispararon hacia un lado, como los de todos los demás. Ah, Kirito-sama. Saludó felizmente a Saori al ver al niño caminando cerca de la piscina, vestido con un traje de baño blanco y negro mientras le sonreía torpemente. Estaba empezando a pensar que no vendrías. Sí, lo siento, esa sesión de consejería se volvió un poco más molesta de lo que pensaba, respondió el chico mientras se detenía cerca del borde de la piscina. ¿En realidad? Preguntó Saori mientras entraba a la piscina y nadaba más cerca de él, el resto del grupo ya se acercaba. ¿Cómo le fue? Bien, en ese instante, alguien que pasó por la oficina de enfermería de la escuela podría haber escuchado a un hombre gritando emocionado Dios, mató a esa chica mosquito con un maldito slap. Digamos que el consejero quedó satisfecho con mis respuestas. Terminó el jugador con una sonrisa misteriosa. Bueno, ¿qué tal si cumplo mi promesa y te ayudo a nadar también, Suguu? Sí, muchas gracias, Oni-chan. Brillantemente sonrió la niña, oye, Sensei, ¿te gusta mi traje de baño? Preguntó Asuna mientras se sentaba a su lado, sorprendiendo al chico y haciendo que las otras chicas parpadearan, como si hubieran olvidado algo por un momento. ¿Eh? Un, sí, te ves muy bien, Asu, ¿y qué hay del mío, Oni-chan? Preguntó rápidamente Suguu mientras se detenía justo debajo de él, todavía en el agua, haciendo que el jugador parpadeara y la mirara antes de que su rostro se enrojeciera. Em, mejor aún, ¿quién crees que se ve más bonita en traje de baño? Preguntó Rika con una sonrisa de complicidad, definitivamente sin cruzar los brazos debajo de los senos por razones de broma. Hubo un segundo de silencio mientras todos miraban al usuario de la maza. Luego, como una sola, todas las chicas se giraron para mirar a Kazuto con ojos brillantes. Para su sorpresa, el chico se encontró profundamente arrepentido de no haberse quedado viendo anime con el recién enganchado Kikuoka, fue más tarde ese mismo día, el sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, cuando Kazuto corría en silencio por un parque en Kawagoe, suspirando al pasar. Honestamente, todavía no estaba seguro de cómo se las arregló para salir de eso sin que las chicas lo atacaran, pero estaba profundamente agradecido a los dioses de los jugadores por eso. Sin embargo, el camino de regreso a casa había sido un poco incómodo, especialmente porque estaba seguro de que Suguu lo había estado abrazando el doble de fuerte que antes, y también murmurando algo sobre nunca rendirse y ganar. Su cerebro había insistido en que no tratara de pensar demasiado en ello. O sobre las muchas veces que las chicas chocaron accidentalmente contra él mientras nadaban. Había estado muy contento de estar de acuerdo con su cerebro. Después de todo, como dijo sabiamente Saitama una vez, dejaré los problemas de mañana a mi yo de mañana. En algún momento en el futuro, future Kazuto recordaría este momento y maldeciría a su yo pasado. Pero eso no es realmente importante en este momento. Deteniéndose por un momento para recuperar el aliento, el chico de cabello negro reflexionó una vez más en lo que estaba haciendo actualmente. Más exactamente, en el hecho de que ya había recorrido 6 km. Le faltaban 4, después de haber terminado de hacer 100 flexiones, 100 abdominales y 100 sentadillas. Como lo había estado haciendo las últimas 3 semanas. ¿Por qué diablos estoy haciendo esto? Susurró Kazuto para sí mismo mientras negaba con la cabeza. Honestamente, fue una estupidez. Esta era también la razón principal por la que, últimamente, había decidido no compartir con nadie, ni siquiera con su Goa Asuna, que aún conservaba sus reflejos inhumanos en el mundo real. Y, una pequeña parte de él susurró, probablemente también porque había sido capaz de atrapar a Keiko el otro día cuando se cayó. Aún así, esto era una locura. No tenía ninguna razón real para intentar hacer el entrenamiento de Saitama. No era como si tuviera alguna necesidad de obtener los poderes del hombre en realidad, no es que realmente creyera que era posible en primer lugar, no señor. No estaba planeando ser un superhéroe, y no había ninguna amenaza que requiriera una fuerza tan absurda. De hecho, probablemente se estaba lastimando a sí mismo más que nada, siempre requiriendo al menos una hora de esconderse en su habitación después de regresar a casa, para que seguro su madre, en las pocas ocasiones que ella estuvo allí cuando él regresó, no lo hicieran. Note que se veía como una mierda y apenas podía respirar. Más aún, desde que había comenzado a regresar a la escuela, se había dicho a sí mismo repetidamente que tenía que detener esta locura. Y sin embargo, aquí estaba de nuevo, a pesar de que había estado nadando unas horas antes, casi terminando con otro día de entrenamiento sin sentido. Si tuviera algún sentido común, se detendría ahora mismo, regresaría a casa y nunca volvería a hacer esto. No importa cómo no era físicamente apartamento para seguir haciendo esto mucho más, Suguu, y todos los demás, probablemente lo golpearían si descubrieran que había estado haciendo algo tan estúpido en realidad. Temblando de pie, giró su mirada alrededor, casi listo para regresar, y sus ojos vieron algo extraño. A casi 400 metros de él, había una chica blandiendo una espada en una de las muchas llanuras cubiertas de hierba del parque. No era un Shinai como Suguu, y él en el pasado, usó, sino un Boken. Una espada de madera. Sin embargo, la parte extraña era que la niña parecía no tener idea de lo que estaba haciendo con él. Su postura era incorrecta, una que ningún espadachín con experiencia real adoptaría, balanceando salvajemente el Boken frente a ella con una sola mano. Y sin embargo, había una especie de extraña pasión en sus movimientos. Todos eran mortalmente rápidos y, a pesar de su salvajismo, también había algún tipo de orden en ellos, todos atravesaban un área específica frente a la chica silenciosa. No importa cuán extraños o desordenados se vean, la chica que se balancea se negó incluso a reducir la velocidad. Kazuto miró fijamente su forma durante un par de segundos más antes de sacudir la cabeza y mirar de nuevo a la carretera. Silenciosamente, comenzó a correr de nuevo. Realmente no importaría en este punto, si terminó los últimos cuatro kilómetros, ¿verdad? Deteniendo su balanceo salvaje por un momento, Asada Shinoparpadeó y miró hacia atrás. La chica de anteojos solo vio el parque casi vacío y un chico trotando cansado en la distancia. Frunciendo el ceño, volvió la mirada a su Boken y volvió a girar. No lo suficiente. No lo suficientemente rápido, susurró la chica para sí misma mientras seguía balanceándose, con una determinación poco natural en sus balanceos. Necesito girar más rápido, para vencer a cualquier arma, si alguien hubiera estado cerca de Shino en ese momento, habría visto un fuego antinatural ardiendo detrás de sus ojos, en una habitación oscura, una figura siniestra miraba en silencio la pantalla de una computadora, la única luz visible en la habitación oscura provenía de ella. En él, se mostraban varios artículos sobre los incidentes de Sao y Halo en diferentes pestañas y ventanas, y las noticias sobre muchos de los nuevos Brno actualmente fuera o en desarrollo ocupaban un pequeño lugar entre ellos. El joven de aspecto enfermizo frunció el ceño pesadamente, sus ojos casi parecían brillar con una luz rojiza en medio de la oscuridad. Idiotas, todos ellos, todos han olvidado lo que realmente es temer a la muerte, a qué sabe la libertad, todos son simplemente. Su monólogo oscuro fue interrumpido por la apertura de la puerta de la habitación, haciéndolo chillar cuando la luz del pasillo perfectamente iluminado le dio en la cara. Un, hermano? Preguntó confundido el chico de cabello castaño suave que estaba parado allí. ¿Estás bien? Mamá dice que la cena está lista, maldita sea Kyuhi. Gruñó el joven mientras miraba a su flaco hermanito. No puedes al menos tocar la puerta antes de abrirla. Estaba en medio de algo importante. Oh, lo siento, murmuró torpemente el chico mientras negaba con la cabeza, dándose la vuelta mientras se alejaba. Solo estaba haciendo lo que mamá me dijo, a la mierda, ya voy. Simplemente le gruñó en respuesta, poniéndose de pie, deseas poder, Shinkawa Shoguchi. Solo para congelarse ante la voz extraña e inhumana que resonó en su habitación. La voz proveniente de los parlantes de su computadora. Shoguchi fue vagamente consciente de que su hermano regresaba alarmado a la habitación, aparentemente también había escuchado la voz, mientras se giraba para mirar la pantalla. Había una máscara sin rasgos de plata pura que se mostraba en él, mirándolo con dos hipnotizantes ojos heterocromáticos. Uno de un verde esmeralda escalofriante. El otro de ámbar anaranjado abrasador de la mente. ¿O prefieres red de Jack Shaxa? En el silencio que siguió a la habitación a oscuras, las ruedas del destino comenzaron a girar lentamente de nuevo, avance del próximo episodio. Jejeje, eee. Oh, sí, esto va a ser muy divertido, HMM. ¿La vista previa del próximo capítulo? Sí, lo que sea, no me importa. La próxima vez en One Punch Gamer. The Phantom of Muerte. En un mundo de desolación donde sólo los más fuertes consiguen lo que quieren, una sombra oscura se desliza lentamente sobre todo. ¿Qué sucederá cuando esto provoque un encuentro entre cierto jugador y el jugador en solitario más letal de este mundo de armas? Bueno, ahí lo tienes. Ahora, Kyuji, mueve tu trasero. Tenemos mucho trabajo que hacer, jejeje. Fin de la previa. Capítulo 15. El fantasma de la muerte. Francotirador conoce a Eganer. 9 de septiembre de 2025. Un bar mal iluminado, SPC Glocken City. 23, 30, era sólo otra noche en la extraña y oscura ciudad. La gente se dedicaba a sus asuntos en este mundo extraño, similar pero diferente al real, gobernado por armas. Y dentro de un simple bar, donde mucha gente estaba viendo una entrevista televisiva a un jugador importante, algo terrible y siniestro estaba por comenzar. Todo parecía normal, en ese momento. Todo tipo de jugadores con apariencia diferente, la mayoría de ellos siguiendo el código de vestimenta estereotípico de los militares, las películas de acción o cualquier cosa relacionada con las armas, algunos simplemente divirtiéndose o charlando con sus amigos, muchos escuchando lo que Shekseer, el ganador de la última Bullet of Bullets, decía en su entrevista del Tiswex Winning Group del Moestream. Yamikaze, el que había obtenido el segundo lugar en el torneo, también estaba allí con él, ya que había sido invitado a una discusión con el campeón real sobre la construcción de personajes. A pesar de este evento un tanto interesante, todo parecía perfectamente normal, sólo otra noche más en el mundo virtual, y entonces él se puso de pie. No hubo advertencia. Sin gran fanfarria o cambio en la música de fondo, sin sonido siniestro o efecto de luz, y, sin embargo, en el momento en que la figura oscura se puso de pie, todos en el bar de repente se dieron cuenta de su presencia. Era alto y vestía un manto de cuerpo entero con una capucha encima. Eso por sí sólo habría levantado sospechas en el mundo real, pero en este no era algo que realmente pudiera considerarse fuera de lo común, pero había algo mal en él. La capa que llevaba, estaba oscura. Demasiado oscuro. Como si se hubiera hecho tomando un pedazo del cielo nocturno, pero quitándole todas las estrellas. Y, si uno miraba más de cerca, casi podría jurar que la oscuridad interior estaba pulsando, susurros que salían del manto como si estuvieran hechos de una niebla oscura. En silencio, la figura oscura levantó la cabeza. Dos ojos rojos antinaturales, que brillaban como puntos de fuego dentro de la oscuridad etérea, miraron hacia arriba, haciendo temblar a todos los que los miraban. Pero la mirada sobrenatural los ignoró a todos, fijada en una sola cosa. En la televisión del bar, que mostraba cómo Shexed despotricaba sobre la superioridad de los jugadores de tipo fuerza sobre los de tipo agilidad. De repente, la oscuridad siniestra pareció retroceder de alguna manera, a partir de esos puntos rojos antinaturales. Sin embargo, lo que se reveló fue quizás incluso más aterrador, en cierto modo. Era una cara en forma de calavera, hecha de metal plateado oscuro. Los jugadores que estaban mirando trataron de calmarse, de decirse a sí mismos que estaban haciendo un gran escándalo de la nada, que sólo era un extraño accesorio para la cabeza, pero, por alguna razón, había algo que simplemente los hizo, sintieron un pavor frío mientras miraban la cara. Entonces, un brazo emergió de la oscuridad del manto. Estaba envuelto en vendajes de color rojo oscuro, que casi parecían estar, latiendo. Como un latido del corazón. Un arma completamente negra estaba en la mano de la figura oscura. Parecía absolutamente normal, nada especial, completamente sin importancia y poco impresionante en comparación con la mayoría de las armas raras de ese mundo. Pero su mera apariencia hizo que todos se sintieran aún más nerviosos. Porque esa arma estaba tan equivocada como su dueño. Algo que, no debe existir. Como si no estuviera hecho de polígonos que simulaban ser de metal, sino de algo mucho más siniestro, más oscuro, y luego, la figura oscura finalmente habló, con una voz profunda y resonante, que pareció resonar en las almas de todos. Shexed. Tonto arrogante. Basura del mundo. Has pecado y has sido juzgado. Tu castigo, es la muerte. El siniestro jugador apretó el gatillo. El disparo resonó a través del bar repentinamente silencioso como si fuera una explosión en medio de un lago en calma. Una marca negra apareció en la televisión virtual. Por un instante, la idea de reírse de la estúpida acción cruzó por la mente de los jugadores reunidos, pero había algo, muy dentro de ellos, una especie de instinto de supervivencia, que les decía que no hicieran eso. Para alejarse lo más posible de él. Correr. Para sobrevivir. Oscuridad. Como una enfermedad viviente, comenzó a extenderse a través de la pantalla del televisor, en un patrón antinatural de telaraña. Al mismo tiempo, todos los que miraban pudieron ver cómo, en el espacio virtual que era el escenario de This Wex Winning Group, Shexed de repente se congeló, su rostro se retorció en una mueca extraña y agonizante. Luego, su cuerpo estalló en polígonos, y apareció un mensaje de error con las palabras desconectado donde había estado. Nadie dijo una palabra, todos se congelaron en su lugar incluso cuando la pantalla que había sido disparada seguía estando cubierta por la oscuridad que se extendía. Luego, lentamente, la figura oscura volvió su mirada carmesí hacia ellos, de alguna manera mirando a todos y cada uno de los jugadores dentro del bar al mismo tiempo. Miedo. Volvió a sonar un disparo. Un jugador que había comenzado a ponerse de pie para cerrar sesión cayó hacia atrás, con un agujero de bala en la cabeza, la oscuridad en forma de telaraña comenzó a cubrir su forma destrozada. Comenzaron los gritos, incluso cuando varias personas corrieron o intentaron materializar sus armas. Terror, comenzaron a sonar más disparos, los avatares cayeron mientras se retorcian de agonía mientras la oscuridad se extendía para cubrirlos, los gritos aumentaron de volumen cuando alguien comenzó a dispararle a la figura oscura con una ametralladora. Las balas lo atravesaron como si su cuerpo estuviera hecho de humo. Y luego la oscuridad explotó hacia afuera. Los gritos aumentaron de nuevo. Fuerza, un jugador llamó a sus amigos mientras salía corriendo de los bordes oscuros, su mente le gritaba que no mirara las sombras que envolvían todo detrás mientras miraba hacia la puerta del bar, donde dos jugadores que conocía le gritaban que fuera más rápido. Solo un par de metros más y lo lograría. Y luego se detuvo en seco, un sonido enfermizo resonó en el aire. Estaba vagamente consciente de que sus amigos gritaban y huyan mientras él miraba hacia abajo, hacia su pecho. Había una cosa en forma de aguja, hecha de pura oscuridad, apuñalando su cuerpo de lado a lado. Ni siquiera pudo gritar antes de que tirara hacia atrás, arrastrándolo como una trampa del infierno y pronto arrastrándolo al centro de la oscuridad, cara a cara con esos ojos rojos impíos. Recuérdalo todo. Recuerda y ten miedo. Miedo de mí. Miedo de nosotros. Miedo del nombre, el hombre finalmente gritó con todas sus fuerzas, incluso cuando el cañón del arma negra tocó su frente. El nombre de Deagun. Estallido. 7 de octubre de 2025. Tokio, Japón. Un restaurante de aspecto elegante, 11-05, con un suspiro, Kirigaya Kazuto abrió la puerta y miró a su alrededor con una mezcla de incomodidad y molestia. Este era el tipo de lugar en el que nunca entraría, al menos no solo. Y, en definitiva, solo en una ocasión absurdamente especial o algo parecido. Siendo directo, el lugar te daba la impresión de Caro con solo mirarlo desde afuera. Una vez dentro, ese sentimiento solo pareció multiplicarse exponencialmente. Disculpe, ¿puedo ayudarle en algo? Preguntó de repente un mesero al chico silencioso, quien fácilmente notó el tono levemente molesto del hombre mientras lo miraba de arriba a abajo. El jugador no podía culparlo, por supuesto. Dejando a un lado su aspecto y edad, sin mencionar que estaba solo, la sencilla ropa en blanco y negro que vestía realmente no daba la impresión de que alguien pudiera pagar nada en ese restaurante. En realidad yo, oh, Kirigayakun. Gritó una voz familiar, haciendo que el chico cerrara los ojos y suspirara con fastidio incluso cuando el mesero parpadeó y se dio la vuelta, mirando al hombre con anteojos de traje y corbata que agitaba felizmente su dirección. Me preguntaba cuándo llegarías. Ven, siéntate. Disculpe, que tenga un buen día. Murmuró secamente el pelinegro antes de caminar hacia la mesa del hombre y sentarse en el lado opuesto, frunciéndole el ceño. Está bien, Kikuoka, no jodas esta vez, ve al grano. ¿Para qué me llamaste? Vaya, esa es una forma de hablarle a un amable funcionario del gobierno y compañero de juego. Relájate un poco, Kirigayakun. ¿Por qué no pides algo? Porque todo en este menú está muy por encima de lo que puedo ahorrar en meses, gracias. Respondió ácidamente el jugador con un toque de molestia. Pagaré. Disculpe. ¿Puede traerme el postre de helado más grande que tenga? De repente gritó el chico a un mesero que pasaba, un brillo hambriento en sus ojos, haciéndolo parpadear confundido antes de alejarse. Está bien, habla. Tengo que reunirme con alguien más tarde, así que resúmelo lo más que puedas. En veinte palabras, si es posible. Suspiro, qué frío, murmuró el hombre mientras negaba con la cabeza. Incluso cuando nos vemos en Halo, tú y tus amigos siempre me están dando la espalda también, al pensar en las palabras del hombre, Kazuto se dio cuenta de que tenía más o menos razón. A pesar de que Kikuoka se creó un avatar Halo, una ondina llamada Zriseig, para investigación de propósitos de realidad virtual, como una excusa obvia para acercarse a él y a los demás, por razones en las que ni siquiera quería molestarse en pensar. Todavía ignoraban al hombre cada vez que se encontraban casualmente en una mazmorra o en una batalla de jefes. No importa cuán inocentes el hombre dijera que sus acciones eran, tanto él como Suguu sabían que había algo en él que era, no bueno. Uno no podría llamarlo exactamente malvado o siniestro, pero ambos hermanos Kirigaya estaban seguros de que, fuera lo que fuera lo que el hombre estaba escondiendo, sería mejor que se mantuvieran alejados. El resto de sus amigos se habían apresurado a seguir su ejemplo, luego de dar algunas explicaciones sobre de dónde conocían a la excesivamente amigable Undine. Aún así, cuando el hombre lo llamó ayer para reunirse en ese lugar, hubo algo que le dijo que realmente fuera y escuchara lo que tenía que decir. Quizás había notado algo realmente preocupado en la voz de Kikuoka. Tal vez había sentido que el hombre de anteojos no estaba bromeando esta vez. Tal vez había sido algo completamente diferente, pero fuera lo que fuera, aquí estaba, así que no serviría de nada a pensar en y si. Todavía estoy esperando, está bien, está bien, iré al grano. Sacando una tableta de su maletín, Kikuoka lo miró con una seriedad inusual mientras le mostraba lo que había en la pantalla. Mira esto. ¿Qué? Confundido, el jugador miró los varios informes de personas hospitalizadas, y también lo que parecía ser la historia de un reportero sensacionalista escrito sobre una sombra oscura que atacaba en un bar. ¿Qué demonios es esto? La poca información que se le permitía saber al público. Déjenme darles los hechos completos. Hace casi un mes, este hombre, el funcionario señaló la imagen de un jugador de aspecto confiado con algunas sombras oscuras. Murió. Su nombre en el juego Bremorbid que jugaba era Shexer. En la vida real, él era Shigemura Tamotsu. La última vez que fue visto estaba teniendo una entrevista en un popular programa en línea sobre Bremó cuando de repente parecía tener algún tipo de ataque y fue desconectado a la fuerza sin previo aviso. Dos días después, encontraron su cadáver en su apartamento después de que uno de sus vecinos notó el mal olor y llamó a la policía. ¿Y qué tiene de extraño? Preguntó Kazuto a pesar de que su cordura le rogaba que no lo hiciera, casi sintiendo que algo loco estaba a punto de rebelarse. No debería la policía simplemente investigar. Porque no había ninguna señal de que la entrada a su apartamento hubiera sido forzada. Vivía solo. Además, la policía no pudo encontrar ninguna causa real de su muerte. Es como si su corazón simplemente se detuviera, sin razón. ¿Un infarto? Eso habría sido aterrador, ¿verdad? Preguntó retóricamente el hombre antes de negar con la cabeza. Pero no, como dije, es como si el corazón del hombre simplemente fallara y dejara de latir sin razón. No se encontraron rastros de envenenamiento en él, y no había heridas en su cuerpo. Lo único que los agentes podían decir que era inusual era una expresión aterrorizada en su rostro. Está bien, aceptaré que es un poco más inusual, pero todavía no veo cómo, esto sucedió al mismo tiempo. Interrumpió Kikuoka mientras señalaba el artículo en la pantalla chica sobre el incidente en un bar virtual. Dentro del burmo Shekseed era famoso en Gungale Online, un jugador desconocido de repente comenzó a declarar algo extraño mientras transmitían su entrevista, como si tuviera rencor contra él. Entonces sacó un arma y disparó la imagen de Shekseed en la pantalla. Según la información que obtuvimos de los sobrevivientes del incidente, esto sucedió más o menos al mismo tiempo que Shigemura Tamotsu murió. Espera, ¿a qué te refieres con sobrevivientes? Murmuró el jugador, que le gustaba cada vez menos con cada explicación. N no me digas eso, ocho personas más en ese bar fueron disparadas por este misterioso jugador esa noche. Sin embargo, todos ellos, afortunadamente, fueron encontrados por sus familiares o amigos antes de que fuera, demasiado tarde. Suspirando, el hombre miró hacia un lado con una expresión oscura. Están todos en coma. La causa fue certificada como, ataques de epilepsia. ¿Qué? La voz de Kazuto era increíblemente baja cuando hizo la pregunta. Lo que sea que sucedió exactamente allí, fue algo que parece fuera de lugar. Antinatural. Las personas que escaparon y pudimos interrogar, divagaron tonterías. Cosas locas, sobre un monstruo hecho de oscuridad con ojos rojos, archivo de audio en la pantalla de la tableta, de repente le prestó al jugador un par de auriculares. Toma, escuche esto. Es lo que uno de los sobrevivientes logró grabar mientras se escondía debajo de una mesa mientras todo esto sucedía. Sin palabras, el chico de cabello negro tomó el equipo ofrecido y se lo puso, comenzando a reproducir el archivo de audio. Su rostro pasó de sorprendido a conmocionado y finalmente a fruncir el ceño cuando escuchó lo que estaba sucediendo, gritos y disparos llenando el fondo varias veces, y, sin embargo, la voz del siniestro jugador aún era perfectamente clara, como un cuchillo cortando la oscuridad y dentro de uno. Muy alma. El nombre de Theagun. Finalmente escuchó antes de que sonara otro disparo. El archivo de audio terminó poco después. Está bien, déjame adivinar. Levantando la cabeza, Kikuoka se encontró muy sorprendido al ver el rostro inexpresivo del chico. A pesar de lo loco que suena, ¿crees que este tipo Theagun tiene poderes de algún tipo, que le permiten matar o poner a alguien en coma como le plazca? Y me llamaste aquí porque tienes suficiente evidencia para sabes que al menos algo está pasando y necesitas ayuda especializada, ¿verdad? Un, sí. Quiero decir, hubo otra víctima hace casi dos semanas, otro jugador de Go llamado Usugio Tarako. Estaba dando un discurso frente a su escuadrón cuando se informó que este Theagun apareció y le disparó, desconectando él, luego otros tres miembros de su escuadrón cuando intentaron defenderse antes de que se escaparan. Cuando nos enteramos de esto, envíe a la policía a investigar las direcciones de todos los jugadores desaparecidos en el mundo real. Efectivamente, ellos encontró a Usugio Tarako muerto por sin razones aparentes y a sus tres miembros del escuadrón en coma por ataques de epilepsia. Una vez más, aparentemente nadie había entrado en sus casas. Demonios, dos de los miembros del escuadrón vivían con dos o más personas y aseguran que nadie entró allí cuando esto sucedió. Así que, él mata solo a la gente importante, y deja en coma a cualquiera que se interponga en su camino, reflexionó Kazuto antes de mirar al hombre de anteojos. ¿Sabes que no hay forma real de que pueda lastimar a alguien del mundo virtual, ¿verdad? Especialmente con las características de seguridad de Amuspere. Sí, y eso es lo que está asustando tanto a mis jefes. Es posible que estemos frente a otra crisis para la industria de la realidad virtual, ¿sabes? Lo más extraño, sin embargo, es como se ven los que están en coma, bueno, perfectamente bien. Como si los médicos incluso garantizaran que pronto se despertarían, no tiene ningún sentido, mirando hacia abajo, Kikuoka parecía claramente perdido. Entonces, para resumir, ¿quieres que entre en Go, encuentre a Deadgun, que me dispare para descubrir cuál es su truco y que lo detenga porque nadie en tu maldita agencia gubernamental supuestamente dedicada a estas cosas es lo suficientemente competente como para hacerlo? ¿Entonces? ¿Un, sí? No exactamente como lo diría, pero, está bien, ¿por dónde empiezo? Suspiró el jugador para sorpresa del hombre, haciéndolo mirar hacia arriba en estado de shock. Quiero decir, supongo que al menos deberías tener una pista para guiarme a este tipo, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, tenemos razones para creer que Deadgun puede intentar ingresar al Bullet of Bullets, un torneo PvP que se lleva a cabo para determinar el jugador más fuerte de Go. El tercero es en 6 días, así que, ¿realmente vas a hacer esto? Tengo la sensación de que de alguna manera terminaría haciéndolo de todos modos si no me lo hubieras dicho. Empecé a resignarme a que mi vida está condenada a parecer siempre la trama de un loco anime de acción. Murmuró el chico antes de ponerse de pie, mientras aún sostenía el carísimo y enorme postre helado que le habían traído. Además, supongo que es el trabajo de un héroe de tener al loco y esperuznante asesino en serie, Dios, cómo extraño los tiempos en que mi vida estaba jugando frente a mi PC, dándose la vuelta cuando comenzó a hablar, Kazuto saludo con la mano. En el hombre llámame más tarde para darme los detalles sobre esto, ¿de acuerdo? ¿Ni siquiera vas a preguntar cuánto te vamos a pagar? Cuestionó el hombre con sincera sorpresa. Espera, ¿vas a pagarme? Parpadeó el jugador con honesta sorpresa también, haciendo que el hombre con anteojos parpadeara y maldijera, incluso cuando una sonrisa apareció en el rostro del chico de cabello negro. Sabes que, voy a hacer esto gratis. Pero, a cambio, me deberás un favor. ¿Qué clase de, favor? Preguntó con cautela Kikuoka mientras veía la sonrisa inocente del chico. Oh, ya sabes, una cosa u otra. Le hizo señas a Kazuto mientras se alejaba. Siempre es bueno tener a alguien del gobierno en deuda contigo, ¿verdad? Y ahora, si me disculpas, tengo que reunirme con un amigo. Más tarde. Mientras seguía sentado aturdido durante cinco minutos más, el hombre de anteojos se daría cuenta demasiado tarde de que el niño también se había llevado tanto el tazón como la cuchara del restaurante cuando se iba y comía alegremente su helado. El cheque era considerablemente más caro de lo que había planeado, el palacio imperial y los jardines que lo rodean fueron probablemente uno de los lugares más emblemáticos de todo Japón. Aunque no es tan famoso fuera del país como otros lugares como la torre de Tokio o los numerosos templos de Kioto, nadie que sea nativo de la tierra del sol naciente podría pasar su vida sin conocer la belleza de este lugar. Era el lugar perfecto para que las familias vinieran a pasar un buen rato, los atletas vinieran a practicar libremente, la gente común disfrutara de la vista, ah, sensei. Has venido. Sonrió Asuna mientras agitaba una mano hacia el parpadeante Kazuto, quien rápidamente sacudió su mirada cautivada al verla con la chaqueta blanca y roja y la falda que llevaba puesta, todavía no estaba acostumbrado a verla, o más exactamente, lo bonita que era, fuera. De armadura a pesar de haber estado fuera de Sao durante casi un año. Ese sí, no te sorprendas tanto. Prometí que lo haría, ¿verdad? Y también un gran lugar para que las parejas tengan citas. Por supuesto, esto no era eso en absoluto, no. Eran sólo dos muy buenos amigos saliendo un rato a conversar, disfrutar de la vista y pasar un buen rato. Dos amigos que casualmente dos son un niño y una niña. Uno de los cuales había confesado abiertamente lo mismo que el otro, quien a su vez estaba muy enamorado de ella. Cuanto más intentaba Kazuto señalarlo en su cabeza, más se daba cuenta con horror de que se trataba totalmente de una cita. Pero no había tenido el corazón para negar la alegre petición de su discípula cuando ella lo llamó para pasar un rato hablando como en los viejos tiempos el otro día. Al menos ella no lo había llamado una cita, pero aún así lo había puesto muy nervioso la forma en que Suguu había estado mirando en su dirección los últimos días. Bueno, ¿por qué no empezamos a movernos? La alegre voz de Asuna lo sacó de sus pensamientos, la chica lo arrastró de la mano hacia los jardines del este. Tenemos mucho que alcanzar. Asuna, nos vimos en la escuela ayer. Dejó caer una gota de sudor al jugador incluso mientras seguía el ritmo de la chica. Ninguno de ellos notó como cierta figura que montaba en bicicleta se detuvo a casi 600 metros de ellos, mirando la escena con el ceño fruncido y agarrando con fuerza su manillar. Así que, tenías razón. Están aquí, Shiori-san. La figura de pie en la parte trasera del vehículo suspiró mirando con incertidumbre a la chica llevándola antes de fruncir el ceño ligeramente hacia la pareja que se retiraba. Sí. Te dije que mi red de información funcionaría, Sugua-chan. Acabas de hacer que Asuna-san te diga por error a dónde iba, ¿verdad? Vamos a seguirlos o qué. Preguntó el corredor de información mientras miraba hacia un lado, esquivando la pregunta. Durante los siguientes 30 minutos, ambos adolescentes caminaron tranquilamente por los jardines, disfrutando del clima y de la compañía del otro mientras hablaban alegremente y se hacían preguntas sobre varias cosas que habían estado haciendo o planeando hacer. Sin embargo, nunca se dieron cuenta de que los dos acosadores los seguían, ni de lo oscuras que se volvían sus aulas con cada minuto que pasaba. Ah, esto es bueno. Sonrió Asuna mientras ella y Kazuto se sentaban en uno de los muchos bancos del área, con una lata de té helado en la mano. ¿Te recuerda un poco a los viejos tiempos, eh, sensei? Sí lo hace. Murmuló suavemente el chico mientras miraba al cielo, sus ojos vagaron por un momento hacia la vista del palacio imperial antes de caer sobre la chica de cabello castaño. G, ¿recuerdas cuando pasamos tres días atravesando la jungla principal del tercer piso solo para completar esa misión? Ah, ¿sí? Tu sentido de la orientación no era muy bueno en ese entonces, como el de Saitama. Oye, eso me ofende. Si aprendí a saltar para encontrar direcciones mejor, es solo que esa jungla era demasiado espesa. Medio gritó el chico con fingida molestia, antes de que ambos intercambiaran otra mirada y comenzaran a reírse de nuevo. ¿Qué están diciendo? No puedo oír nada desde aquí. Sugua-chan, estamos a casi 500 metros de ellos, me preocuparía si realmente pudieras escucharlos, murmuró Shiri antes de mirar desesperadamente a la pareja que se reía. Siendo honesta, estaba empezando a perder la esperanza de sus propios sentimientos a medida que pasaba el tiempo, y podía ver al resto de las chicas del gremio pasando por lo mismo. Le gustaba Kirito, Kazuto. Ella realmente lo hizo. No estaba segura de poder asegurar con toda su alma que amaba al chico, pero siendo una adolescente nadie podía culparla por no ser una experta en sus sentimientos. ¿Cuándo había comenzado? Todavía podía recordar al chico engreído de la prueba beta, siempre bromeando o enojándose con ella, y ella riéndose abiertamente con él o de él. Luego, cuando el juego de la muerte que el verdadero Sao había comenzado, en realidad se encontró con su yo real y los poderes locos que había obtenido sin razón aparente, y eso era aún más loco por ser de alguna manera paralelos a los de un manga. Rápidamente, se dio cuenta de que él se convertiría en una fuerza impulsora, un bastión de esperanza. Alguien que pudiera darles a todos la motivación que necesitaban para completar el juego, ¿ya había comenzado, en ese entonces? Podía recordar claramente haber pasado muchos días con el maestro y el discípulo, haciéndose amiga de Asuna y conociendo aún más a ella y a Kirito. Casi sin darse cuenta, el tiempo que pasaba lejos de ellos se hizo cada vez más pequeño, e incluso comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo libre subiendo de nivel aprovechando toda la información que recopilaba, sólo para asegurarse de que no la dejaran. Detrás. Sin embargo, ¿había estado persiguiendo a sus únicos dos verdaderos amigos o persiguiendo algo más? Tal vez fue el día en que investigaron e hicieron esa búsqueda de pesadilla juntos en el piso 22. Todavía podía recordar estar cagada de miedo de esa cosa mientras él actuaba molesto e indiferente, siempre cubriéndola y protegiéndola. Podía recordar cómo no sólo no se quejó, sino que incluso la recibió con una sonrisa incómoda cuando comenzó a quedarse abiertamente con él y su grupo durante todo el incidente de Sachi, cuando anunciaron su intención de formar un gremio, saltó sin dudarlo. La Asociación de Héroes Unidos se convirtió en su familia, su hogar, y cuando se dio cuenta, ya estaba loca por el idiota en blanco y negro. Y, como descubrió más tarde, todas las chicas que lo rodeaban también lo eran. La parte más divertida fue que el tipo no había intentado hacer nada para causar algo así. Acababa de ser el mismo. Como si su mera forma de ser atrajera a la gente hacia él, y se hiciera el deber de hacerlo mejor por ellos. ¿Tal vez era hora de que ella se rindiera? Sabía que probablemente nunca tendría la misma oportunidad que Asuna, incluso si reuniera el coraje para decirle al chico sus sentimientos en su rostro. Demonios, incluso la chica con la que estaba en ese momento tenía más posibilidades con él que ella, y ella era la hermana pequeña del chico, adoptiva, pero aún así. Tal vez sería lo mejor si ella simplemente, el sonido de su teléfono sonando interrumpió su oscuro tren de pensamientos, haciéndola parpadear. Confundida, dejó de mirar hacia la pareja que conversaba para agarrarlo y mirarlo. Argo-chan, no te rindas. Todos pueden ser felices si nos esforzamos lo suficiente. Besos, estrella igual de. Apartando la vista de la pantalla, la mirada de Shiri se disparó de lado a lado y alrededor de ellos a la velocidad del rayo, con los ojos muy abiertos. Temblorosamente, tocó el hombro del cenudo kendoka. Oye, Sugua-chan, le dijiste a Estrea que vendríamos aquí. ¿Eh? ¿Estrea? Confundida, Sugua miró a la chica nerviosa detrás de ella, recordando ociosamente lo raro que era que la actitud de la chica y hacia su hermano adoptivo no hubiera cambiado en lo más mínimo incluso después de besarlo, actuando como si nada hubiera pasado. No, no hablé con ella ayer. ¿Por qué? Hay cámaras por aquí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Estamos en el palacio imperial, después de todo, no voy a poder dormir profundamente nunca más? Ignorante de la confusión que pasaba por la mente de su hermanita oculta, Kazuto miró nerviosamente a Asuna antes de mirar hacia la forma del palacio una vez más. La niña ya había estado en silencio durante casi 30 segundos, y el niño sabía que significaba algo grande. Que la verdadera razón para llamarlo a este lugar iba a ser revelada y griega. Kazuto-kun. Susurró de repente la chica. Hemos pasado por mucho, ¿no es así? Sí, lo tenemos. El jugador asintió lentamente, su voz era uniforme y sería al darse cuenta de que ella no lo llamaba Sensei. Más de lo que podría haber imaginado en mi vida, probablemente. Creo que ya lo he dejado claro antes, pero, te amo, Kazuto-kun. Sonrojándose, la chica de cabello castaño miró hacia abajo antes de estabilizarse y mirarlo directamente. Entonces, es por eso, necesito saber. ¿Qué piensas de mí? La sorpresa llenó el rostro del chico mientras observaba la mirada determinada de Asuna, un extraño fuego ardía detrás de los ojos de la chica. Yo, incluso si dices que solo me ves como tu discípulo o como un buen amigo, lo entenderé. Pero por favor, ¿puedes decírmelo? Hubo un momento de absoluto silencio. Las dos chicas que miraban contuvieron la respiración, habiéndose acercado lentamente hasta que pudieron escuchar lo que decía la pareja. El rostro de Kazuto cambió de sorpresa a culpa. Luego, pareció vacilar por un momento, como si temiera el efecto de lo que estaba a punto de decir, antes de aparentemente resignarse y mirar hacia abajo. Me gustas, Asuna. Mucho. El mundo se congeló. El rostro de Asuna pasó de una sorpresa absoluta a una felicidad total. Shiori hizo una mueca, fuerte, e ignoró el pinchazo que sintió en su corazón para mirar a la joven frente a ella, quien de repente parecía como si su alma hubiera sido aplastada, y se estaba volviendo loca o podía sentir la bicicleta. ¿Temblando de alegría? Se sensei, yo. Pero, me gusta Suguu de la misma manera. El mundo parpadeó. Todos lo hicieron. Asuna, Sugua y Shiori sintieron que sus mentes repentinamente sufrían un error cuando las palabras del chico finalmente se registraron. Oh. Murmularon tontamente tres voces femeninas al mismo tiempo, aunque Kazuto solo podía escuchar una. Yo, yo quería ser honesto, así que lo haré. No, no está bien verte siempre peleando así por mí. No vale la pena Y. No quería ponerte triste, pero esto tiene que fin. Así que sí, me gustan los dos. Suspirando, la voz del jugador de repente parecía mucho más ligera que antes. Puedes insultarme o lo que sea ahora, si quieres. No me quejaré, probablemente me lo merezco, ya veo. Algo más que quiera decir, sensei. Un, encuentro a todas las chicas del gremio muy atractivas. Aventuró Kazuto, decidiendo que ser totalmente honesto probablemente no lo lastimaría más en ese momento. La bocetada resonante que sacó a los dos espectadores de su estupor demostró que estaba equivocado. Parpadeando, el chico de cabello negro se encontró mirando dolorosamente al cielo desde el suelo cubierto de hierba, con un feroz pinchazo en la mejilla derecha. Asuna parpadeó un par de veces antes de mirar su mano levantada como si fuera un objeto totalmente extraño. Entonces, su rostro se torció en una mirada de pánico y culpa mientras miraba al chico. Ah. Yo, yo no quería. Quiero decir, fue un reflejo y. Y estoy acostumbrado a que ni siquiera lo sientas, así que. Aparentemente incapaz de formar correctamente una oración coherente, la chica de cabello castaño se dio la vuelta y salió corriendo lo más rápido que pudo. Me lo merecía totalmente. Sentenció el jugador mientras cerraba los ojos, sintiéndose extremadamente aliviado y extremadamente triste al mismo tiempo. No estaba realmente consciente del sonido de una bicicleta alejándose a toda velocidad o de una voz familiar gritando. De era un. Gracias a la confusión que actualmente atraviesa su cabeza. También necesito decirle la verdad a su gu cuando llegue a casa. A pesar de sus palabras, Kazuto permaneció acostado durante varios minutos antes de finalmente ponerse de pie. Probablemente acababa de perder a su mejor amigo, y probablemente perdería el afecto de su hermana pequeña al final del día, pero sabía que había sido suficiente. No podía soportar ver a las dos chicas que amaba, Dios, finalmente había sido capaz de pensarlo sin temblar, peleando por él cuando sentía que en realidad no se merecía a ninguna de ellas. El chico solo deseaba que el pensamiento no fuera tan deprimente. Con suerte, en algún lugar, alguien estaba teniendo un día peor que él, Behemoth no estaba teniendo un buen día. Había parecido un día de trabajo bastante estándar, cuando había comenzado. Escolta a un pequeño grupo de cazadores por la zona este de un lado a otro. Cobardes como ellos eran los que hacían rentable su trabajo de guardaespaldas, así que en realidad no se quejó de lo larga que había sido la caminata, a pesar de lo extremadamente aburrida que había sido. Solo otro día ganándose el sustento en Gungale Online, el Brimorb más difícil que existe. Entonces, el escuadrón PVP los había atacado. Había estado sonriendo como un loco cuando comenzó, quitándose la capucha y disfrutando de la mirada en los rostros del otro equipo al ver su minigun GM-134, esa mirada de estamos jodidos que tanto amaba, antes de comenzar a desatar el infierno. Sobre ellos, cuando todo salió mal. La primera señal que los casi 10 jugadores de ambos lados recibieron de que algo no iba como debería fue un repentino boom. Luego, Dine, el líder del escuadrón PVP, voló hacia atrás cuando su cabeza explotó, la mirada de asombro en su rostro fue el último equipo que todos vieron antes de que su sombrero de vaquero volara y se rompiera en polígonos, seguido por el resto de su cuerpo. Mierda. Es ella. Gritó el líder del escuadrón que había contratado a Behemoth, haciendo que todos gritaran de pánico y se pusieran a cubierto, mirando a su alrededor y apuntando sus armas como locos. El usuario de la ametralladora era el menos móvil del grupo, en todos los sentidos, por lo que optó por probar suerte y quedarse fuera, ahora que todos podían ver de dónde vendría la línea de predicción, antes de que apareciera sobre la pared, rota detrás de la cual un miembro de su equipo se escondía. Tuvo tiempo suficiente para parpadear antes de que una bala perforante atravesara el aire e hiciera que la pared se derrumbara, el grito detrás de ella y el sonido de los polígonos rompiéndose indicaban que el jugador había terminado incluso antes de que la pared lo aplastara. Behemoth se dio la vuelta y, gritando como un loco, desató todo el poder de su arma mortal en la dirección de donde había venido el disparo, apuntando a todos los puntos altos que podía ver en los edificios en ruinas a casi un kilómetro de distancia. El sonido de otro disparo que pasó por encima de él fue una indicación de que había fallado. La siguiente explosión de llamas ardientes provenientes de la bala incendiaria y los gritos de sorpresa de varios jugadores indicaron que estaba fallando por completo en su trabajo de guardaespaldas. Aún así, había visto de dónde venía ese disparo. Los demás también y, olvidando momentáneamente cualquier rencor que tuvieran hacia uno u otro equipo, todos ellos lanzaron una lluvia de balas o disparos láser en dirección al edificio en ruinas. Casi diez segundos de fuego continuo más tarde, todos se detuvieron, jadeando con fuerza y mirando hacia la estructura salpicada de balas con una mirada de esperanza aliviada. Entonces, el sonido chillón de un motor llenó sus oídos. Sus ojos se abrieron. Todos los jugadores corrieron para tratar de cambiar sus revistas vacías por otras nuevas, incluso cuando el gigante miró conmocionado una volvo que se les acercaba, creciendo cada segundo. Todavía estaba tratando de apuntar correctamente al objetivo que se movía rápidamente cuando aceleró sobre una irregularidad en el camino y voló sobre ellos. La motocicleta de estilo post-apocalíptico parecía ir en cámara lenta sobre los grupos conmocionados, incluso cuando el usuario de la ametralladora miraba con absoluta incredulidad, incapaz de apuntar su arma contra ella mientras pasaba sobre él. Cabalgando sobre él, estaba ella. Su bufanda blanca ondeando locamente detrás de ella. Su ropa ajustada abrazando su figura de una manera casi indecente, dándole movilidad absoluta. Su cabello azul pálido se balanceaba con el viento, incluso como unas gafas azules futuristas, no muy diferentes a las de Behemoth, pero mucho más geniales que las de él, le daban la apariencia de una guerrera cibernética enmascarada de una película de ciencia ficción, o, y también la un gran rifle de francotirador antimaterial que llevaba mano y apuntaba hacia abajo, o, mierda. El sonido explosivo hizo eco en los oídos de todos cuando se disparó el rifle, aparentemente sin siquiera apuntar, y voló en pedazos a uno de los jugadores sorprendidos. Los demás estaban empezando a reaccionar cuando la chica giró el rifle hacia un lado, el sonido del proyectil dentro del cañón cayendo hacia un lado con la acción pareciendo una sentencia de muerte, y disparó de nuevo, haciendo pedazos a una tercera persona. Para cuando el usuario de la ametralladora terminó de darse la vuelta y levantar su arma, no quedaban más jugadores que él y la moto ya estaba tocando el suelo nuevamente, comenzando a alejarse a toda velocidad. Todo esto había sucedido en menos de tres segundos. El hombre también sabía que el cargador del arma de la niña estaba vacío. Con un rugido de rabia, miedo y odio, Behemoth desató su ametralladora directamente contra el vehículo que giraba, su mirada oculta se encontró con el visor de la chica por un instante, antes de que ella saltara de su motocicleta mientras la enviaba a toda velocidad contra su lluvia de balas. El jugador guardaespaldas tuvo suficiente tiempo para parpadear en una mezcla de conmoción y confusión antes de que el vehículo a toda velocidad explote, desatando fuego y una enorme nube de humo negro entre él y su objetivo, el humo virtual en realidad simulaba el olor acre y lo hacía toser. El realismo de todo. Como un ángel de la muerte, la chica de cabello azul salió. Su clara preocupación y conmoción se pintó en sus rostros cuando se volvieron para mirar a Argo, que miraba en dirección al jugador con una mirada preocupada. Entonces, ¿qué estás aquí, poderoso líder? Bromeó Tetsuo mientras miraba al Spriggan, él y los otros chicos también habían notado que algo andaba mal, pero sabiendo que sería mejor no preguntarle a su amigo frente al resto. Pensé que nos íbamos a encontrar en Aincrad más tarde. Sí, bueno, ha habido un pequeño cambio de planes, así que quería aprovechar el hecho de que todos ya estaban aquí para contarles todo. Informó el chico mientras miraba a todos, su mirada un poco hacia abajo mientras se obligaba a sí mismo a mirar también hacia Leafa y Asuna por un momento. En unos días, probablemente no me verás por un par de días, tal vez más. ¿Esperarlo? Preguntó Estrea con total confusión, mirándolo con alarma. ¿Qué qué quieres decir, papá? También cuestionó a una claramente preocupada Yui. Claramente consciente de cómo todos lo miraban repentinamente con confusión, el Spriggan respiró hondo antes de mirar en silencio al cielo. Voy a convertir mi cuenta a otro juego. El silencio reinó en toda el área, incluso Asuna y Leafa tenían miradas de asombro en sus rostros. Entonces, la reacción esperada finalmente llegó. ¿Qué? 13 de septiembre de 2025. Kawagoe, Saitama 14, 30, caminando tranquilamente por una calle, Asada Shino miró distraídamente a su alrededor mientras regresaba a casa, pensando en cuánto había cambiado su vida en los últimos meses. Entrar en Gungale Online y convertirse en Sinon, su progreso con su miedo, los cambios en la escuela, ante eso, su mirada parpadeó hacia la bolsa que cargaba en su espalda, donde descansaba silenciosamente su Boken. Todavía podía recordar las miradas confusas y llenas de incredulidad que recibió cuando, tres días después de su último incidente con Endoro y sus seguidores, entró al salón de clases cargando la bolsa con la espada de madera en su bolso. No había pasado nada y ella había ignorado los extraños susurros que circulaban hasta que, justo antes de irse a casa, su profesora le preguntó si se había unido al club de Kendo o algo así. Ella respondió amablemente que no, que solo llevaba el Boken por motivos personales. El anciano asintió con una mezcla de confusión y preocupación y la dejó ir. Después de todo, no había ninguna ley en Japón que prohibiera a un estudiante que no estaba en un club llevar el arma de práctica inofensiva. Sin embargo, las miradas que vio en el rostro de Endou cuando ella y sus dos amigos regresaron a la escuela dos semanas después, uno con la mano vendada y los otros con cosas similares sobre la nariz, hicieron que valiera la pena. De hecho, la chica descubrió que ya no le importaban los constantes susurros que circulaban, porque habían dejado de ser sobre la chica asesina siniestra y en su lugar habían comenzado a ser sobre porque llevaba un Boken a todos lados. Encontró la duda y la confusión mucho más bienvenidas que la anterior hostilidad y reclusión. Aunque todavía estaba sola, ya no se sentía triste e inoportuna en su aislamiento. Ella era fuerte, después de todo. Todavía no tan fuerte como ella, pero estaba segura de que pronto lo sería. Además, ella tenía, saliendo de sus pensamientos profundos, Shino miró el teléfono que sonaba y contestó con una sonrisa cortés, deteniéndose mientras lo hacía. Sí, Shinkawa-kun. Ah, Asada-san, es genial escucharte. Comentó alegremente Shinkawa-kyouji desde el otro lado de la línea, el chico que le había presentado a la chica de anteojos a Go parecía alegre como siempre cuando hablaban. Solo quería desearte suerte para las preliminares más tarde. Estoy seguro de que lograrás entrar, por supuesto, pero como puedo llegar un poco tarde para verte, ya veo, bueno, gracias por eso de todos modos, Shinkawa-kun. Respondió Shino mientras miraba al cielo en silencio. La bala de las balas. El más fuerte de un gale online se determinó a través del torneo a gran escala, y esta vez estaba decidida de ganarlo. La última vez, en la 2A, estuvo muy cerca de hacerlo, quedando entre esa posición. Si ese maldito Yamikaze no la hubiera atrapado con su loca velocidad, habría podido ganar a pesar de que solo llevaba su espada de confianza y una metralleta. Pero esta vez, sería diferente. Ahora tenía a Ecate, y cuando se combinaba con su espada de fotones, era invencible. Dejó que el recuerdo de cómo había obtenido el ultra raro PGM última ratio Ecate II, el rifle de francotirador que la había convertido de una chica loca con un sable de luz en uno de los jugadores más temidos de Go, volviera a pasar por su mente. Cualquiera que supiera los eventos habría dicho que había tenido una suerte increíble con el bicho que le había permitido derribar inofensivamente la vida de esa mafia absurdamente fuerte desde un lugar donde no podía contraatacar, solo para terminar saltando. Y clavando su espada en su cerebro, solo porque se quedó sin balas, pero sabía que no era algo tan tonto como eso. Así como conocerla no había sido suerte, conseguir a Ecate había sido lo mismo. Destino. Esta vez, cuando ganara la bala de balas, estaría lo suficientemente cerca de su heroína para dejar atrás todos sus miedos. Ella estaba segura de eso. Sin embargo, lo único que la tenía un poco preocupada y triste últimamente, mirando hacia un lado, Shino miró un kiosco de periódicos, un artículo menor en la portada de uno reflejaba irónicamente sus preocupaciones con solo el titular. ¿La chica de la bicicleta se fue? ¿Dónde estás? Susurró en voz baja la chica de anteojos, recordando como los informes sobre la misteriosa heroína habían comenzado a ser cada vez menos hasta que de repente se detuvieron, sin razón aparente. Los más escépticos decían que los que estaban detrás de la leyenda urbana se habían cansado de ella y decidieron dejar de difundirla. Quienes creían de verdad en, y, en algunos casos, habían sido ayudados por, la heroína enmascarada de la bicicleta habían comenzado a debatir las especulaciones más descabelladas. Algunos pensaron que la niña se había cansado de todo y decidió parar. Otros que finalmente había mordido más de lo que podía masticar y que un criminal demasiado grande para ella había terminado por derribarla, o algo peor. Algunas de las teorías más locas incluso decían que la chica de la bicicleta se había ido cabalgando hacia la puesta de sol hacia algún otro lugar donde más la necesitaban. Sin embargo, Shino sabía que la mayor parte eran locuras y tonterías. Como una de las pocas personas que realmente había conocido a la heroína enmascarada, la chica con anteojos sabía que era tan humana como cualquier otra persona, pero, especial. Especial en el sentido de que tenía una fuerza interior que podía eclipsar cualquier cosa que hubiera imaginado, y sus acciones eran tan puras como inquebrantable su determinación. Shino se negó a creer que había sido golpeada, y sabía que la chica de la bicicleta no se había cansado de su trabajo. Las palabras que le había dicho ese día, que la gente como ellos me recuerda por qué hago esto, había sido algo que había grabado en su mente tanto como la revelación de cómo una simple espada podía vencer a cualquier arma poderosa, al igual que como una adolescente podría montar en bicicleta con casco y mascarilla sanitaria y convertirse de verdad en una heroína. Pero eso aún dejaba una sola pregunta que había estado rollendo los rincones de su mente durante los últimos meses, incluso mientras se esforzaba por volverse más fuerte tanto en Go como en el mundo real. ¿Qué había pasado con la chica de la bicicleta que la había hecho dejar de andar salvando a otros y trayendo justicia? Con un suspiro, Shino se obligó a olvidarse de eso y reanudó su camino de regreso a casa. Después de todo, necesitaba prepararse para entrar en las preliminares del Bob. Además, por mucho que lo deseara, no era como si fuera a toparse de cabeza con la respuesta a su pregunta o algo así. Lo único que realmente la preocupaba sobre el próximo bullet of bullets era si no iba a encontrar un verdadero desafío. Después de todo, desde que consiguió a Ekate, era como si ningún enemigo pudiera representar una amenaza para ella, siempre cayendo bajo sus balas o su espada, sin importar cuantas o fuertes fueran. Con suerte, habría alguien que en realidad fuera fuerte y que ella pudiera tomar como un oponente digno esta vez. Al bajarse de su bicicleta, Kazuto miró hacia el hospital central de Toribusu, desde donde Kikuoka le había dicho que iniciaría sesión, y se dirigió al interior mientras soltaba un suspiro cansado y ligeramente deprimido. Hace cuatro días, le tomó un tiempo asegurarles a sus amigos que no renunciaría a algo y que su cambio de juego era algo temporal, debido a un trabajo de investigación que le habían pedido que hiciera. Técnicamente, la verdad, aunque no toda, pero por mucho que el jugador odiara no contarle todo a sus amigos, sabía que Kikuoka, por una vez, tenía razón sobre el hecho de que sería mejor mantener en secreto el problema de The Adun. Además, había visto que todos parecían preocupados incluso sin saberlo, y tenía una idea lo suficientemente buena de por qué como para saber que no necesitaba preocuparlos aún más. Todavía se preguntaba cómo Shugu había descubierto exactamente lo que le había dicho a Asuna ese día en el Palacio Imperial, quizás la chica misma había llamado para decírselo. Pero el punto era que, cuando regresó a casa, su hermana adoptiva ya sabía lo que había dicho. Verdad. La forma en que ella lo había evitado activamente, luego la forma silenciosa en que había actuado en Halo, muy similar a la de Asuna, antes de que él anunciara su trabajo le dijeron mucho, sin mencionar que ella no había respondido cuando él había llamado a la puerta de su habitación para tratar de hablar con ella. Sin embargo, todavía parecía muy preocupada los últimos cuatro días, mirando en su dirección y parecía a punto de decir algo antes de quedarse en silencio cuando comieron. Había notado que Asuna actuaba de manera muy parecida en los descansos de la escuela. Solo esperaba que ninguno de ellos pensara que la situación actual era culpa de ellos, era de él y solo de él, primero enamorándose de ambos y luego dejando que ambos lo besaran y no respondiendo de inmediato. Kazuto solo deseaba que todo pudiera volver pronto a algún tipo de normalidad. Incluso si nunca pudiera estar con las chicas de esa manera, todavía las tenía en un lugar especial en su corazón. Dejando a un lado los sentimientos románticos, seguían siendo su hermana pequeña y su mejor amiga. Si las cosas pudieran volver a ser así, sería lo suficientemente feliz. Además, estaba claro que todos los demás en el gremio estaban siendo afectados por su situación actual, y no quería traer problemas a su segunda familia de ninguna manera, no cuando había jurado protegerlos de cualquier cosa, fue sacado de sus profundos pensamientos por Aki, la enfermera que lo había ayudado en su terapia de rehabilitación después de Shao, quien parecía realmente preocupada de que solo había estado asintiendo distraídamente ante sus preguntas y que no había reaccionado a las burlas que ella tenía. Intentó usar para avergonzarlo. El jugador le aseguró que estaba bien varias veces antes de seguir sus instrucciones, poniéndose los varios dispositivos de monitoreo de vida que ella le señaló, lo que hizo que el chico se preguntara si Kikuoka realmente esperaba que sufriera algún tipo de daño o muriera durante esto. Y colóquese el amúspere ya preparado. Buena suerte, Kirigaya-kun. Le sonrió Aki mientras terminaba de calibrar las máquinas médicas. Cuídate, ¿de acuerdo? Sí, no te preocupes Aki-san. No planeo meterme en nada demasiado peligroso, probablemente. Se lamentó Kazuto, tratando activamente de no pensar en lo mucho que su vida parecía una especie de complot shonen antes de armarse de valor y mirar al techo. Al menos, con un poco de suerte, de tener lo que sea que este pistola de la muerte estaba tratando de hacerlo ayudaría a olvidarse de su actual situación jodida con Asuna y Suguu, está bien, todo listo. Listo cuando lo estés, Kirigaya-kun. Iniciar enlace. Con una ola familiar de colores del arco iris cubriendo su visión, la mente de Kirigaya Kazuto abandonó su cuerpo. Kirito abrió los ojos una vez que terminó de materializarse, la vista metálica y contaminada de SPC Glocken City, que en un momento había sido una enorme nave espacial en la que los humanos regresaron a la Tierra después de cualquier desastre que la dejó como si ahora hubiera terminado, en la tradición del juego, saludó a sus ojos. Bueno, no me gustan mucho los juegos post-apocalípticos, pero supongo que este lugar es un poco genial, murmuró el jugador mientras miraba a su alrededor y luego miraba sus manos, guantes blancos familiares cubriéndolas. Sí, mi adorado mono y capa están conmigo. Además, no parezco ser más alto ni nada, así que ahí van mis esperanzas de que el cambio de juego realmente me dé un aspecto genial o épico. Suspirando mientras caminaba hacia un edificio cercano con paneles más o menos reflectantes a los lados, el pelí negro trató de animarse. Bueno, al menos mi suerte en realidad no ha empeorado y me ha dado una aún más ridícula, ¡qué mierda real! El grito, que llamó la atención de varios jugadores alrededor, estaba totalmente justificado, desde el punto de vista del niño incrédulo, debido a la figura que lo miraba con una mezcla de sorpresa y horror desde el panel de vidrio. Su rostro era exactamente el mismo, como siempre, y de hecho vestía su familiar disfraz de Saitama, pero, está bien, Kirito siempre había sabido que no se veía exactamente masculino. De hecho, estaba seguro de que la mayor parte del respeto que había obtenido por ser un superhéroe en Sao no duraría mucho si alguien supiera que él y Sugu solían ser confundidos como hermanas cuando eran pequeños, y no es que él pensara al respecto, esperaba que su hermana mantuviera el secreto incluso ahora que probablemente lo odiaba, pero eso había sido antes de que su piel se volviera más pálida. Sus pestañas más largas. Su cabello negro ahora fluía por su espalda más allá de sus hombros. Y sus ojos se volvieron de un negro tan brillante que parecían ligeramente violetas. Por primera vez, el mono de aspecto estúpido tuvo el efecto totalmente positivo de ser lo único que impidió que alguien lo confundiera con una chica. Después de todo, ninguna chica con suficiente autoestima usaría eso. No sé cómo, o por qué, pero de alguna manera esto es culpa de Callaba. Murmuró oscuramente el jugador con una ceja crispada. Tiene que ser. No puedo tener tanta suerte tantas veces seguidas, con la cabeza colgando, el chico resignado se dio la vuelta para mirar los edificios altos y oscuros que rodeaban el área, repentinamente consciente de una cosa. Ah, no tener ni puta idea de a dónde se supone que debo ir. La mayor debilidad es Aitama. Honestamente, si el chico hubiera sido el mismo de siempre, se habría molestado en hacer toda la investigación que pudo sobre el juego en los cuatro días que tuvo desde que Kikuoka le pidió que hiciera esto, pero con su estado de ánimo desde su confesión sobre su, estúpido, sentimientos, no había estado exactamente del mejor de los humores, así que sólo había investigado lo suficiente como para conocer la tradición básica del mundo de las armas y un poco sobre las diferentes armas que la gente usaba allí. Sacudiendo la cabeza e ignorando a propósito al tipo que estaba tratando de preguntarle si le vendería su avatar tipo M9 milésimo por un precio considerable, lo cual fue un gran problema, ya que Go era el único Bremorb cuya moneda podía ser intercambiada por dinero real en el mundo real, y viceversa, aunque la mayoría de los jugadores apenas podían pagar su tarifa mensual para seguir jugando, Kirito decidió salir del área en un estallido de super velocidad, dejando a muchas personas confundidas y mirando a su alrededor. Preguntándose a dónde había ido el chico de aspecto femenino y vestido tonto. Veinte minutos después, un borrón blanco y negro se detuvo en medio de un callejón en la ciudad laberíntica, y finalmente comprendió de primera mano lo frustrante que había sido para Saitama no poder llegar a donde estaba el rey del mar de una sola vez. Estoy perdido. Simplemente declaró el jugador antes de suspirar y mirar fuera del callejón, comenzando a caminar a un ritmo normal e ignorando las miradas confusas o extrañas que la mayoría de los jugadores con los que se encontraba le enviaban. Supongo que tendré que pedir direcciones. No era una cuestión de orgullo, en realidad. De hecho, Kirito habría hecho exactamente eso al principio si no fuera porque estaba bastante seguro de que la mayoría de la gente se burlaría o se reiría de él, y aunque por lo general no podía importarle menos lo que pensaran los imbéciles, él era, como dijo repetidamente, no en el mejor de los humores, y no quería arriesgarse a atraer la atención de algún GM golpeando a un jugador en medio de la ciudad. Lamentando el hecho de que esta era la misma razón que le impidió simplemente saltar por encima de un edificio y buscar cualquier lugar que pareciera importante, el chico de cabello negro se detuvo y miró a su alrededor a tiempo para ver un azul pálido. Figura peluda doblando una esquina frente a él. Ah, espera. Gritó el jugador mientras la seguía, sin darse cuenta de cómo todos los demás jugadores en el área habían corrido con miradas aterrorizadas en el momento en que vieron a la niña, quien se detuvo y se dio la vuelta con confusión en sus ojos índigo, que se convirtieron en incredulidad en el momento. Vio al chico extrañamente vestido, llamándola. Un, disculpe, pero, ¿podría ayudarme por favor? Soy nuevo en este juego y estoy un poco, perdido. Sí, podría notar eso, tú, un, Kirito. Y si lo dudas, entonces sí, soy un chico. Inexpresivamente el chico antes de soltar un suspiro deprimido, haciendo que la chica sorprendida parpadeara. Lo siento, no tuve la mejor de las semanas y ahora convertí mi cuenta y terminé luciendo así, se podría decir que estoy un poco nervioso hoy. Veo. Inclinando la cabeza, la chica pareció considerar la apariencia ridícula del jugador por un momento, y Kirito pensó por un momento que parecía que no estaba acostumbrada a hablar abiertamente con otras personas. Supongo que te ayudaré, si no toma mucho. Necesito hacer algo importante en un momento, o, gracias, de verdad. Lo último que necesitaba era arruinar esto también. Murmuró el pelinegro con una sonrisa agradecida, la primera honesta que tenía en cuatro días, antes de ofrecerle su mano a la peli azul, sorprendiéndola aún más. Encantado de conocerte, un, Sinón. Lo mismo aquí, supongo, Kirito. Terminó el francotirador mientras aceptaba el apretón de manos. En el momento en que sus manos se tocaron, ambos adolescentes sintieron por un momento como si una corriente eléctrica les subiera por los brazos. En otro lugar, una figura oscura miraba con una sonrisa siniestra hacia la pantalla de una computadora, donde se mostraban varias imágenes, incluida la de Sinón, antes de girar hacia un amúspede cercano. Por un instante, una máscara plateada con ojos heterocromáticos pareció parpadear en su pantalla antes de desaparecer sin dejar rastro. En su trono por encima de todo, el destino se inclinó hacia adelante, su barbilla metafórica sobre sus manos cruzadas. Se acercaba el momento de que la luz y la oscuridad chocaran, avance del próximo episodio. Saludos a todos ustedes. Soy Behemoth, guardaespaldas a sueldo en Gungale Online, y estoy aquí para darles una vista previa del próximo episodio. La próxima vez en One Punch Gamer. Clash. Punch vs. Bullets. A medida que el héroe con capa se abre paso en el mundo de las armas y se encuentra con un compañero poco probable, tan diferente pero similar a él, la oscuridad y sus sombras se ciernen siniestramente sobre todo, además, si quieres algún tipo de ayuda, llámame. En serio, desde que ese maníaco de Sinón destruyó mi ametralladora, no he conseguido un solo trabajo, y solo acepté hacer esto por fin de la previa.